Voces de Chernóbil, Crónica del futuro, de Svetlana Aleksievich. Nota de Solapas. Svetlana Aleksievich es una prestigiosa periodista y escritora bielorrusa nacida en 1948, cuya obra ofrece un retrato profundamente crítico de la antigua Unión Soviética y de las secuelas que ha dejado en sus habitantes. Su espíritu crítico, su profundo compromiso con los que sufren y su fructífera carrera literaria han sido reconocidos con innumerables galardones, entre los que cabe destacar el Premio Nobel de Literatura, 2015, el Premio Richard Kapuscinski de Polonia, 1996, el Premio Herder de Austria, 1999, el Premio Nacional del Círculo de Críticos de Estados Unidos, 2006, el Premio Médicis de Ensayo en Francia, 2013 y el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, 2013. Es oficial de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Además de este libro, en castellano ha aparecido La guerra no tiene rostro de mujer. Debate, 2015. Alexievich describe de manera muy elocuente la incompetencia, el heroísmo y el dolor. Mediante los monólogos de sus entrevistados, crea una historia que el lector, por muy distante que esté de los acontecimientos, será capaz de palpar. The Daily Telegraph Terribles y grotescas, las historias se consolidan página tras página, como los radionúclidos instalados en los cuerpos de los supervivientes. The New York Times En sus libros es capaz de rescatar lo que quedó bajo los escombros de la historia para escribir con ello una crónica del futuro. Carmen G. de la Cueva Ahora Fin de nota de solapas Nota histórica Belarus Nota de asterisco Denominación oficial de Bielorrusia en dicho país En el texto se respetan las diferentes formas empleadas en ruso, Belarus y Bielorrusia. Nota del traductor Fin de nota Para el mundo somos una tierra incógnita, tierra ignorada, aún por descubrir. Rusia blanca, así suena más o menos el nombre de nuestro país en inglés. Todos conocen Chernóbil, pero en lo que atañe a Ucrania y Rusia, a los bielorrusos aún nos queda contar nuestra historia. Narodnaya, Gazeta 27 de abril de 1996 El 26 de abril de 1986 a la 1 horas 23 minutos 58 segundos una serie de explosiones destruyeron el reactor y el edificio del cuarto bloque energético de la Central Eléctrica Atómica, CEA, de Chernóbil situada cerca de la frontera bielorrusa La catástrofe de Chernóbil se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX Para la pequeña Belarus con una población de 10 millones de habitantes representó un cataclismo nacional Si bien los bielorrusos no tienen ni una sola central atómica en su territorio Belarus seguía siendo un país agrícola con una población eminentemente rural Durante los años de la Gran Guerra Patria los nazis alemanes destruyeron en tierras bielorrusas 619 aldeas con sus pobladores Después de Chernóbil el país perdió 485 aldeas y pueblos 70 de ellos están enterrados bajo tierra para siempre Durante la guerra murió uno de cada cuatro bielorrusos Hoy uno de cada cinco vive en un territorio contaminado Se trata de 2.100.000 personas de las que 700.000 son niños Entre las causas del descenso demográfico la radiación ocupa el primer lugar En las regiones de Gómel y Mogilíov las más afectadas por el accidente de Chernóbil la mortalidad ha superado a la natalidad en un 20% Como consecuencia de la catástrofe se han arrojado a la atmósfera 50 por 10 elevado a las 6 curios de radionúclidos De ellos el 70% ha caído sobre Belarús El 23% de su territorio está contaminado con radionúclidos de una densidad superior a un curio por kilómetro cuadrado de cesio-137 A modo de comparación En Ucrania se ha contaminado el 4,8% del territorio En Rusia el 0,5% La superficie de las tierras cultivables que tienen una concentración radiactiva de 1 o más curios por kilómetro cuadrado representa 1,8 millones de hectáreas De Estroncio, 90 con una concentración de 0,3 curios por kilómetro cuadrado o más cerca de medio millón de hectáreas Se han eliminado del uso agrícola 264.000 hectáreas Belarús es tierra de bosques pero el 26% de ellos y más de la mitad de sus prados situados en los cauces de los ríos Pripyat, Dneper y Soz se encuentran en las zonas de contaminación radiactiva Debido a la constante acción de pequeñas dosis de radiación cada año crece el número de enfermos de cáncer así como de personas con deficiencias mentales disfunciones neuropsicológicas y mutaciones genéticas Chernobyl Belarúskaya enciclopedia 1996 páginas 7, 24, 49, 101 y 149 Según diversas observaciones el 26 de abril de 1986 se registraron niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Austria y Rumanía el 30 de abril en Suiza y el norte de Italia el 1 y 2 de mayo en Francia, Bélgica, Países Bajos Gran Bretaña y el norte de Grecia el 3 de mayo en Israel, Kuwait, Turquía Proyectadas a gran altura las sustancias gaseosas volátiles se dispersaron por todo el globo terráqueo el 2 de mayo se registró su presencia en Japón el 4 de mayo en China el 5 en India el 5 y el 6 de mayo en Estados Unidos y Canadá bastó menos de una semana para que Chernobyl se convirtiera en un problema para todo el mundo Consecuencias de la avería de Chernobyl en Belarus Minsk Escuela Superior Internacional de Radioecología Sáharov, 1992, p. 82 El cuarto reactor la instalación denominada Refugio sigue guardando en sus entrañas de plomo y hormigón armado como antes cerca de 200 toneladas de material nuclear el combustible se mezcló además en parte con el grafito y el hormigón nadie sabe qué ocurre hoy con este combustible El sarcófago se construyó de manera precipitada se trata de una construcción única en su género quizá los ingenieros petersburgueses que la diseñaron puedan sentirse orgullosos de ella debía mantenerse en funcionamiento durante 30 años sin embargo los técnicos montaron la instalación a distancia las planchas se unían con la ayuda de robots y de helicópteros de ahí que haya grietas en la actualidad según algunas fuentes la superficie total de las zonas defectuosas y agrietadas supera los 200 metros cuadrados por lo que siguen desprendiéndose aerosoles radiactivos si el viento sopla del norte entonces en el sur se detecta actividad radiactiva con uranio, plutonio y cesio más aún en los días de sol con la luz apagada se ven columnas de luz que caen del techo en la sala del reactor ¿qué es esto? también la lluvia entra dentro del reactor y cuando el agua cae sobre la masa de combustible es posible una reacción en cadena el sarcófago es un difunto que respira respira muerte ¿cuánto tiempo aguantará? nadie sabe dar una respuesta a este interrogante hasta hoy es imposible aproximarse a muchos de los nudos y construcciones para establecer su grado de seguridad en cambio todo el mundo comprende lo siguiente la destrucción del refugio daría lugar a unas consecuencias aún más terribles que las que se produjeron en 1986 Ogonioc, número 17 abril de 1996 antes de Chernóbil por cada 100.000 habitantes de Belarus se producían cerca de 82 casos de enfermedades oncológicas hoy las estadísticas son las siguientes por cada 100.000 habitantes hay 6.000 enfermos esto quiere decir que se han multiplicado por 74 en los últimos 10 años la mortalidad ha crecido en un 23,5% de cada 14 personas solo una muere de viejo y por lo general se trata de individuos en edad de trabajar de entre 46 y 50 años en las regiones más contaminadas tras un examen médico se ha establecido que de cada 10 personas 7 están enfermas al visitar las aldeas uno se sorprende de ver cómo ha crecido el espacio ocupado por los cementerios hoy en día aún se desconocen muchas cifras se mantienen en secreto tan monstruosas son la Unión Soviética mandó al lugar de la catástrofe 800.000 soldados de reemplazo y liquidadores nota de asterisco llamados a filas la edad media de estos últimos era de 33 años nota de asterisco denominación que se dio a los encargados de liquidar las consecuencias del accidente de Chernóbil nota del traductor fin de nota y a los muchachos se los llevaron directamente del pupitre al cuartel sólo en las listas de los liquidadores de Belarús constan 115.493 personas según datos del Ministerio de Sanidad desde 1990 hasta 2003 han fallecido 8.553 liquidadores dos personas al día así empezó la historia en las cabeceras de los periódicos soviéticos y extranjeros aparecen reportajes sobre el juicio de los acusados por la catástrofe de Chernóbil en cambio ahora imagínense un edificio de cinco plantas una casa sin habitantes pero con sus enseres los muebles, la ropa objetos que ya nadie podrá usar de nuevo nunca ¿por qué esta casa está en Chernóbil? pues justamente en una de esas casas muertas de la ciudad las personas encargadas de llevar a cabo el juicio a los acusados de la avería nuclear ofecían una pequeña conferencia a la prensa en las más altas instancias en el comité central del PECUS se decidió que la causa debía examinarse en el propio lugar del delito en el propio Chernóbil el juicio se celebró en el edificio de la Casa de la Cultura Local en el banquillo de los acusados había seis personas el director de la Central Atómica Víctor Briujanov el ingeniero jefe Nicolai Formin el segundo ingeniero jefe Anatoli Dyatlov el jefe del turno Boris Rogotskin el jefe del taller del reactor Alexander Kovalenko y el inspector del Servicio Estatal de Inspección de Energía Atómica de la URSS Yuri Laushkin Los asientos destinados al público estaban vacíos solo se veían periodistas de todos modos tampoco vivía ya nadie en el lugar la ciudad estaba cerrada por ser una zona de control radiactivo severo no sería por esta misma razón por la que se escogió el lugar cuantos menos testigos mejor menos ruido habría no se veían ni cámaras ni periodistas extranjeros como es natural todos querían que se hubieran sentado en el banquillo de los acusados las decenas de funcionarios responsables incluidos los de Moscú también el estamento científico de aquel momento debería haber cargado con su responsabilidad pero se conformaron con los guardagujas sentencia a Viktor Bruhanov Nicolai Formin y Anatoli Dyatlov les cayeron 10 años a cada uno para el resto las penas fueron más cortas en conclusión Anatoli Dyatlov y Yuri Laushkin murieron a consecuencia de las radiaciones el ingeniero jefe Nicolai Formin perdió la razón en cambio el director de la central Viktor Bruhanov cumplió la condena de principio a fin los 10 años enteros lo fueron a recibir sus familiares y unos cuantos periodistas el acontecimiento pasó desapercibido el exdirector vive en Kiev donde trabaja de simple oficinista en una empresa así acaba la historia en breve Ucrania emprenderá una obra de gran envergadura sobre el sarcófago que cubrió en 1986 el destruido cuarto bloque de la CEA de Chernóbil aparecerá un nuevo refugio que se llamará Arca dentro de poco 28 países donantes destinarán a este proyecto unas inversiones iniciales de capital que superan los 768 millones de dólares el nuevo sarcófago deberá durar no ya 30 sino 100 años y ha sido diseñado con un tamaño mucho mayor porque debe ofrecer un volumen suficiente para que se puedan realizar los trabajos necesarios para sepultar de nuevo los residuos se necesitan unos cimientos colosales de hecho se prevé la construcción de material rocoso artificial hecho a base de columnas y planas de hormigón a continuación habrá que preparar el depósito al que se trasladarán los residuos radiactivos extraídos del viejo sarcófago para la cobertura superior se empleará acero de alta calidad capaz de resistir las radiaciones gamma solo de metal harán falta 18.000 toneladas el Arca se convertirá en una instalación sin precedentes en la historia de la humanidad en primer lugar sorprende en sus proporciones su doble cobertura alcanzará los 1.509 metros de altura y por su estética se asemejará a la Torre Eiffel de informaciones recogidas de publicaciones bielorrusas en internet entre los años 2002 y 2005 una solitaria voz humana no sé de qué hablar ¿de la muerte o del amor? ¿o es lo mismo? ¿de qué? nos habíamos casado no hacía mucho aún íbamos por la calle agarrados de la mano hasta cuando íbamos de compras siempre juntos yo le decía a te quiero pero aún no sabía cuánto le quería ni me lo imaginaba vivíamos en la residencia de la unidad de bomberos donde él trabajaba en el piso de arriba junto a otras tres familias jóvenes con una sola cocina para todos y en el bajo estaban los coches unos camiones de bomberos rojos este era su trabajo yo siempre estaba al corriente dónde se encontraba, qué le pasaba en mitad de la noche oí un ruido gritos miré por la ventana él me vio cierra las ventanillas y acuéstate hay un incendio en la central volveré pronto no vi la explosión solo las llamas todo parecía iluminado el cielo entero unas llamas altas y hollín un calor horroroso y él seguía sin regresar el hollín se debía a que ardía el alquitrán el techo de la central estaba cubierto de asfalto sobre el que la gente andaba como él después recordaría como si fuera resina sofocaban las llamas y él mientras reptaba subía hacia el reactor tiraban el grafito ardiente con los pies acudieron allí sin los trajes de lona se fueron para allá tal como iban en camisa nadie les advirtió era un aviso de un incendio normal las cuatro las cinco las seis a las seis teníamos la intención de ir a ver a sus padres para plantar patatas desde la ciudad de Pripyat hasta la aldea de Speritsie donde vivían sus padres hay cuarenta kilómetros íbamos a sembrar a arar era su trabajo favorito su madre recordaba a menudo que ni ella ni su padre querían dejarlo marchar a la ciudad incluso le construyeron una casa nueva pero se lo llevaron al ejército sirvió en Moscú en las tropas de bomberos y cuando regresó solo quería ser bombero ninguna otra cosa calla a veces me parece oír su voz oírle vivo ni siquiera las fotografías me producen tanto efecto como la voz pero nunca me llama ni en sueños soy yo quien lo llama a él las siete a las siete me comunicaron que estaba en el hospital corrí hacia allí pero el hospital ya estaba acordonado por la milicia no dejaban pasar a nadie solo entraban las ambulancias los milicianos gritaban los coches están irradiados no os acerquéis no solo yo vinieron todas a las mujeres todas cuyos maridos habían estado aquella noche en la central corrí en busca de una conocida que trabajaba como médico en aquel hospital la agarré de la bata cuando salía de un coche déjame pasar no puedo está mal todos están mal yo la tenía agarrada solo quiero verlo bueno me dice corre quince o veinte minutos lo vi estaba hinchado todo inflamado casi no tenía ojos leche mucha leche me dijo mi conocida que beba al menos tres litros él no toma leche pues ahora la tendrá que beber muchos médicos enfermeras y especialmente las auxiliares de aquel hospital al cabo de un tiempo se pondrían enfermas morirían pero entonces nadie lo sabía a las diez de la mañana murió el técnico Shishenok fue el primero el primer día luego supimos que bajo los escombros se había quedado otro Valera Jodemchuk no lograron sacarlo lo emparedaron con el hormigón pero entonces aún no sabíamos que todos ellos serían solo los primeros le pregunto Basia nota de asterisco diminutivo de Vasili nota del traductor fin de nota ¿qué hago? vete de aquí vete estás esperando un niño estoy embarazada es cierto pero ¿cómo lo voy a dejar? él me pide vete salva al crío primero te tengo que traer leche y luego ya veremos llega mi amiga Tania Kibenok su marido está en la misma sala ha venido con su padre que tiene coche nos subimos al coche y vamos a la aldea más cercana por leche a unos tres kilómetros de la ciudad compramos muchas garrafas de tres litros de leche seis para que hubiera para todos pero la leche les provocaba unos vómitos terribles perdían el sentido sin parar y les pusieron el gota a gota los médicos nos aseguraban no sé por qué que se habían envenenado con los gases nadie hablaba de la radiación entre tanto la ciudad se llenó de vehículos militares se cerraron todas las carreteras se veían soldados por todas partes dejaron de circular los trenes de cercanías los expresos lavaban las calles con un polvo blanco me alarmé ¿cómo iba a conseguir llegar al pueblo al día siguiente para comprarle leche fresca? nadie hablaba de la radiación solo los militares iban con caretas la gente de la ciudad llevaba su pan de las tiendas las bolsas abiertas con los bollos en los estantes había pasteles la vida seguía como de costumbre solo lavaban las calles con un polvo por la noche no me dejaron entrar en el hospital había un mar de gente en los alrededores yo estaba frente a su ventana él se cercó a ella y me gritó algo se le veía tan desesperado entre la muchedumbre alguien entendió lo que decía que aquella noche se los llevaban a Moscú todas las esposas nos arremolinamos en un corro y decidimos nos vamos con ellos dejadnos estar con nuestros maridos no tenéis derecho quisimos abrirnos paso a golpes a arañazos los soldados los soldados ya habían formado un doble cordón y nos impedían pasar a empujones entonces salió el médico y nos confirmó que se los llevaban aquella misma noche en avión a Moscú que debíamos traerles ropa la que llevaban en la central se había quemado los autobuses ya no funcionaban y fuimos a pie corriendo a casa cuando volvimos con las bolsas el avión ya se había marchado nos engañaron a propósito para que no gritáramos ni lloráramos llegó la noche a un lado de la calle autobuses cientos de autobuses ya estaban preparando la evacuación de la ciudad y el otro centenares de coches de bomberos los trajeron de todas partes toda la calle cubierta de espuma blanca íbamos pisando aquella espuma gritando y maldiciendo por la radio dijeron que evacuarían la ciudad para tres o a lo mejor cinco días llévense consigo ropa de invierno y de deporte porque van a vivir en el bosque en tiendas de campaña la gente hasta se alegró nos mandan al campo allí celebraremos la fiesta del primero de mayo algo inusual la gente preparaba carne asada para el camino y compraban vino se llevaban las guitarras los magnetófonos las maravillosas fiestas de mayo solo lloraban las mujeres a cuyos maridos les había pasado algo no recuerdo el viaje cuando vi a su madre fue como si despertara mamá Basia está en Moscú se lo llevaron en un vuelo especial acabamos de sembrar el huerto patatas coles y a la semana evacuaría en la aldea quién lo iba a saber por la noche tuve un ataque de vómito era mi sexto mes de embarazo me sentía tan mal esa noche soñé que me llamaba mientras estuvo vivo me llamaba en sueños Liuzia Liuzia pero una vez que murió ni una sola vez no me llamó ni una sola vez llora me levanté por la mañana y me dije me voy sola a Moscú yo que ¿a dónde vas a ir en tu estado? me dijo llorando su madre también se vino conmigo mi padre será mejor que te acompañe sacó todo el dinero de la libreta todo el que tenían todo no recuerdo el viaje también se me borró de la cabeza todo el camino en Moscú preguntamos al primer miliciano que encontramos a qué hospital habían llevado a los bomberos de Chernobyl y nos lo dijo yo hasta me sorprendí de ello porque nos habían asustado no os lo dirán es un secreto de estado ultra secreto a la clínica número 6 a la Shukinskaya en el hospital que era una clínica especial de radiología no dejaban entrar sin pases le di dinero a la vigilante de guardia y me dijo pasa me dijo a qué piso debía ir no sé a quién más le supliqué le imploré lo cierto es que ya estaba en el despacho de la jefa de la sección de radiología Angelina Vasilyevna Guskova entonces aún no sabía cómo se llamaba no se me quedaba nada en la cabeza lo único que sabía era que debía verlo encontrarlo ella me preguntó enseguida pero alma de dios criatura tiene usted hijos cómo iba a decirle la verdad estaba claro que tenía que esconderle mi embarazo no me lo dejaría ver menos mal que soy delgadita y no se me nota nada sí le contesto ¿cuántos? pienso he de decirle que dos si solo es uno tampoco me dejará pasar un niño y una niña bueno si son dos no creo que vayas a tener más ahora escucha su sistema nervioso central está dañado por completo la médula está completamente dañada bueno pensé se volverá algo más nervioso y óyeme bien si te pones a llorar te mando el instante para casa está prohibido que os abracéis y que os beséis no te acerques mucho te doy media hora pero yo ya sabía que no me iría de allí si me iba sería con él me lo había jurado a mí misma entro los veo sentados sobre las camas jugando las cartas riendo vasia lo llaman se da la vuelta vaya hasta aquí me ha encontrado estoy perdido daba risa verlo con su pijama de la talla 48 el que usa una 52 las mangas cortas los pantalones pero ya le había bajado la hinchazón de la cara les inyectaban no sé qué solución tú perdido le pregunto y el que ya quiere abrazarme sentadito la médico no lo deja acercarse a mí nada de abrazos aquí no sé cómo pero nos lo tomamos a broma y al momento todos se acercaron a nosotros vinieron hasta de las otras salas todos eran de los nuestros de Pripyat porque habían sido 28 los que habían traído en avión ¿qué hay de nuevo? ¿qué pasa en la ciudad? yo les cuento que han empezado a evacuar a la gente que se llevan fuera a toda la ciudad durante unos tres o cinco días los chicos se callaron pero también había allí dos mujeres una de ellas estaba de guardia en la entrada el día del accidente y la mujer rompió a llorar Dios mío allí están mis hijos ¿qué va a ser de ellos? yo tenía ganas de estar a solas con él bueno aunque solo fuera un minuto los muchachos se dieron cuenta de la situación y cada uno se inventó un pretexto para salir al pasillo entonces lo abracé y lo besé él se apartó no te sientes cerca coge una silla todo eso son bobadas le dije quitando la importancia ¿viste dónde se produjo la explosión? ¿qué es lo que pasó? porque vosotros fuisteis los primeros en llegar lo más seguro es que haya sido un sabotaje alguien lo habrá hecho a propósito todos los chicos piensan lo mismo entonces decían eso y lo creían de verdad al día siguiente cuando llegué ya los habían separado cada uno en una sala aparte les habían prohibido categóricamente salir al pasillo hablarse se comunicaban golpeando la pared punto raya punto raya punto los médicos lo justificaron diciendo que cada organismo reacciona de manera diferente a las dosis de radiación de manera que lo que uno aguanta puede que no lo resista otro allí donde estaban ellos hasta las paredes reaccionaban al geiger a derecha e izquierda y en el piso de abajo sacaron a todo el mundo de allí no dejaron ni a un solo paciente por debajo y por encima tampoco nadie viví tres días en casa de unos conocidos de moscú mis conocidos me decían coge la cazuela coge la olla coge todo lo que necesites no sientas vergüenza así resultaron ser estos amigos así eran y yo hacía una sopa de pavo para seis personas para seis de nuestros muchachos los bomberos del mismo turno todos estaban de guardia aquella noche bachuk kibenok titenok pravik tichura en la tienda les compré a todos pasta de dientes cepillos jabón no había nada de esto en el hospital les compré toallas pequeñas ahora me admiro de aquellos conocidos míos tenían miedo por supuesto no podían dejar de tenerlo ya corrían todo tipo de rumores pero de todos modos se prestaban a ayudarme coge todo lo que necesites cógelo y él como está como se encuentran todos saldrán con vida con vida calla en aquellos días me topé con mucha gente buena no los recuerdo a todos el mundo se redujo a un solo punto se achicó a él solo a él recuerdo a un auxiliar ya mayor que me fue preparando algunas enfermedades no se curan debes sentarte a su lado y acariciarle la mano por la mañana temprano voy al mercado de allí a casa de mis conocidos y preparo el caldo hay que rellarlo todo desmenuzarlo repartirlo en porciones uno me pidió tráeme una manzana con seis botes de medio litro siempre para seis y para el hospital me quedo allí hasta la noche y luego de nuevo a la otra punta de la ciudad ¿cuánto hubiera podido resistir? pero a los tres días me ofrecieron quedarme en el hotel destinado al personal sanitario en los terrenos del propio hospital Dios mío qué felicidad pero allí no hay cocina ¿cómo voy a prepararles la comida? ya no tiene que cocinar sus estómagos han dejado de asimilar alimentos él empezó a cambiar cada día me encontraba con una persona diferente a la del día anterior las quemaduras las quemaduras le salían hacia afuera aparecían en la boca en la lengua en las mejillas primero eran pequeñas llagas pero luego fueron creciendo las mucosas se le caían a capas como si fueran unas películas blancas el color de la cara y el del cuerpo azul rojo de un gris parduzco y sin embargo todo en él era tan mío tan querido es imposible contar esto es imposible escribirlo ni siquiera soportarlo lo que te salvaba era el hecho de que todo sucedía de manera instantánea de forma que no tenías ni que pensar no tenías tiempo ni para llorar lo quería tanto aún no sabía cuánto lo quería justo nos acabábamos de casar aún no nos habíamos saciado el uno del otro vamos por la calle él me coge en brazos y se pone a dar vueltas y me besa me besa y la gente que pasa ríe el curso clínico de una dolencia aguda de tipo radiactivo dura 14 días a los 14 días el enfermo muere ya el primer día que pasé en el hotel los dosimetristas me tomaron una medida la ropa la bolsa el monedero los zapatos todo ardía me lo quitaron todo hasta la ropa interior lo único que no tocaron fue el dinero a cambio me entregaron una bata de hospital de la talla 56 a mí que tengo una 44 y unas zapatillas del 43 en lugar de mi 37 la ropa me dijeron puede que se la devolvamos o puede que no porque será difícil que se pueda limpiar y así con ese aspecto me presenté ante él se asustó madre mía ¿qué te ha pasado? aunque yo a pesar de todo me las arreglaba para hacerle un caldo colocaba el hervidor dentro del bote de vidrio y echaba allí los pedazos de pollo muy pequeños luego alguien me prestó su cazuela creo que fue la mujer de la limpieza o la vigilante del hotel otra persona me dejó una tabla en la que cortaba el perejil fresco con aquella bata no podía ir al mercado alguien me traía la verdura pero todo era inútil ni siquiera podía beber ni tragar un huevo crudo y yo que quería llevarle algo sabroso como si eso hubiera podido ayudar un día me acerqué a correos chicas les pedí tengo que llamar urgentemente a mis padres a Ivano Frankovsk se me está muriendo aquí el marido por alguna razón enseguida adivinaron de dónde y quién era mi marido y me dieron línea inmediatamente aquel mismo día mi padre mi hermana y mi hermano tomaron el avión para Moscú me trajeron mis cosas dinero era el 9 de mayo él siempre me decía no te imaginas lo bonita que es Moscú sobre todo el día de la victoria cuando hay fuegos artificiales quiero que lo veas algún día estoy a su lado en la sala él abre los ojos es de día o de noche son las 9 de la noche abre la ventana van a empezar los fuegos artificiales abrí la ventana era un séptimo piso toda la ciudad ante nosotros y un ramo de luces encendidas se alzó en el cielo esto sí que te prometí que te enseñaría Moscú igual que te prometí que todos los días de fiesta te regalaría flores miro hacia él y veo que saca de debajo de la almohada tres claveres le había dado dinero a la enfermera y ella había comprado las flores me cerqué a él y lo besé amor mío cuánto te quiero y él que se me pone protestón y me dice ¿qué te han dicho los médicos? no se me puede abrazar ni se me puede besar no me dejaban abrazarlo pero yo yo lo incorporaba lo sentaba le cambiaba las sábanas le ponía el termómetro se lo quitaba le ponía y le quitaba la cuña lo aseaba me pasaba la noche a su lado vigilando cada uno de sus movimientos cada suspiro menos mal que fue en el pasillo y no en la sala la cabeza me empezó a dar vueltas y me agarré a la repisa de la ventana en aquel momento pasó por allí un médico que me sujetó de la mano y de pronto ¿está usted embarazada? no, no me susté tanto tenía miedo de que alguien nos oyera no me engañe me dijo en un suspiro me sentí tan perdida que ni se me ocurrió contestarle al día siguiente me dijeron que fuera a ver a la médico jefe ¿por qué me ha engañado? me preguntó en tono severo no tenía otra salida si le hubiera dicho la verdad ustedes me habrían mandado a casa fue una mentira piadosa pero es que no ve lo que ha hecho sí pero a cambio estoy a su lado criatura alma de Dios toda mi vida le estaré agradecida a Angelina Vasiliev Naguskova toda mi vida también vinieron otras esposas pero no las dejaron entrar estuvieron conmigo sus madres a las madres sí les dejaban pasar la de Volodya Pravic no paraba de rogarle a Dios llévame mejor a mí el profesor estadounidense el doctor Gale fue el quien hizo la operación de trasplante de médula me consolaba hay esperanzas pocas pero las hay un organismo tan fuerte un joven tan fuerte llamaron a todos sus parientes dos hermanas vinieron de Belarus un hermano de Leningrado donde hacía el servicio militar la hermana pequeña Natasha de catorce años lloraba mucho y tenía miedo pero su médula resultó ser la mejor se queda callada ahora puedo contarlo antes no podía he callado durante diez años diez años calla cuando Basia se enteró de que le sacarían médula espinal a su hermana menor se negó en redondo prefiero morir no la toquéis es pequeña la mayor liuda tenía veintiocho y además era enfermera sabía de qué se trataba lo que haga falta para que viva dijo yo vi la operación estaban echados el uno junto al otro en dos mesas en el quirófano había una gran ventana la operación duró dos horas cuando acabaron quien se sentía peor era liuda más que mi marido tenía en el pecho dieciocho inyecciones y le costó mucho salir de la anestesia aún sigue enferma le han dado la invalidez había sido una muchacha guapa fuerte no se ha casado yo iba corriendo de una sala a otra de verlo a él a visitarla a ella él no se encontraba en una sala normal sino en una cámara hiperbárica especial tras una cortina transparente donde estaba prohibido entrar había unos instrumentos especiales para sin atravesar la cortina ponerle las inyecciones meterle los catéteres y todo con unas ventosas con unas tenazas que yo aprendí a manejar a extraer de allí y llegar hasta él junto a su cama había una silla pequeña entonces empezó a encontrar tan mal que ya no podía separarme de él ni un momento me llamaba constantemente Liusia ¿dónde estás? Liusia no paraba de llamarme las otras cámaras hiperbáricas en que se encontraban nuestros muchachos las cuidaban unos soldados porque los sanitarios civiles se negaron a ello pedían unos trajes aislantes los soldados sacaban las cuñas limpiaban el suelo cambiaban las sábanas lo hacían todo ¿de dónde salieron aquellos soldados? no lo pregunté solo existía él él y cada día oía ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto Tishura ha muerto Titenok ha muerto como martillazos en la sien hacía entre 25 y 30 deposiciones al día con sangre y mucosidad la piel se le empezó a resquebrajar por las manos por los pies todo su cuerpo se cubrió de forúnculos cuando movía la cabeza sobre la almohada se le quedaban mechones de pelo y todo eso lo sentía tan mío tan querido yo intentaba bromear hasta es más cómodo no te hará falta peine poco después les cortaron el pelo a todos a él lo afeité yo misma quería hacerlo todo yo si lo hubiera podido resistir físicamente me hubiera quedado las 24 horas a su lado me daba pena perderme cada minuto un minuto y así y todo me dolía perderlo calla largo rato vino mi hermano y se asustó no te dejaré volver allí mi padre que le dice a esta no la vas a dejar si es capaz de entrar por la ventana o por la escalera de incendios un día me voy regreso y sobre la mesa tiene una naranja grande no amarilla sino rosada él sonríe me la han regalado quédatela pero la enfermera me hace señas a través de la cortina de que la naranja no se puede comer en cuanto algo permanece a su lado un tiempo no es que no se pueda comer es que hasta tocar lo da miedo venga cómetela me pide si a ti te gustan las naranjas cojo la naranja con una mano y él entre tanto cierra los ojos y se queda dormido todo el rato le ponían inyecciones para que durmiera narcóticos la enfermera me mira horrorizada como diciendo ¿qué será de mí? yo estaba dispuesto hacer lo que fuera para que él no pensara en la muerte ni sobre lo horrible de su enfermedad ni que yo le tenía miedo hay un fragmento de una conversación lo guardo en la memoria alguien intenta convencerme no debe usted olvidar que lo que tiene delante ya no es su marido un ser querido sino un elemento radiactivo con un gran poder de contaminación no sea usted suicida recobre la sensatez pero yo estoy como loca lo quiero lo quiero él dormía y yo le susurraba te amo iba por el patio del hospital te amo llevaba el orinal te amo recordaba como vivíamos antes en nuestra residencia él se dormía por la noche solo después de cogerme de la mano tenía esa costumbre mientras dormía cogerme de la mano toda la noche en el hospital también yo le cogía la mano y no la soltaba es de noche silencio estamos solos me mira atentamente fijo muy fijo y de pronto me dice que ganas tengo de ver a nuestro hijo como es como lo llamaremos bueno eso ya lo decidirás tú porque yo sola o es que no somos dos vale si es niño que sea basia y si es niña natasha como que basia yo ya tengo un basia tú y no quiero otro aún no sabía cuánto lo quería solo existía él solo él estaba ciega ni siquiera notaba los golpecitos de debajo del corazón aunque ya estaba en el sexto mes creía que mi pequeña al estar dentro de mí estaba protegida mi pequeña ningún médico sabía que yo dormía con él en la cámara hiperbárica no se les pasaba por la cabeza las enfermeras me dejaban pasar al principio también me querían convencer eres joven cómo se te ocurre si esto ya no es un hombre es un reactor nuclear os quemaréis los dos y yo corría tras ellas como un perrito me quedaba horas enteras ante la puerta les rogaba les imploraba y entonces ellas decían que te parta un rayo estás loca perdida por la mañana antes de las ocho cuando empezaba la ronda de visitas médicas me hacían señas desde detrás de la cortina corre y yo me iba durante una hora al hotel pues desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche tenía pase las piernas se me pusieron azules hasta las rodillas se me hincharon de tan cansada que me encontraba mi alma era más fuerte que mi cuerpo mi amor mientras yo estaba con él no lo hacían pero cuando me iba lo fotografiaban sin ropa alguna desnudo solo con una sábana ligera por encima yo cambiaba cada día esa sábana aunque al llegar la noche estaba llena de sangre lo incorporaba y en las manos se me quedaban pedacitos de su piel se me pegaban yo le suplicaba cariño ayúdame apóyate en el brazo sobre el codo todo lo que puedas para que alise la cama para que te quite las costuras los pliegues cualquier costurita era una herida en su piel me corté las uñas hasta hacerme sangre para no herirlo ninguna de las enfermeras se decidía a acercarse a él ni a tocarlo si hacía falta algo me llamaban y ellos ellos en cambio lo fotografiaban decían que era para la ciencia les hubiera echado a patadas a todos de allí les hubiera gritado y les hubiera pegado como se atrevían era todo mío lo que más quería si hubiera podido impedirles entrar si hubiera podido salgo de la sala al pasillo y me guío por la pared por el sofá porque no veo nada paro a la enfermera de guardia y le digo se está muriendo y ella me dice ¿y qué esperabas? ha recibido mil seiscientos rohengen cuando la dosis mortal es de cuatrocientos a ella también le daba pena pero de otra manera en cambio para mí él era todo mío lo que más quería cuando murieron todos repararon el hospital quitaron el yeso de las paredes arrancaron el parqué y lo tiraron la madera prosigo lo último lo recuerdo a fogonazos a fragment todo se desvanece una noche estoy sentada a su lado en una silla eran las ocho de la mañana vas ya salgo un rato voy a descansar un poco él abre y cierra los ojos me deja ir en cuanto llego al hotel a mi habitación y me acuesto en el suelo no podía echarme la cama de tanto que me dolía todo llega un auxiliar ve corre a verlo te llamas sin parar pero aquella mañana Tania Kibenok me lo había pedido con tanta insistencia me había rogado vamos juntas al cementerio sin ti no soy capaz aquella mañana enterraban a Vitya Kibenok y a Volodya Pravic éramos amigos de Vitya dos familias amigas un día antes de la explosión nos habíamos fotografiado juntos en la residencia qué guapos se veía a nuestros maridos alegres el último día de nuestra vida pasada la época anterior a Chernobyl qué felices éramos vuelvo del cementerio y llamo a toda prisa a la enfermera ¿cómo está? ha muerto ahora unos 15 minutos ¿cómo? si he pasado toda la noche a su lado si solo me he ausentado tres horas estaba junto a la ventana y gritaba ¿por qué? ¿por qué? miraba al cielo y gritaba todo el hotel me oía tenían miedo de acercarse a mí pero me recobré y me dije lo veré por última vez lo iré a ver bajé rodando las escaleras él seguía en la cámara no se lo habían llevado sus últimas palabras fueron Liusia Liusia se acaba de ir ahora mismo vuelve lo intentó calmar la enfermera él suspiró y se quedó callado ya no me separé de él fui con él hasta la tumba aunque lo que recuerdo no es el ataúd sino una bolsa de polictileno aquella bolsa en la morgue me preguntaron ¿quiere que le enseñemos cómo lo vamos a vestir? sí que quiero le pusieron el traje de gala y le colocaron la visera sobre el pecho no le pusieron calzado no encontraron unos zapatos adecuados porque se le habían hinchado los pies en lugar de pies unas bombas también cortaron el uniforme de gala no se lo pudieron poner tenía el cuerpo entero deshecho todo él era una llaga sanguinolenta en el hospital los últimos dos días le levantaba la mano y el hueso se le movía le bailaba se le había separado la carne le salían por la boca pedacitos de pulmón de hígado se ahogaba con sus propias vísceras me envolvía la mano con una gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello de dentro es imposible contar esto es imposible escribirlo ni siquiera soportarlo todo esto tan querido tan mío tan no le cabía ninguna talla de zapatos lo colocaron en el ataúd descalzo ante mis ojos vestido de gala lo metieron en una bolsa de plástico y la ataron y ya en esa bolsa lo colocaron dentro del ataúd el ataúd también envuelto en otra bolsa un celofán transparente pero grueso como un mantel y todo eso lo metieron en un féretro de zinc apenas lograron meterlo dentro solo quedó el gorro encima vinieron todos sus padres los míos compramos pañuelos negros en Moscú nos recibió la comisión extraordinaria a todos les decían lo mismo que no podemos entregaros los cuerpos de vuestros maridos no podemos daros a vuestros hijos son muy radiactivos y serán enterrados en un cementerio de Moscú de una manera especial en unos féretros de zinc soldados bajo unas planchas de hormigón deben ustedes firmarnos estos documentos necesitamos su consentimiento y si alguien indignado quería llevarse el ataúd a casa lo convencían de que se trataba de unos héroes decían y ya no pertenecen a su familia son personalidades y pertenecen al estado subimos al autobús los parientes y unos militares un coronel con una radio por la radio se oía esperen órdenes esperen estuvimos dando vueltas por Moscú unas dos o tres horas por la carretera de circunvalación luego regresamos de nuevo a Moscú y por la radio no se puede entrar en el cementerio lo han rodeado los corresponsales extranjeros aguarden otro poco los parientes callamos mamá lleva el pañuelo negro yo noto que pierde el conocimiento me da un ataque de histeria ¿por qué hay que esconder a mi marido? ¿quién es? ¿un asesino? ¿un criminal? ¿un preso común? ¿a quién enterramos? mamá me dice calma calma hija mía y me acaricia la cabeza me coge de la mano el coronel informa por la radio solicito permiso para dirigirme al cementerio a la esposa le he dado un ataque de histeria en el cementerio nos rodearon los soldados marchábamos bajo escolta hasta el ataúd no dejaron pasar a nadie para despedirse de él solo los familiares lo cubrieron de tierra en un instante rápido más deprisa ordenaba un oficial ni siquiera nos dejaron abrazar el ataúd y corriendo a los autobuses todo a escondidas compraron en un abrir y cerrar de ojos los billetes de vuelta y nos los trajeron al día siguiente en todo momento estuvo con nosotros un hombre vestido de civil pero con modales de militar no me dejó salir del hotel siquiera comprar comida para el viaje no fuera a ocurrir que habláramos con alguien sobre todo yo como si en aquel momento hubiera podido hablar ni llorar podía la responsable del hotel cuando nos íbamos contó todas las toallas todas las sábanas y allí mismo las fue metiendo en una bolsa de polietileno seguramente lo quemaron todo pagamos nosotros el hotel por los catorce días el proceso clínico de las enfermedades radiactivas dura catorce días a los catorce días el enfermo muere al llegar a casa me dormí entré en casa y me derrumbé en la cama estuve durmiendo tres días enteros no me podían despertar vino una ambulancia no dijo el médico no ha fallecido despertará es una especie de sueño terrible tenía veintitrés años recuerdo un sueño viene a verme mi difunta abuela con la misma ropa con la que la enterramos y adorna un abeto abuela ¿cómo es que tenemos un abeto? ¿no estamos en verano? así debe ser pronto tu vasia vendrá a verme y como ha crecido en el bosque recuerdo recuerdo otro sueño llega Basia vestido de blanco y llama a Natasha a nuestra hija la niña que aún no había dado a luz ya es mayor y yo me asombro ¿cómo ha podido crecer tan rápidamente? él la lanza por el aire hacia el techo y los dos ríen y yo los miro y pienso qué sencillo es ser feliz tan sencillo luego tuve otro sueño paseamos los dos por el agua andamos mucho mucho rato seguramente me pedía que no llorara me mandaba señales de allá de arriba se queda callada durante largo rato al cabo de dos meses regresé a Moscú de la estación al cementerio a verle y allí en el cementerio me empezaron las contracciones en cuanto me puse a hablar con él llamaron a una ambulancia les di la dirección del hospital di a luz allí mismo con la misma doctora con Angelina Vasilevna Guscova ya en su momento me había dicho ven aquí a dar a luz ¿a dónde iba a ir si no? parí con dos semanas de adelanto me la enseñaron una niña Natasha la llamé tu papá te llamó Natasha por su aspecto parecía un bebé sano con sus bracitos sus piernas pero tenía cirrosis en su hígado había 28 rohengen y una lesión congénita del corazón a las cuatro horas me dijeron que la niña había muerto y otra vez que no se la vamos a dar ¿cómo que no me la vais a dar? soy yo quien no os la va a dar a vosotros la queréis para vuestra ciencia pues yo odio vuestra ciencia la odio vuestra ciencia fue la que se lo llevó y ahora aún quiere más no os la daré la enterraré yo misma junto a su padre pasa a hablar en susurros no hay manera de que me salga lo que quiero decir no con palabras después del ataque al corazón no puedo gritar tampoco me dejan llorar por eso no me salen las palabras pero le diré quiero que sepa aún no se lo he confesado a nadie cuando no les di a mi hija nuestra hija entonces me trajeron una cajita de madera aquí está lo comprobé la habían envuelto en pañales toda envuelta en pañales y entonces me puse a llorar y les dije colóquenla a los pies de mi marido y díganle que es nuestra Natasha allí en la tumba no está escrito Natasha Ignatenko solo está el nombre de él ella no tuvo ni nombre no tuvo nada solo alma y allí es donde enterré su alma siempre vengo a verlos con dos ramos uno es para él y el segundo lo pongo en un rinconcito para ella me arrastro de rodillas por la tumba siempre de rodillas de manera inconexa yo la maté fue mi culpa ella en cambio ella me ha salvado mi niña me salvó recibió todo el impacto radiactivo se convirtió como si dijéramos en el receptor de todo el impacto tan pequeñita una bolita pierde el aliento ella me salvó pero yo los quería a ambos ¿cómo es posible? ¿cómo se puede matar con el amor? con un amor como este ¿por qué están tan juntos el amor y la muerte? tan juntos ¿quién me lo podrá explicar? me arrastro de rodillas por la tumba calla largo rato en Kiev me dieron un piso en una casa grande donde ahora viven todos los que tienen que ver con la central nuclear todos somos conocidos es un piso grande de dos habitaciones con el que Basia y yo siempre habíamos soñado pero yo allí me volvía loca en cada rincón mirar a donde mirase allí estaba él sus ojos me puse a arreglar la casa a hacer lo que fuera para no parar quieta lo que fuera para no pensar así pasé dos años un día tuve un sueño vamos los dos juntos pero él va descalzo ¿por qué vas descalzo siempre? pues porque no tengo nada fui a la iglesia y el padre me aconsejó hay que comprar unas zapatillas de talla grande y colocarlas en el féretro de algún difunto y escribir una nota de que son para él así lo hice llegué a Moscú y me dirigí de inmediato a una iglesia en Moscú estoy más cerca de él allí descansa en el cementerio Mitinsky le expliqué a un clérigo lo que me pasaba que había de hacerle llegar unas zapatillas a mi marido y él me pregunta ¿y tú sabes hija mía cómo conviene hacerlo? me lo explica justo en ese momento traen a un anciano para rezarle un responso y yo me acerco al ataúd levanto el velo y coloco allí las zapatillas ¿y la nota? ¿la has escrito? sí, la he escrito pero no digo nada de en qué cementerio está enterrado allí todos están juntos ya lo encontrarán no tenía ningunas ganas de vivir por la noche me quedaba junto a la ventana y miraba al cielo Basia ¿qué he de hacer? no quiero vivir sin ti durante el día paso junto a un jardín infantil y me quedo ahí parada me pasaría la vida mirando a los niños me estaba volviendo loca y por las noches le pedía Basia pariré un niño me da miedo estar sola no lo aguantaré Basia y al día siguiente se lo volvía a pedir Basia no necesito un hombre no hay nadie mejor que tú quiero un niño tenía 25 años encontré un hombre se lo conté todo toda la verdad que tuve un amor un amor para toda la vida se lo confesé todo nos veíamos pero nunca lo invitaba a mi casa en casa no podía allí estaba Basia trabajé en una pastelería hacía una tarta y las lágrimas me caían a mares no lloraba pero las lágrimas me seguían cayendo solo les pedí a las chicas una cosa no me tengáis lástima en cuanto me empecéis a consolarme marcho quería ser como todos los demás no hay que tenerme lástima hubo un tiempo en que fui feliz me trajeron la medalla de Basia una de color rojo no podía mirarla mucho tiempo se me saltaban las lágrimas he tenido un niño Andrei Andrei se llama las amigas me querían hacer cambiar de idea tú no puedes tener hijos y los médicos me asustaban su organismo no lo soportará después después me dijeron que le faltaría una mano se veía por el aparato ¿y qué? me dije le enseñaré a escribir con la mano izquierda y nació normal un niño guapo ya va a la escuela y saca todo excelentes ahora tengo a alguien a alguien por quien respiro y vivo él lo comprende todo a la perfección mamá si voy a ver a la abuela un par de días ¿podrá respirar? no podré me da miedo separarme de él un solo día un día íbamos por la calle y noto que me caigo entonces fue cuando me dio el ataque allí en la misma calle mamá ¿quieres un poco de agua? no quédate a mi lado no te vayas a ninguna parte y lo agarré de la mano luego ya no recuerdo nada abrí los ojos en el hospital lo había sujetado de tal modo que los médicos se las vieron moradas para abrirme los dedos el niño tuvo la mano azul durante varios días y ahora cuando salimos de casa me pide mamá por favor no me agarres de la mano no me iré a ninguna parte él también está enfermo va dos semanas a la escuela y dos las pasa en casa con el médico así vivimos te vemos el uno por el otro y en cada rincón está vacía sus fotos y por las noches no paro de hablar con él a veces me pide en sueños enséñame nuestro niño y André y yo vamos a verle él trae de la mano a nuestra hija siempre está con ella solo juega con ella así es como vivo vivo a la vez en un mundo real y en otro irreal y no sé dónde estoy mejor tengo de vecinos a todos los de la central ocupamos aquí toda una calle así la llaman la calle de Chernobyl esta gente ha trabajado toda la vida en la central y hasta hoy van allí a hacer guardia en la central solo se hacen turnos de guardia allí ya no vive nadie ni nunca vivirá muchos sufren terribles enfermedades son inválidos pero no dejan la central tienen miedo hasta de pensar que la cerrarán no se imaginan su vida sin el reactor es su vida ¿a quién le harían falta tal como están en otro trabajo? muchos se mueren de repente sobre la marcha va uno por la calle y de pronto cae muerto se acuesta y ya no despierta le lleva unas flores a una enfermera y de pronto se le para el corazón esta gente se está muriendo pero nadie les ha preguntado de verdad sobre lo sucedido sobre lo que hemos padecido lo que hemos visto la gente no quiere oír hablar de la muerte de los horrores pero yo le he hablado del amor de cómo he amado Liudmila Ignatenko esposa del bombero fallecido Vasily Ignatenko Entrevista de la autora consigo misma sobre la historia omitida y sobre por qué Chernóbil pone en tela de juicio nuestra visión del mundo Yo soy testigo de Chernóbil el acontecimiento más importante del siglo XX a pesar de las terribles guerras y revoluciones que marcan esta época han pasado 20 años de la catástrofe pero hasta hoy me persigue la misma pregunta ¿de qué dar testimonio? ¿del pasado o del futuro? ¿es tan fácil deslizarse a la banalidad? a la banalidad del horror Pero yo miro a Chernóbil como al inicio de una nueva historia Chernóbil no sólo significa conocimiento sino también preconocimiento porque el hombre se ha puesto en cuestión con su anterior concepción de sí mismo y del mundo Cuando hablamos del pasado o del futuro introducimos en estas palabras nuestra concepción del tiempo Pero Chernóbil es ante todo una catástrofe del tiempo Los radionúclidos diseminados por nuestra tierra vivirán 50 100 200.000 años y más Desde el punto de vista de la vida humana son eternos Entonces ¿qué somos capaces de entender? ¿Está dentro de nuestras capacidades alcanzar y reconocer un sentido en este horror del que seguimos ignorándolo casi todo? ¿De qué trata este libro? ¿Por qué lo he escrito? Este libro no trata sobre Chernóbil sino sobre el mundo de Chernóbil Sobre el suceso mismo se han escrito ya miles de páginas y se han sacado centenares de miles de metros de película Yo en cambio me dedico a lo que he denominado la historia omitida las huellas imperceptibles de nuestro paso por la tierra y por el tiempo Escribo y recojo la cotidianidad de los sentimientos los pensamientos y las palabras Intento captar la vida cotidiana del alma La vida del ordinario en unas gentes corrientes Aquí en cambio todo es extraordinario Tanto las inhabituales circunstancias como la gente Tal como les han obligado las circunstancias elevándolos a una nueva condición al colonizar este nuevo espacio Chernóbil para ellos no era una metáfora ni un símbolo Era su casa ¿Cuántas veces el arte ha ensayado el apocalipsis? Ha probado las más diversas versiones tecnológicas del final del mundo Pero ahora sabemos positivamente que la vida es incomparablemente mucho más fantástica Un año después de la catástrofe alguien me preguntó Todos escriben y usted que vive aquí en cambio no lo hace ¿Por qué? Yo no sabía cómo escribir sobre esto ¿Con qué herramientas? ¿Desde dónde enfocarlo? Si antes cuando escribía mis libros me fijaba en los sufrimientos de los demás a partir de entonces mi vida y yo se convirtieron en parte del suceso Se fundieron en una sola cosa y no había manera de mantener una distancia El nombre de mi país un pequeño territorio perdido en Europa del que el mundo no había oído decir casi nada empezó a sonar en todas las lenguas y se convirtió en el diabólico laboratorio de Chernóbil y nosotros los bielorrusos nos convertimos en el pueblo de Chernóbil Fuera donde fuese todo el mundo me observaba con curiosidad Ah, usted es de allí ¿Qué está pasando? Naturalmente podía haber escrito un libro rápidamente una obra más como las que luego aparecieron una tras otra ¿Qué sucedió en la central aquella noche? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo se ocultó la avería al mundo? ¿A su propio pueblo? ¿Cuántas toneladas de arena y de hormigón fueron necesarias para construir el sarcófago sobre el mortífero reactor? Pero había algo que me detenía que me sujetaba a la mano ¿Qué? La sensación de misterio Esta impresión que se instaló como un rayo en nuestro fuero interno lo impregnaba todo Nuestras conversaciones nuestras acciones nuestros temores y marchaba tras los pasos de los acontecimientos Era un suceso que más bien se parecía a un monstruo En todos nosotros se instaló explícito o no el sentimiento de que habíamos alcanzado lo nunca visto Chernóbil es un enigma que aún debemos descifrar Un signo que no sabemos leer Tal vez el enigma del siglo XXI Un reto para nuestro tiempo Ha quedado claro que además de los desafíos comunista y nacionalista y de los nuevos retos religiosos entre los que vivimos y sobrevivimos en adelante nos esperan otros más salvajes y totales pero que aún siguen ocultos a nuestros ojos Y sin embargo después de Chernóbil algo se ha vislumbrado La noche del 26 de abril Durante aquella única noche nos trasladamos a otro lugar de la historia Realizamos un salto hacia una nueva realidad Y esta ha resultado hallarse por encima no sólo de nuestro saber sino también de nuestra imaginación Se ha roto el hilo del tiempo De pronto el pasado se ha visto impotente No encontramos en él en qué apoyarnos En el archivo omnisciente al menos así nos lo parecía de la humanidad no se han hallado las claves para abrir esta puerta Aquellos días oí en más de una ocasión No encuentro las palabras para transmitir lo que he visto lo que he experimentado No he leído sobre algo parecido en libro alguno ni lo he visto en el cine Nadie antes me ha contado nada semejante Entre el momento en que sucedió la catástrofe y cuando se empezó a hablar de ella se produjo una pausa Un momento para la mudez Y lo recuerdan todos Allá por las altas esferas se tomaban decisiones Se confeccionaban instrucciones secretas Se mandaba que levantaran el vuelo los helicópteros o que se trasladaran por las carreteras enormes cantidades de transportes Abajo se esperaba recibir información y se pasaba miedo Se vivía a base de rumores Pero todos guardaban silencio sobre lo principal ¿Qué es lo que realmente había sucedido? No se hallaban palabras para unos sentimientos nuevos y no se encontraban los sentimientos adecuados para las nuevas palabras La gente aún no sabía expresarse Pero paulatinamente se sumergía en la atmósfera de una nueva manera de pensar Así es como podemos definir hoy nuestro estado de entonces Sencillamente ya no bastaba con los hechos Aspirabas a asomarte a lo que había detrás de ellos A penetrar en el significado de lo que acontecía Estábamos ante el efecto de la conmoción Y yo estaba buscando a esa persona conmocionada Esa persona enunciaba nuevos textos A veces las voces se abrían paso como llegadas desde un sueño o desde una pesadilla desde un mundo paralelo Ante Chernóbil todo el mundo se ponía a filosofar Las personas se convertían en filósofos Los templos se llenaron de nuevo Se llenaron de creyentes y de gente hasta el día anterior atea Gente que buscaba respuestas que no les podían dar ni la física ni las matemáticas El mundo tridimensional se abrió y dejé de encontrarme con valentones que se atrevieran a jurar sobre la Biblia del materialismo De pronto se encendió cegadora la eternidad Callaron los filósofos y los escritores expulsados de sus habituales canales de la cultura y la tradición Durante aquellos primeros días con quien resultaba más interesante hablar no era con los científicos los funcionarios o los militares de muchas estrellas sino con los viejos campesinos gente que vivía sin Tolstoy sin Dostoyevsky sin internet pero cuya conciencia de algún modo había dado cabida a un nuevo escenario del mundo y su conciencia no se destruyó Seguramente nos hubiéramos acostumbrado mejor a una situación de guerra atómica como lo sucedido en Hiroshima pues justamente para esa situación nos preparábamos pero la catástrofe se produjo en un centro atómico no militar y nosotros éramos gente de nuestro tiempo y creíamos tal como nos habían enseñado que las centrales nucleares soviéticas eran las más seguras del mundo que se podían construir incluso en medio de la plaza roja el átomo militar era Hiroshima y Nagasaki en cambio el átomo para la paz era una bombilla eléctrica en cada hogar nadie podía imaginar aunque ambos átomos el de uso militar y el de uso pacífico eran hermanos gemelos eran socios nos hemos hecho más sabios todo el mundo se ha vuelto más inteligente pero después de Chernobyl hoy en día los bielorrusos como si se trataran de cajas negras vivas anotan una información destinada al futuro para todos he escrito durante muchos años este libro casi 20 años me he encontrado y he hablado con extrabajadores de la central con científicos médicos soldados evacuados residentes ilegales en zonas prohibidas con las personas para las cuales Chernobyl representa el principal contenido de su vida cuyo interior y cuyo entorno y no solo la tierra y el agua están envenenados con Chernobyl estas personas contaban buscaban respuestas reflexionábamos juntos a menudo tenían prisa temían no llegar a tiempo y yo aún no sabía que el precio de su testimonio era la vida apunte usted me decían no hemos comprendido todo lo que hemos visto pero que queden nuestras palabras alguien las leerá y entenderá más tarde después de nosotros tenían razón en tener prisa muchos de ellos ya no se encuentran entre los vivos pero les dio tiempo a mandar la señal todo lo que conocemos de los horrores y temores tiene más que ver con la guerra el gulag estalinista y auschwitz son recientes adquisiciones del mal la historia siempre ha sido un relato de guerras y de caudillos y la guerra constituía digamos la medida del horror por eso la gente confunde los conceptos de guerra y catástrofe en chernóbil se diría que están presentes todos los rasgos de la guerra muchos soldados evacuación hogares abandonados se ha destruido el curso de la vida las informaciones sobre chernóbil están plagadas de términos bélicos átomo explosión héroes y esta circunstancia dificulta la comprensión de que nos hallamos ante una nueva historia ha empezado la historia de las catástrofes pero el hombre no quiere pensar en esto porque nunca se ha parado a pensar en esto se esconde tras aquello que le resulta conocido tras el pasado hasta los monumentos a los héroes de chernóbil parecen militares en mi primer viaje a la zona los huertos se cubrían de flores brillaba alegre al sol la hierba joven cantaban los pájaros era un mundo tan familiar tan conocido la primera idea que te asaltaba era que todo estaba en su lugar como siempre la misma tierra el mismo agua los mismos árboles en ellos tanto las formas como los colores así como los olores son eternos y nadie será capaz de cambiarlos ni siquiera un poco pero ya el primer día me explicaron que no hay que arrancar las flores de la tierra que es mejor no sentarse como tampoco hay que beber agua de los manantiales al atardecer observé como los pastores querían dirigir hacia el río al cansado rebaño pero las vacas se acercaban al agua y al instante daban media vuelta de algún modo intuían el peligro y los gatos me contaban dejaron de comer los ratones muertos de los que estaba lleno el campo y los patios la muerte se escondía por todas partes pero se trataba de algo diferente una muerte con una nueva máscara con aspecto falso el hombre se vio sorprendido y no estaba preparado para esto no estaba preparado como especie biológica pues no le funcionaba todo a su instrumental natural los sensores diseñados para ver oír palpar los sentidos ya no servían para nada los ojos los oídos y los dedos ya no servían no podían servir por cuanto que la radiación no se ve y no tiene ni olor ni sonido es incorpórea nos hemos pasado la vida luchando o preparándonos para la guerra tantas cosas que sabemos de ella y de pronto esto ha cambiado la imagen del enemigo nos ha salido un nuevo enemigo enemigos mataba la hierba cegada los peces pesados en el río la caza de los bosques las manzanas el mundo que nos rodeaba antes amoldable y amistoso ahora infundía pavor la gente mayor cuando se marchaba evacuada y aún sin saber que era para siempre miraba al cielo y se decía brilla el sol no se ve ni humo ni gases no se oyen disparos ¿qué tiene eso de guerra? en cambio nos vemos obligados a convertirnos en refugiados un mundo conocido convertido en desconocido ¿cómo comprender dónde nos encontramos? ¿qué nos está pasando? aquí ahora no hay a quién preguntar en la zona y a su alrededor asombraba la enorme cantidad de maquinaria militar los soldados marchando en formación con sus armas recién estrenadas con todo el armamento reglamentario al completo no sé por qué razón no se me quedaron grabados los helicópteros ni los blindados sino sólo esos fusiles las armas hombres armados en la zona de Chernóbil ¿a quién podían disparar o contra qué defenderse? ¿de la física? ¿de las invisibles partículas? ¿ametrallar la tierra contaminada o los árboles? en la propia central trabajaba el KGB buscaban espías y terroristas corría el rumor de que la avería se había debido a una acción planificada de los servicios secretos occidentales para socavar el bloque socialista había que mantenerse vigilantes y este escenario bélico esta cultura de guerra se desmoronó literalmente ante mis ojos ingresamos en un mundo opaco en el que el mal no da explicación alguna no se pone al descubierto e ignora toda ley asistía como el hombre anterior a Chernóbil se convirtió en el hombre post-Chernóbil más de una vez y aquí hay en qué pararse a pensar me han llegado opiniones según las cuales el comportamiento de los bomberos que la primera noche apagaron el incendio en la central atómica así como el de los liquidadores recordaba al de los suicidas un suicidio colectivo los liquidadores trabajaban a menudo sin los uniformes especiales de protección se dirigían sin protestar allí donde morían los robots se les ocultaba la verdad sobre las altas dosis recibidas y ellos se resignaban a ello y luego se alegraban incluso al recibir los diplomas y las medallas gubernamentales que les entregaban poco antes de su muerte y a muchos ni siquiera llegaron a tiempo de entregárselos así pues ¿de quién estamos hablando? ¿de héroes o de suicidas? ¿de víctimas de las ideas y la educación soviéticas? no se sabe por qué con el tiempo se olvidan de que estos hombres salvaron a su país han salvado a Europa ¿quién puede imaginarse aunque sea por un segundo el panorama si hubieran explotado los tres reactores restantes? son unos héroes héroes de la nueva historia se los compara con los héroes de las batallas de Stalingrado o de Waterloo pero ellos han salvado algo más importante que su propia patria han salvado la vida misma el tiempo de la vida el tiempo vivo con Chernobyl el hombre ha alzado su mano contra todo ha atentado contra toda la creación divina donde además del hombre viven miles de otros seres vivos animales y plantas cuando fui a verlos y cuando escuchaba sus relatos sobre cómo se dedicaban los primeros y por primera vez a una nueva tarea humana e inhumana a la vez que era la de enterrar la tierra en la tierra es decir la de enterrar en búnkeres de hormigón especiales las capas contaminadas junto con todos sus habitantes escarabajos arañas crisálidas los más diversos insectos cuyos nombres incluso desconocían o no recordaban estos hombres tenían una idea completamente distinta de la muerte y esta idea se extendía a todo desde el ave a la mariposa su mundo ya era otro mundo un mundo con un nuevo derecho a la vida con un nuevo sentido de la responsabilidad y un nuevo sentimiento de culpa en sus relatos estaba presente el tema constante del tiempo esos hombres decían por primera vez nunca más para siempre recordaban cómo recorrían las aldeas desiertas y se encontraban a veces allí ancianos solitarios que no habían querido partir con los demás o que habían regresado más tarde de su exilio hombres que vivían a la luz del candil segaban con la guadaña y la hoz cortaban leña con el hacha y se dirigían en sus oraciones a los animales y los espíritus a Dios todos como doscientos años atrás mientras arriba surcaban el cielo las naves espaciales el tiempo se había mordido la cola el principio y el fin se habían unido para aquellos que estuvieron allí Chernóbil no terminaba en Chernóbil y estos hombres no regresaron de una guerra sino se diría que de otro planeta yo comprendí que de manera completamente consciente aquellos hombres convertían sus sufrimientos en un nuevo conocimiento nos lo regalaban diciéndonos habrán de hacer alguna cosa con este conocimiento y emplearlo de algún modo los héroes de Chernóbil tienen un monumento es el sarcófago que han construido con sus propias manos y en el que han depositado la llama nuclear una pirámide del siglo XX en la tierra de Chernóbil uno siente lástima del hombre pero más pena dan los animales y no he dicho una cosa por otra ahora lo claro ¿qué es lo que quedaba en la zona muerta cuando se marchaban los hombres? las viejas tumbas y las fosas biológicas los así llamados cementerios para animales el hombre solo se salvaba a sí mismo traicionando al resto de los seres vivos después de que la población abandonara el lugar en las aldeas entraban unidades de soldados o de cazadores que mataban a tiros a todos los animales y los perros acudían al reclamo de las voces humanas también los gatos y los caballos no podían entender nada cuando ni ellos ni las fieras ni las aves eran culpables de nada y morían en silencio que es algo aún más pavoroso hubo un tiempo en que los indios de México e incluso los hombres de la Rusia precristiana pedían perdón a los animales y a las aves que debían sacrificar para alimentarse y en el antiguo Egipto el animal tenía derecho a quejarse del hombre en uno de los papiros conservados en una pirámide se puede leer no se ha encontrado queja alguna del toro contra N antes de partir hacia el reino de los muertos los egipcios leían una oración que decía no he ofendido a animal alguno y no lo he privado ni de grano ni de hierba que nos ha dado la experiencia de Chernobyl ha dirigido nuestra mirada hacia el misterioso y callado mundo de los otros en una ocasión vi como los soldados entraron en una aldea de la que se habían marchado sus habitantes y se pusieron a disparar gritos impotentes de los animales gritaban en sus diferentes lenguas sobre este hecho ya se ha escrito en el nuevo testamento llegó Jesús al templo de Jerusalén y vio allí a unos animales dispuestos para el sacrificio ritual con los cuellos cortados y desangrándose entonces Jesús gritó habéis convertido la casa de oraciones en una cueva de ladrones podía haber añadido en un matadero para mí los centenares de biofosas abandonadas en la zona representaban aquellos mismos túmulos funerarios de la antigüedad pero dedicados a que dioses al dios de la ciencia y al saber o al dios del fuego en este sentido Chernóbil ha ido más allá que Auschwitz y Colima más allá que el holocausto nos propone un punto final se apoya en la nada veo el mundo de mi entorno con otros ojos una pequeña hormiga se arrastra por el suelo y ahora me resulta más cercana una vez surca el cielo y me resulta más próxima se ha reducido la distancia entre ellos y yo no existe el abismo de antes todo es vida también se me grabaron cosas como esta me contaba un viejo apicultor y más tarde lo escuché de otra gente salí por la mañana al jardín y noté que me faltaba algo cierto sonido familiar no había ni una abeja no se oía ni una abeja ni una qué es esto qué pasa tampoco el segundo día levantaron el vuelo ni al tercero luego nos informaron de que en la central nuclear se había producido una avería y la central está aquí al lado pero durante mucho tiempo no supimos nada las abejas se habían dado cuenta pero nosotros no ahora si noto algo raro me fijaré en ellas en ellas está la vida otro ejemplo entablé conversación junto al río con unos pescadores y estos me contaron nosotros esperábamos que nos explicaran la cosa por la televisión que nos dijeran cómo salvarnos en cambio las lombrices las lombrices más comunes se enterraron muy hondo en la tierra se fueron a medio metro y hasta un metro de profundidad en cambio nosotros no entendíamos nada cavábamos y cavábamos y no encontrábamos ni una lombriz para ir a pescar ¿quién es el primero? ¿quién está más sólida y más eternamente ligado a la tierra? nosotros o ellos lo que tendríamos que hacer es aprender de ellos cómo sobrevivir y cómo vivir han confluido dos catástrofes una social ante nuestros ojos se derrumbó la unión soviética se sumergió bajo las aguas el gigantesco continente socialista y otra cósmica Chernóbil dos explosiones globales y la primera resulta más cercana más comprensible la gente está preocupada por el día a día y por su vida cotidiana ¿con qué comprar? ¿a dónde marcharse? ¿bajo qué banderas avanzar de nuevo? ¿o hay que aprender a vivir para uno mismo? vivir cada uno su propia vida esto último lo ignoramos no lo sabemos hacer porque hasta ahora nunca hemos vivido de ese modo esto es algo que experimentamos todos y cada uno en cambio de Chernóbil querríamos olvidarnos porque ante él nuestra conciencia capitula es una catástrofe de la conciencia el mundo de nuestras convicciones y valores ha saltado por los aires si hubiéramos vencido a Chernóbil lo habríamos entendido hasta el final y habríamos escrito más sobre él en cambio seguimos viviendo en un mundo cuando nuestra conciencia habita en otro la realidad resbala sobre nosotros y no tiene cabida en el hombre sí no hay modo de atrapar la realidad un ejemplo hasta hoy empleamos los viejos términos lejos cerca nuestros extraños pero qué quiere decir lejos o cerca después de Chernóbil cuando ya al cuarto día sus nubes sobrevolaban África y China la tierra la tierra ha resultado ser tan pequeña ya no es la tierra que conoció Colón es ilimitada ahora se nos ha formado una nueva sensación de espacio vivimos en un espacio arruinado más aún en los últimos años el hombre vive cada vez más pero de todos modos la vida humana sigue siendo minúscula e insignificante comparada con la de los radionúclidos instalados en nuestra tierra muchos de ellos vivirán milenios imposible asomarnos a esa lejanía ante este fenómeno experimentas una nueva sensación del tiempo y todo esto es Chernóbil sus huellas lo mismo ocurre con nuestra relación con el pasado con la ciencia ficción con nuestros conocimientos el pasado se ha visto impotente ante Chernóbil lo único que se ha salvado de nuestro saber es la sabiduría de que no sabemos se está produciendo una perestroica una reestructuración de los sentimientos ahora en lugar de las frases habituales de consuelo el médico le dice a una mujer acerca de su marido moribundo no se acerque a él no puede besarlo prohibido acariciarlo su marido ya no es un ser querido sino un elemento que hay que desactivar ante esto hasta Shakespeare se queda mudo como el gran Dante acercarse o no esta es la cuestión besar o no besar una de mis heroínas embarazada en ese mismo momento se acercaba y besaba a su marido y no la abandonó hasta que le llegó la muerte el precio que pagó por su acto fue perder la salud y la vida de su hija pero cómo elegir entre el amor y la muerte entre el pasado y el ignorado presente y quién se creerá con derecho a echar en cara a otras esposas y madres que no se quedaran junto a sus maridos e hijos junto a esos elementos radiactivos en su mundo se vio alterado incluso el amor hasta la muerte ha cambiado todo todo menos nosotros la zona es un mundo aparte otro mundo en medio del resto de la tierra primero se la inventaron los escritores de ciencia ficción pero la literatura cedió su lugar ante la realidad ahora ya no podemos creer como los personajes de Chekhov que dentro de 100 años el mundo será maravilloso la vida será maravillosa hemos perdido este futuro en esos 100 años ha pasado el gulag de Stalin Auschwitz Chernobyl el 11 de septiembre de Nueva York es inconcebible cómo se ha dispuesto esta sucesión de hechos cómo ha cabido en la vida de una generación en sus proporciones en la vida de mi padre por ejemplo que tiene ahora 83 años y el hombre ha sobrevivido un destino construye la vida de un hombre la historia está formada por la vida de todos nosotros yo quiero contar la historia de manera que no se pierdan los destinos de los hombres ni de un solo hombre en Chernobyl se recuerda ante todo la vida después de todo los objetos sin el hombre los paisajes sin el hombre un camino hacia la nada unos cables hacia ninguna parte hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro en más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro primera parte la tierra de los muertos monólogo acerca de para qué recuerda la gente yo también tengo una pregunta una a la que yo mismo no puedo dar una respuesta pero usted se ha propuesto escribir sobre esto sobre esto yo no querría que esto se supiera de mí que he vivido allí por un lado tengo el deseo de abrirme de soltarlo todo pero por otro noto como me desnudo y esto es algo que no quisiera que recuerda usted aquello en Tolstoy después de la guerra Pierre Bezúhoff está tan conmocionado que le parece que él y el mundo han cambiado para siempre pero pasa cierto tiempo y Bezúhoff se dice sorprendido a sí mismo todo continuará igual seguiré como antes riñendo al cochero me pondré a refunfuñar como siempre entonces para qué recuerda la gente para restablecer la verdad la justicia para liberarse y olvidar porque comprenden que han participado en un acontecimiento grandioso o porque buscan en el pasado alguna protección y todo eso a sabiendas de que los recuerdos son algo frágil efímero no se trata de conocimientos precisos sino de conjeturas sobre uno mismo no son aún conocimientos son sólo sentimientos lo que siento me he torturado he rebuscado en mi memoria y al fin he recordado lo más horroroso que me ha sucedido me pasó en la infancia era la guerra recuerdo como siendo unos chavales jugábamos a papás y mamás desnudábamos a los críos y los colocábamos el uno sobre el otro eran los primeros niños nacidos después de la guerra toda la aldea sabía qué palabras decían ya cómo empezaban a andar porque durante la guerra se olvidaron de los niños esperábamos la aparición de la vida papás y mamás así se llamaba el juego queríamos ver la aparición de la vida y eso que no teníamos más de ocho o diez años he visto como una mujer trataba de quitarse la vida entre los arbustos junto al río cogía un ladrillo y se golpeaba con él en la cabeza estaba embarazada de un policía nota de asterisco de un hombre al que toda la aldea odiaba nota de asterisco en Bielorrusia se denominaba policía a diferencia de miliciano que es como se llama un agente del orden hasta hoy a los guardias nombrados por los alemanes en la URSS durante la guerra nota del traductor fin de nota siendo aún un niño yo había visto cómo nacían los gatitos ayudé a mi madre a tirar de un ternero cuando salía de la vaca y llevé a aparearse a nuestra cerda recuerdo recuerdo cómo trajeron a mi padre muerto llevaba un jersey se lo había tejido mi madre al parecer lo habían fusilado con una ametralladora o con un fusil automático algo sanguinolento salía a pedazos de aquel jersey allí estaba sobre nuestra única cama no había otro lugar donde acostarlo luego lo enterraron junto a la casa y aquella tierra era lo contrario del descanso eterno era barro pesado de la huerta de remolachas por todas partes seguían los combates la calle sembrada de caballos caídos y hombres muertos para mí son recuerdos hasta tal punto vedados que no hablo de ellos en voz alta por entonces yo percibía la muerte igual que un nacimiento tenía más o menos el mismo sentimiento cuando el ternero aparecía desde el interior de una vaca cuando salían los gatitos y cuando la mujer se intentaba quitar la vida entre los arbustos por alguna razón todo eso me parecía la misma cosa lo mismo el nacimiento y la muerte recuerdo desde la infancia cómo huele la casa cuando se sacrifica un cerdo y en cuanto usted me toque empezaré a caer a hundirme allí hacia la pesadilla hacia el horror vuelo hacia allí también recuerdo como siendo niños las mujeres nos llevaban consigo a los baños y a todas las mujeres también a mi madre se les caía la matriz eso ya lo comprendíamos se la sujetaban con trapos eso lo he visto yo la matriz se salía debido al trabajo duro no había hombres los habían matado a todos en el frente en la guerrilla tampoco había caballos las mujeres tiraban de los arados con sus propias fuerzas labraban sus huertos y los campos del coljos nota de asterisco granja colectiva en la que trabajan todos los campesinos nota del traductor fin de nota cuando al hacerme mayor tenía trato íntimo con una mujer me venía todo esto a la memoria lo que había visto en los baños quería olvidar olvidarlo todo lo olvidé y creía que lo más horroroso ya me había sucedido en el pasado la guerra que estaba protegido que ya estaba a salvo a salvo gracias a lo que sabía a lo que había experimentado allí entonces pero pero he viajado a la zona de Chernobyl ya había estado muchas veces y allí he comprendido que me veo impotente que no comprendo y me estoy destruyendo con esta incapacidad de comprender porque no reconozco este mundo un mundo en el que todo ha cambiado hasta el mal es distinto el pasado ya no me protege no me tranquiliza ya no hay respuestas en el pasado antes siempre las había pero hoy no las hay a mí me destruye el futuro no el pasado se queda pensativo ¿para qué recuerda la gente? esta es mi pregunta pero he hablado con usted he pronunciado unas palabras y he comprendido algo ahora no me siento tan solo ¿pero qué ocurre con los demás? Piotr S psicólogo monólogo acerca de sobre qué se puede conversar con un vivo y con un muerto por la noche un lobo entró en el patio miré por la ventana y allí estaba con los ojos encendidos como faros me he acostumbrado a todo hace siete años que vivo sola siete años desde que la gente se fue por la noche a veces me quedo sentada hasta que amanece y pienso y pienso hoy incluso me he pasado la noche sentada hecha un ovillo en la cama y luego he salido afuera a ver qué sol hacía ¿qué le voy a decir? lo más justo en la vida es la muerte nadie la ha evitado la tierra da cobijo a todos a los buenos y a los malos a los pecadores y no hay más justicia en este mundo me he pasado toda la vida trabajando duro como una persona honrada he vivido con la conciencia en paz pero no me ha tocado lo que es justo se ve que al parecer a Dios cuando repartía suerte cuando me llegó el turno ya no le quedaba nada para darme un joven puede morir el viejo debe morirse nadie es inmortal ni el rey ni el menestral primero esperaba la gente pensaba que regresarían todos nadie se había ido para siempre la gente se marchaba por un tiempo pero ahora solo espero la muerte morirse no es difícil solo da miedo no hay iglesia el padre no viene por aquí no tengo a nadie a quien confesar mis pecados la primera vez que nos dijeron que teníamos radiación pensamos que era alguna enfermedad que quien enferma se muere enseguida pero nos decían que no era eso que era algo que estaba en la tierra que se metía en la tierra y que no se podía ver los animales puede que lo vieran y lo oyeran pero el hombre no y no es verdad yo lo he visto ese cesio estuvo tirado en mi huerto hasta que lo mojó la lluvia tiene un color así como de tinta allí estaba brillando a trozos llegué del campo del coljós y me fui a mi huerta y había un trozo azul y unos doscientos metros más allá otro como del tamaño del pañuelo que llevo en la cabeza llamé a la vecina y a otras mujeres y recorrimos todo el lugar todos los huertos el campo unas dos hectáreas encontramos puede que cuatro pedazos grandes uno era de color rojo al día siguiente llovió desde la mañana y para la hora de comer habían desaparecido vino la milicia pero ya no había nada que enseñar solo se lo contamos unos trozos así lo demuestra con las manos como mi pañuelo azules y rojos esta radiación no nos daba demasiado miedo mientras no la veíamos y no sabíamos qué era puede que nos diera miedo pero en cuanto la vimos se nos pasó el temor la milicia y los soldados pusieron unas tablillas a algunos les escribieron junto a la casa y también en la calle setenta curios sesenta curios nota de asterisco unidad de medida de la radiactividad nota del traductor fin de nota siempre hemos vivido de nuestras patatas de nuestra cosecha y ahora nos dicen que no se puede ni cebollas ni zanahorias nos dejan plantar para unos fue un duro golpe aunque otros se lo tomaron a risa nos aconsejaban que trabajáramos en la huerta con máscaras de venda y con guantes de goma y que enterráramos la ceniza del horno enterrar la ceniza entonces vino un importante sabio y pronunció un discurso en el club diciendo que teníamos que lavar la leña esta sí que es buena no podía creer lo que oía nos mandaron lavar las mantas las sábanas las cortinas pero si estaban dentro de la casa en los armarios y en los baúles qué radiación puede haber dígame en las casas tras las ventanas tras las puertas si al menos la buscaran en el bosque en el campo nos cerraron con candado los pozos y los envolvieron en plástico que si el agua estaba sucia pero qué sucia si estaba más limpia que nos llenaron la cabeza con que si os vais a morir que si debíamos irnos de ahí evacuarnos la gente se asustó se les llenó el cuerpo de miedo algunos empezaron a enterrar sus pertenencias por la noche hasta yo recogí toda mi ropa los diplomas por mi trabajo honrado y las cuatro monedas que tenía y que guardaba por si pasaba algo y qué tristeza una tristeza que me roía el corazón que me muera si no le digo la verdad y un día oigo que los soldados habían evacuado toda una aldea pero un viejo y su mujer se quedaron el día antes de que sacaran a la gente y los condujeran a los autobuses como si fueran ganado ellos agarraron a la vaca y se fueron para el bosque y allí esperaron a que pasara todo como durante la guerra cuando las tropas de castigo quemaron la aldea a qué tanta desgracia llora qué frágil es nuestra vida no lloraría si pudiera pero las lágrimas se me caen solas oh mire por la ventana ha venido una hurraca yo no las espanto aunque a veces las hurracas se me llevan los huevos del cobertizo así todo no las espanto ahora todos sufrimos la misma desgracia yo no espanto a nadie ayer vino una niebre si cada día viniera gente a casa cerca de aquí en la aldea vecina también vive una mujer yo le dije que se viniera aquí tanto si me ayuda como si no al menos tendré con quien hablar ¿a quién llamar? por la noche me duele todo se me doblan las piernas noto como un hormigueo son los nervios que corren por dentro entonces agarro lo que encuentro a mano un puñado de grano y jrup jrup y los nervios se me calman cuánto no habré trabajado y padecido en esta vida pero siempre me ha bastado con lo que tenía y no quiero nada más al menos si me muero descansaré lo del alma no sé pero el cuerpo se quedará tranquilo tengo hijas e hijos todos están en la ciudad pero yo no me voy de aquí Dios no me ha librado de daños pero me ha dado años yo sé que carga es una persona vieja los hijos te aguantan te aguantan y al final acaban por herirte los hijos te dan alegrías mientras son chicos nuestras mujeres las que se han ido a la ciudad todas se quejan unas veces es la nuera otra es la hija quien te ofende quieren regresar mi hombre está aquí aquí está enterrado en el cementerio pero si no estuviera aquí se habría ido a vivir a otra parte y yo con él de pronto contenta aunque para qué irse aquí se está bien todo crece florece de la fiera al mosquito todo vive ahora se lo recordaré todo pasaban más y más aviones cada día iban bajos sobre nuestras cabezas volaban hacia el reactor a la central uno tras otro y entre tanto estaban evacuando a nuestro pueblo nos trasladaban tomaban al asalto las casas la gente se había encerrado se escondía el ganado bramaba los niños lloraban la guerra y el sol brillaba yo me había metido en casa y no salía la verdad es que no me encerré con llave llamaron unos soldados ¿qué abuela está lista? y yo les dije ¿qué? ¿me vais a atar de pies y manos? ¿vais a sacarme a la fuerza? los chicos se quedaron callados y al rato se fueron eran tan jovencitos unos críos las mujeres se arrastraban de rodillas ante sus casas rezaban los soldados las agarraban de un brazo del otro y al camión yo en cambio les amenacé con que si me tocaban un pelo si me rozaban siquiera si empleaban conmigo la fuerza les daría con la azada y maldije como maldije pero no lloré aquel día no dejé caer ni una lágrima de modo que me quedé en la casa afuera todo eran gritos y qué gritos pero luego todo quedó en silencio sin un ruido y aquel día el primer día no salí de casa contaban que iba una columna de gente y otra de ganado la guerra mi marido solía decir que el hombre dispara y Dios es quien lleva las balas a cada uno su suerte los jóvenes que se fueron algunos ya han muerto en el nuevo lugar y yo sigo aquí con mi bastón en pie que me pongo triste pues lloro un rato la aldea está vacía pero hay todo tipo de pájaros volando hasta un alce pasea por aquí como si nada llora se lo recordaré todo la gente se fue pero se dejó los gatos y los perros los primeros días yo iba de casa en casa y les echaba leche y a cada perro le daba un pedazo de pan los perros estaban ante sus casas y esperaban a sus amos esperaron largo tiempo los gatos hambrientos comían pepinos tomates hasta el otoño le estuve segando la hierba a la vecina delante de su casa se le cayó una valla y también la clave esperaba la gente en casa de la vecina vivía un perrito lo llamaban Suchok Suchok le decía si te encuentras primero a alguien llámame por la noche sueño que se me llevan un oficial me grita abuela dentro de un momento vamos a quemarlo todo y a enterrarlo salga y se me llevan a alguna parte a un sitio desconocido incomprensible no era ni ciudad ni aldea tampoco una tierra me ocurrió una historia tenía yo un buen gatito Vasca se llamaba en invierno me asaltaron las ratas y no había modo de librarse de ellas se me metían debajo de la manta al tonel donde guardo el grano le hicieron un agujero Vasca fue quien me salvó sin Vasca hubiera estado perdida con él comía y charlaba pero entonces Vasca desapareció puede que lo atacara los perros hambrientos y se lo comieran todos andaban famélicos hasta que se murieron los gatos también pasaban tanta hambre que se comían a sus crías durante el verano no pero sí con la llegada del invierno válgame Dios las ratas hasta se comieron a una mujer se la zamparon en su propia casa las malditas ratas pelirrojas si es verdad o no no sabría decirle pero eso es lo que contaban merodeaban por aquí unos vagabundos los primeros años las cosas en las casas no faltaban camisas jerseys abrigos toma lo que quieras y llévalo a vender pero se emborrachaban les daba por cantar la madre que los uno se cayó de una bicicleta y se quedó dormido en medio de la calle y por la mañana solo quedaron de él dos huesos y la bicicleta ¿será verdad o mentira? no les sabría decir eso es lo que cuentan aquí todo vive lo que se dice todo vive la lagartija la rana croa y el gusano se arrastra hasta ratones hay se está bien sobre todo en primavera me gusta cuando florecen las lilas cuando huelen los cerezos mientras los pies me aguantaban yo misma iba por el pan a quince kilómetros solo de ida de joven me los hubiera hecho corriendo la costumbre después de la guerra íbamos a Ucrania a por simiente a treinta y a cincuenta kilómetros la gente llevaba un put nota de asterisco yo tres nota de asterisco medida de peso rusa equivalente a dieciséis coma tres kilogramos nota del traductor fin de nota ahora sucede que ni en casa puedo andar las viejas incluso en verano tienen frío vienen por aquí los milicianos pasan para controlar el pueblo y entonces me traen pan ¿pero qué es lo que controlan? vivo yo y el gatito este ya es otro que tengo los milicianos hacen sonar la bocina y para nosotros es una fiesta corremos a verlos les traen huesos al gato y a mí me preguntan ¿y si aparecen los bandidos? ¿y qué van a sacar de mí? les digo ¿que me pueden quitar? ¿el alma? el alma es lo único que me queda son buenos muchachos se ríen me han traído pilas para la radio y ahora la escucho me gusta Liudmila Zequina nota de asterisco pero ahora no sé por qué rara vez canta nota de asterisco célebre intérprete de canciones populares nota del traductor fin de nota se ve que se ha hecho vieja como yo a mi hombre le gustaba decir solía decir se acabó el baile el violín al estuche le contaré cómo me encontré con el gatito mi pobre vasca había desaparecido lo espero un día lo espero otro así un mes en fin que me había quedado como quien dice más sola que la una sin nadie con quien hablar de modo que un día decido recorrer la aldea y por los huertos vecinos voy llamando vasca murca vasca murca al principio había muchos gatos luego desaparecieron todos Dios sabe dónde se exterminaron la muerte no perdona la tierra da cobijo a todos de modo que iba yo por ahí dos días me pasé llamando y al tercer día lo veo sentado junto a la tienda nos miramos el uno al otro el contento y yo también lo único que no dice palabra bueno vamos lo llamo para casa pero el que no se mueve de modo que le pido que se venga conmigo ¿qué vas a hacer aquí solo? se te comerán los lobos te harán pedazos ven que tengo huevos y tocino ¿cómo se lo explicaría? dicen que los gatos no entienden a los humanos ¿y entonces? ¿cómo es entonces que este me entendió? yo delante y él corriendo detrás miau te daré tocino miau viviremos juntos miau te llamaré vasca miau y ya ve dos inviernos que llevamos juntos por la noche sueño a veces que alguien me llama la voz de la vecina Zina calla un rato y otra vez Zina si me pongo triste lloro un rato voy a ver las tumbas allí descansa mi madre mi hijita pequeña la consumió el tifus durante la guerra justo después de llevarla al cementerio después de darle sepultura de pronto entre las nubes salió el sol brillaba que daba gusto hasta me dieron ganas de regresar y desenterrarla también mi hombre está ahí fedia me quedo sentada junto a todos los míos suspiro un rato y hasta puedo hablar con ellos tanto con los vivos como con los muertos para mi no hay diferencia los oigo tanto a unos como a los otros cuando estás sola y cuando estás triste muy triste justo al lado de las tumbas vivía el maestro Iván Projorovic Gabrielenco se ha marchado a Crimea con su hijo algo más allá Pyotr Ivanovich Mewski el tractorista era estajanovista nota de asterisco hubo un tiempo en que todos se hacían estajanovistas nota de asterisco trabajadores que según la propaganda soviética siguiendo el ejemplo del minero soviético Alexei Stajanov superaban con creces la norma de producción nota del traductor fin de nota tenía unas manos de oro se hizo el mismo los artesonados de madera y qué casa la mejor del pueblo una joya lealca oh qué lástima me dio hasta se me subió la sangre cuando la destruyeron la enterraron el oficial gritaba no padezcas mujer la casa ha caído dentro de la mancha aunque parecía borracho me cerqué a él y vi que estaba llorando vete mujer vete me dijo y me echó de allí y luego ya Misha Mijaliov que cuidaba de las calderas de la granja Mishan murió pronto se fue y al poco se murió tras él está la casa del zootécnico Estepán Bichov la casa se quemó por la noche unos granujas le prendieron fuego eran forasteros Estepán no vivió mucho lo enterraron en alguna parte de la región de Mogiliov donde vivían sus hijos una segunda guerra cuánta gente hemos perdido en un tiempo vivimos contentos durante las fiestas cantábamos y bailábamos con el acordeón y ahora esto parece una prisión a veces cierro los ojos y recorro la aldea qué radiación ni qué cuentos si las mariposas vuelan y los abejorros zumban y mi vasca cazando ratones llora dime hija mía ¿has comprendido mi tristeza? ¿se la llevarás a la gente? pero puede que yo ya no esté me encontrarán en la tierra bajo las raíces Zinaida Yevdoquimovna Kovalenka residente en la zona prohibida monólogo acerca de toda una vida escrita en las puertas quiero dejar testimonio eso era antes diez años atrás y ahora eso se repite conmigo cada día ahora eso va siempre conmigo vivíamos en la ciudad de Pripyat en la misma ciudad que ahora conoce todo el mundo no soy escritor no sabría contarlo no soy lo bastante inteligente para entenderlo ni siquiera con mi formación superior de modo que vas haciendo tu vida soy una persona corriente poca cosa igual que los que te rodean vas a tu trabajo y vuelves a casa recibes un sueldo medio viajas una vez al año de vacaciones tienes mujer hijos una persona normal y un día de pronto te conviertes en un hombre de Chernóbil en un bicho raro en algo que le interesa a todo el mundo y de lo que no se sabe nada quieres ser como los demás pero ya es imposible no puedes ya es imposible regresar al mundo de antes te miran con otros ojos te preguntan ¿pasaste miedo ahí? ¿cómo ardía la central? ¿qué has visto? o por ejemplo ¿puedes tener hijos? ¿no te ha dejado tu mujer? en los primeros tiempos todos nos convertimos en bichos raros la propia palabra Chernóbil es como una señal acústica todos giran la cabeza hacia ti es de allí estos eran los sentimientos de los primeros días no perdimos una ciudad sino toda una vida dejamos la casa al tercer día el reactor ardía se me ha quedado grabado que un conocido dijo huele a reactor un olor indescriptible pero sobre esto todos leímos en los periódicos han convertido Chernóbil en una fábrica de horrores aunque en realidad parece más bien un cómic esto en cambio hay que llegar a entenderlo porque hemos de convivir con ello le contaré solo lo mío mi verdad ocurrió así por la radio habían dicho no se pueden llevar los gatos mi hija se puso a llorar y del miedo a quedarse sin su querido gato empezó a tartamudear y decidimos meter el gato en la maleta pero el animal no quería meterse en la maleta se escabullía nos arañó a todos prohibido llevarse las cosas no me llevaré todas las cosas pero si una una sola cosa tengo que quitar la puerta del piso y llevármela no puedo dejar la puerta cerraré la entrada con tablones nuestra puerta aquella puerta era nuestro talismán una reliquia familiar sobre esta puerta velamos a mi padre no sé según qué costumbre no en todas partes lo hacen pero entre nosotros como me dijo mi madre hay que acostar al difunto sobre la puerta de su casa lo velan sobre ella hasta que traen el ataúd yo me pasé toda la noche junto a mi padre que yacía sobre esta puerta la casa estaba abierta toda la noche y sobre esta misma puerta hasta lo alto están las muescas de cómo iba creciendo yo se ven anotadas la primera clase nota de asterisco la segunda la séptima nota de asterisco en la escuela soviética la enseñanza se impartía en diez cursos anuales desde la primera clase que se iniciaba a los siete años hasta la décima el mismo orden sigue rigiendo en los países de la antigua URSS para distinguirlas de nuestros cursos aquí las seguiremos llamando clases nota del traductor fin de nota antes del ejército y al lado ya cómo fue creciendo mi hijo y mi hija en esta puerta está escrita toda nuestra vida como los antiguos papiros cómo voy a dejarla le pedí a un vecino que tenía coche ayúdame y el tipo me señaló a la cabeza como diciendo tú estás mal de la chaveta pero saqué aquella puerta de allí mi puerta por la noche en una moto por el bosque la saqué al cabo de dos años cuando ya habían saqueado nuestro piso limpio quedó hasta me persiguió la milicia alto disparo alto disparo me tomaron por un ladrón claro de manera que como quien dice robé la puerta de mi propia casa mandé a mi hija con la mujer al hospital se les había cubierto todo el cuerpo de manchas negras las manchas salían desaparecían y volvían a salir del tamaño de una moneda sin ningún dolor las examinaron a las dos y yo pregunté dígame cuál es el resultado no es cosa suya ¿de quién entonces? a nuestro alrededor todos decían vamos a morir para el año 2000 los bielorrusos habrán desaparecido mi hija cumplió seis años los cumplió justo el día del accidente la acostaba y ella me susurraba al oído papá quiero vivir aún soy muy pequeña y yo pensaba que no entendía nada en cambio veía a una maestra en el jardín infantil con bata blanca o a la cocinera en el comedor y le daba un ataque de histeria no quiero ir al hospital no me quiero morir no soportaba el color blanco en la casa nueva cambiamos incluso las cortinas blancas ¿usted es capaz de imaginarse a siete niñas calvas juntas? eran siete en la sala no basta acabo mientras se lo cuento tengo la sensación mire mi corazón me dice que estoy cometiendo una traición porque tengo que describirla como si no fuera mi hija sus sufrimientos mi mujer llegaba del hospital y no podía más más valdría que se muriera antes que sufrir de este modo o que me muera yo no quiero seguir viendo esto no basta acabo no estoy en condiciones no la acostamos sobre la puerta encima de la puerta sobre la que un día reposó mi padre hasta que trajeron un pequeño ataúd pequeño como la caja de una muñeca grande como una caja quiero dejar testimonio mi hija murió por culpa de Chernóbil y aún quieren de nosotros que callemos la ciencia nos dicen no lo ha demostrado no tenemos bancos de datos hay que esperar cientos de años pero mi vida humana es mucho más breve no puedo esperar apunte usted apunte al menos que mi hija se llamaba Katia Katia y que murió a los siete años Nicolau Fomitskalowin padre Monólogo de una aldea acerca de cómo se convoca a las almas del cielo para llorar y comer con ellas Aldea Beli-Berek del distrito Narovlianski de la región de Gómel Hablan Ana Pavlovna Artushenko Eva Adamovna Artushenko Vasily Nikolayevich Artushenko Sofía Nikolayevna Moros Nadezhda Borisovna Nikolayenko Alexander Fyodorovich Nikolayenko Mijail Martinovich Liss A visitarnos vienes Buena chica Pues no se anunciaba ninguna visita Ni una señal Sucede que a veces te pica la palma de la mano y alguien te da los buenos días Pero lo que soy ni una señal Solo un ruiseñor se ha pasado toda la noche trinando Señal de día soleado Uy Nuestras mujeres acudirán al momento Allí viene volando Nadia Todo lo hemos vivido y padecido Oh, no quiero recordar Miedo me da Nos vinieron a echar de aquí los soldados con todo su arsenal militar con los blindados Un anciano muy mayor Ya no se levantaba Muriéndose estaba ¿A dónde ir? Ahora me levanto decía llorando y me voy directo a la tumba por mi propio pie ¿Y qué nos han pagado por las casas? ¿Cuánto? Mire usted qué hermosura ¿Quién nos va a pagar por toda esta belleza? Era una zona de reposo Aviones, helicópteros Un ruido del infierno Camiones con remolques Soldados Vaya, pensé Ha empezado la guerra Con los chinos o con los estadounidenses Mi hombre que llega de la reunión y dice Mañana nos van a evacuar Y yo ¿Y qué hacemos con la patata? No la hemos recogido No ha habido tiempo En eso que llama la puerta a un vecino y se pone en él y el mío a beber Y después de beber la emprenden con el presidente del coljos No nos moveremos y punto Hemos pasado la guerra y ahora nos vienen con eso de la radiación Te podrías meter dentro de esta tierra No nos iremos Al principio pensábamos que nos moriríamos todos en dos o tres meses Eso es lo que nos decían Así nos querían asustar Y nos animaban Y nos animaban a que nos fuéramos Pero gracias a Dios seguimos vivos Vivos gracias a Dios Gracias a Dios Nadie sabe qué hay en el otro mundo Aquí se está mejor Lo conocemos más Como solía decir mi madre Te plantas Te diviertes Si haces lo que quieres Vamos a la iglesia a rezar Otros se marchaban Recogí tierra de la tumba de mi madre Y de rodillas le decía Perdónanos por abandonarte Fui de noche a visitarla y no tenía miedo La gente escribía sus nombres en las casas En las vigas En las cercas En el asfalto Los soldados mataban a los perros A tiros Pam, pam Después de aquello no puedo escuchar cómo chilla un animal He trabajado aquí de jefe de brigada 45 años He cuidado de la gente Hemos llevado nuestro lino a Moscú a la exposición Me había mandado el coljos Volví de allí con una insignia y un diploma Aquí todo el mundo me trataba con respeto Vasily Nikolaevich Nuestro Vasily Nikolaevich En cambio allí en el nuevo lugar ¿Quién soy? Un viejo inútil De modo que aquí me moriré Las mujeres me traerán agua Me calentarán la casa He tenido piedad con la gente Las mujeres regresaban por la tarde del campo cantando Yo sin embargo sabía que no iban a recibir nada Solo una marca más por la jornada trabajada Y en cambio cantaban En nuestras aldeas la gente vive junta en comunidad Sueño a veces que estoy en la ciudad viviendo con mi hijo Un sueño Que espero la muerte la aguardo Y a mis hijos les digo Llevadme allí donde están nuestras tumbas Quedaos siquiera cinco minutos conmigo junto a nuestra casa Y desde arriba veo como mis hijos me llevan allí Por envenenada que esté con toda esta radiación es mi tierra Ya no hacemos falta en ninguna otra parte Hasta los pájaros prefieren sus nidos Pues le acabo de contar Vivía en casa de mi hijo en un séptimo piso Me acercaba la ventana Una miraba y válgame Dios Me santiguaba Me parecía oír un relincho El canto del gallo Y me entraba una tristeza Y otra soñaba con mi casa Ato a la vaca y la ordeño largo, largo rato Me despertaba y no quería levantarme Aún estaba ya Unos días en casa del hijo y otros allá Durante el día vivíamos en el lugar nuevo pero por la noche en casa En sueños En invierno las noches son largas A veces nos quedamos pensando y nos preguntamos ¿Quién más se habrá muerto? El mío se pasó dos meses en la cama callado sin contestarme como si se hubiera enfadado Salgo afuera vuelvo al rato ¿Cómo estás? Veo que levanta los ojos al oír la voz y ya me siento más tranquila Que esté en la cama callado incluso mientras siga en casa Cuando una persona fallece no se puede llorar Le dañarás la muerte Le costará mucho esfuerzo morirse Saqué del armario una vela y se la coloqué entre las manos Él la cogió Aún respiraba Veo que los ojos se le enturbian Pero yo no lloraba Solo le pedí una cosa Saluda allí a nuestra hijita y a mi madre Recé para reunirme con ellos De algunos Dios se apiada Pero a mí aún no me ha dado muerte Sigo viva Pues a mí no me da miedo morirme Nadie vive dos veces No caen las hojas O los árboles Amigas no lloréis Todos los años íbamos las primeras Éramos estajanovistas Hemos sobrevivido a Stalin A la guerra Si no nos hubiéramos reído Si no nos hubiéramos divertido Hace tiempo Hace tiempo que nos habríamos colgado de una soga De modo que hablan dos mujeres de Chernóbil Y una le dice a otra ¿Has oído que todos tenemos muchos glóbulos blancos? Y la otra le responde ¡Tonterías! Ayer me corté un dedo y tenía la sangre roja En casa estás como en el cielo Pero en otras tierras hasta el sol brilla de otra manera Pues mi madre me enseñó que hay que tomar el icono y darle la vuelta para que esté así tres días seguidos Entonces estés donde estés seguro que regresas a casa Yo tenía dos vacas y dos terneras Cinco cerdos Gansos y gallinas Un perro Me agarro la cabeza con las manos y ando por el huerto Y manzanas ¡Cuántas manzanas! Todo se ha echado a perder ¡Maldita sea! Limpio la casa Blanqueo el horno Hay que poner el pan en la mesa La sal Un plato Y tres cucharas Tantas cucharas como gente en casa Cubiertos para todos Para que así regresen Y las crestas de las gallinas eran negras y no rojas Cosa de la radiación Tampoco nos salía el queso Nos pasamos un mes sin nata ni queso La leche no se cortaba Sino que se hacía polvo Un polvo blanco De la radiación La radiación esa anduvo por mi huerto El huerto se quedó todo blanco 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 Como si lo hubieran espolvoreado con algo A pedacitos Primero pensé que sería algo que había llegado del bosque Que el viento nos lo había traído No queríamos irnos Y hasta qué punto no queríamos Los hombres borrachos Se tiraban bajo las ruedas Las autoridades iban de casa en casa y trataban de convencer a la gente La orden era No se lleven nada El ganado se pasó tres días sin beber y sin comer Al matadero Llegó un corresponsal de un periódico ¿Qué tal los ánimos? ¿Cómo les van las cosas? Las mujeres borrachas casi lo matan El presidente del coljós y los soldados daban vueltas alrededor de mi casa Querían asustarme Sal que vamos a prender fuego A ver trae la garrafa de gasolina Y yo que corría de un lado a otro agarrando que si las toallas que si la almohada Pero dígame según la ciencia ¿Cómo actúa esta radiación? Dígame la verdad De todos modos pronto nos hemos de morir ¿Y qué se cree? ¿Que porque sea invisible se piensa que no la hay en Minsk? Mi nieto me trajo un perrito Lo llamaron radio porque vivíamos bajo la radiación ¿Dónde se habrá metido radio si lo tengo siempre a mi lado? Tengo miedo de que salga del pueblo y que se lo coman los lobos Y que me quede sola Pues durante la guerra toda la noche los cañones dale que te pego sin parar De manera que nos hicimos un refugio en el bosque Las bombas caían sin parar Lo quemaron todo No solo las casas sino el huerto Hasta los guindos se quemaron todos Lo único que pido es que no haya guerra Le tengo un miedo En Radio Armenia Nota de asterisco Preguntan ¿Las manzanas de Chernóbil se pueden comer? Nota de asterisco Enunciado de un tipo de chistes preguntas y respuestas muy populares en la ex-URS Nota del traductor Fin de nota Respuesta Sí, pero los restos hay que enterrarlos bien hondo en la tierra Otra pregunta ¿Cuánto es 7x7? Respuesta Pregúnteselo a cualquiera en Chernóbil que le hará la cuenta con sus dedos Ja, ja, ja Nos dieron una casita nueva de piedra era Pues mire, en 7 años no clavamos en ella ni un solo clavo Tierra extraña Todo era ajeno Mi marido no paraba de llorar Durante la semana trabajaba con el tractor esperando a que llegara el domingo y el domingo se metía en la cama de cara a la pared y a llorar Nadie más nos engañará No nos moveremos de aquí No hay tienda tampoco hospital No hay luz Nos alumbramos con lámparas de queroseno y con teas Pero no nos quejamos Estamos en casa En la ciudad la cuñada iba por el piso con un trapo tras mis pasos y lo limpiaba todo Las manecillas de las puertas la silla Todo comprado con mi dinero Todos los muebles El coche Se acabó el dinero y se acabó la madre Nuestro dinero se lo quedaron los hijos y el resto se lo comió la inflación Todo lo que nos dieron por las propiedades por las casas por las manzanas Pues nosotras seguimos tan contentas Preguntan en Radio Armenia ¿Qué es una radio niñera? Pues una abuela de Chernóbil Ja, ja, ja Dos semanas estuve andando llevando mi vaca La gente no te dejaba entrar en su casa Pasaba la noche en el bosque Nos tienen miedo Somos contagiosos dicen ¿Por qué Dios nos ha castigado? ¿Por qué se ha enojado con nosotros? No vivimos como los hombres según la ley de Dios Nos matamos los unos a los otros Por eso En verano vinieron mis nietos Los primeros años no venían También tenían miedo Pero ahora nos visitan y se llevan las cosas Todo lo que les des lo envuelven Abuela me preguntaban ¿Has leído el libro de Robinson? Era uno que vivía igual que nosotros sin gente Yo me he traído medio saco de cerillas una hacha y una pala Pero ahora ya tengo tocino huevos leche y todo mío Solo hay una cosa que el azúcar no se siembra Aunque tierra hay la que quieras Como si quieres sembrar cien hectáreas y nadie que te mande Aquí no hay nada que moleste al hombre ni jefes ni nada Somos libres Con nosotros han vuelto también los gatos y los perros Hemos regresado juntos Los soldados no nos dejaban pasar Tropas de asalto De modo que por la noche por los senderos del bosque por los viejos caminos de los guerrilleros No necesitamos nada del estado Nosotros mismos lo producimos todo No les pedimos nada Únicamente que nos dejen en paz Ni tiendas ni autobuses A por el pan y la sal vamos andando Veinte kilómetros Ya nos las arreglaremos solos Regresamos como los gitanos Tres familias Y nos encontramos todo esto saqueado La estufa rota Las puertas y las ventanas arrancadas Los suelos Las bombillas Los interruptores Los portalámparas Todo fuera Nada vivo Con estas manos lo hemos levantado todo de nuevo Con estas manos ¿Cómo si no? Gritan los gansos salvajes Llega la primavera Es hora de sembrar Nosotros en cambio nos quedamos con las casas vacías Solo los tejados están enteros La milicia nos chillaba Unas veces venían en coche pero nosotros nos íbamos corriendo al bosque como si fueran los alemanes Una vez nos atraparon y un fiscal nos amenazó con meternos en la cárcel Y yo le digo que me echen un año lo cumpliré pero volveré aquí Lo suyo es chillarnos Lo nuestro tener la boca cerrada Yo tengo una medalla como tractorista de primera y aquel me amenaza con la cárcel Criminal me llama Cada día me venía en sueños mi casa Regreso a casa y ahora labro en el huerto Ahora recojo la cama y siempre encuentro algo un zapato unos polluelos Todo anunciaba algo bueno Bueno, venturoso Se ve que estaba escrito que yo había de volver Por la noche rogamos a Dios y durante el día a los milicianos Si usted me pregunta ¿Por qué lloras? Pues le diré que lloro y no sé por qué Estoy contenta de vivir en mi casa Todo lo hemos vivido Lo hemos padecido todo Le contaré un chiste Orden de gobierno sobre las ventajas para la gente de Chernobyl A los que viven en un radio de 20 kilómetros de la central A su apellido se les añade el prefijo Von Quienes viven a 10 kilómetros estos ya son su ilustrísima Nota de asterisco En el texto original juego de palabras con diversos sinónimos relacionados con la luz y su resplandor Nota del traductor Fin de nota Y los que han sobrevivido junto a la central estos ya son su alteza Pues ya ve Así vivimos Ilustrísimos Jaja Un día fui al médico Buen hombre no me andan los pies Me duelen las junturas Has de entregar la vaca La leche está envenenada De ninguna manera le digo Que me duelan las piernas Que me duelan las rodillas Pero la vaca no la entregaré Es mi sustento Tengo siete hijos Todos viven en la ciudad Yo estoy aquí sola Y si me da la tristeza me pongo a ver las fotografías Hablo con ellas Charlo Conmigo misma Y sigo sola Hasta la casa la he pintado sola Seis botes me he gastado Así es como vivo He criado a cuatro hijos y tres hijas El marido se me murió joven Y sigo sola Pues ya un día me encontré con un lobo El que se planta ahí Y yo que no me muevo Nos miramos el uno al otro Y él que da un bote hacia un lado Y echa a correr Hasta el gorro se me levantó del miedo Cualquier animal le tiene miedo al hombre Tú no lo toques que él te dejará en paz Antes ibas por el bosque oías unas voces y corrías a su encuentro Pero ahora el hombre huye del hombre Dios no quiera que te encuentres a nadie en el bosque Todo lo escrito en la Biblia Todo se está cumpliendo Hasta sobre nuestro coljós está ahí escrito Y de Gorbachev Que llegará un gran jefe con una mancha en la frente y que la gran potencia se desmoronará Y luego llegará el juicio final Los que vivan en las ciudades todos sucumbirán Y en las aldeas quedará una sola persona Y el hombre se alegrará de ver la huella de otro hombre No a otro hombre sino su huella Y la luz ya ve un quinqué una lámpara de queroseno Vaya Las mujeres ya la han informado Cuando matamos un cerdo lo llevamos a la bodega o lo enterramos La carne está tres días bajo tierra Hasta el vodka es de nuestro grano De nuestro destilado Yo tengo dos sacos de sal No nos moriremos sin el estado Leña no falta El bosque La casa caliente El quinqué da luz Estamos bien Tengo una cabra un cabrito tres cerdos catorce gallinas Tierra la que quiera Hierva la que cortes Agua en el pozo Y libres Estamos bien Esto no es un coljós sino una comuna El comunismo Vamos a comprar otro potro Y entonces ya no necesitaremos de nadie Un caballo No es que ya hemos vuelto a casa sino como decía asombrado un periodista cien años atrás Segamos con la hoz y la guadaña Trillamos el grano con cadena sobre el asfalto mismo Mi hombre trenza cestas Yo durante el invierno coso y tejo Durante la guerra de toda la familia nos mataron a diecisiete personas A dos hermanos me mataron Mi madre no paraba de llorar Una vieja iba de aldea en aldea pidiendo limosna ¿Sufres? Le decía a mi madre No sufras Quien ha dado su vida por el prójimo es un hombre santo Yo lo puedo dar todo por mi patria Lo único que no puedo es matar Soy maestra y he enseñado a amar a los hombres El bien siempre triunfa Los niños son pequeños De alma pura Chernóbil es la peor guerra de todas las guerras El hombre no tiene salvación en parte alguna Ni en la tierra ni en el agua ni en el cielo No tenemos televisor ni radio La radio la desconectaron enseguida No nos enteramos de ninguna noticia En cambio vivíamos más tranquilos Sin disgustos Viene a vernos gente y nos cuentan Guerra en todas partes Y hasta parece que se ha acabado el socialismo Vivimos en el capitalismo Volverán los zares ¿Será cierto? A veces nos llega un jabalí del bosque que se mete en el huerto o un alce Gente rara vez Solo los milicianos Pero entre usted en mi casa Y en la mía Hace tanto que en mi casa no entra ni un invitado Me santiguo y rezo Dios santo Dos veces me ha destrozado el horno la milicia Me han sacado de aquí en tractor Pues yo nada De vuelta a casa Si dejaran regresar a la gente Hasta de rodillas volverían a sus casas Han esparcido por el mundo nuestra desgracia Solo vienen de vuelta a los muertos A los muertos les dejan regresar Pero los vivos De noche Bosque a través Por la radunitsa Nota de asterisco Todos no piensan más que en venir aquí Nota de asterisco Festividad de los difuntos De raíces paganas Nota del traductor Fin de nota Todos sin falta Todos quieren saludar A sus difuntos Y la milicia Deja pasar A los que tienen permiso Pero a los pequeños Hasta los dieciocho Se lo tienen prohibido Vienen y no caben De contento Por encontrarse Con sus casas En el huerto Junto a los manzanos Primero se van a llorar Ante sus tumbas Y luego cada uno A su casa Y allí también lloran Y rezan Ponen velas Y se abrazan A sus cercas Como las cercas De las tumbas A veces hasta Dejan un ramo Junto a sus casas Cuelgan una toalla Blanca sobre la portezuela Y el padre Reza una oración Hermanos y hermanas Tened resignación Llevan al cementerio Huevos y bollos Muchas tortas En lugar del pan Cada cual lo que tiene Cada uno se sienta Junto a los suyos Y claman Hermana he venido a verte Ven a comer con nosotros Oh madre mía Padre querido Hermanita Los llaman del cielo Aquellos a los que Se les han muerto Este año Lloran Y los que hace más tiempo No lloran Hablan con ellos Los recuerdan Todos rezan Y hasta quien no sabe Reza Solo dejo de llorar De noche Por la noche No se puede llorar A los difuntos En cuanto se pone el sol Dejo de llorar Protege sus almas Dios santo Que de ellos sea El reino de los cielos Quien no labora Llora Mire Una ucraniana Vende en el mercado Unas manzanas rojas Grandes Y grita Compren mis manzanas Manzanitas de Chernobyl Y alguien le recomienda Mujer No digas que son de Chernobyl Que nadie te las comprará ¿Pero qué dices? Las compran Y como Unos para la suegra Otros para su jefe Anda por aquí Uno que ha salido De la cárcel Con la amnistía Vive en la aldea vecina Se le ha muerto la madre La han enterrado En la casa De manera que se ha venido aquí Mujer Deme un pedazo de pan Y un poco de tocino Que le cortaré leña Así vive De lo que le den El país está hecho un burdel Y la gente se viene hasta aquí Huyendo de los hombres Y de la ley Y viven solos Gente extraña De rostro serio No hay bondad en sus ojos Y cuando se emborrachan Te pueden prender la casa Por la noche Nos vamos a dormir Pero debajo de la cama Guardamos horcas y hachas En la cocina Junto a la puerta El martillo En primavera Corría por aquí Una zorra con la rabia Cuando coge la rabia Se vuelven cariñosas Dulces Pero el agua Ni verla Pones en la calle Un balde con agua Y no temas Que ya se irá Viene gente Nos hacen películas Cintas que nosotros Nunca veremos No tenemos ni televisor Ni electricidad Te queda solo mirar Por la ventana Y rezar, claro Un tiempo El lugar de Dios Tuvimos a los comunistas Ahora en cambio Solo tenemos a Dios Somos gentes de mérito Yo fui guerrillero Un año estuve en los bosques Y cuando los nuestros Echaron a los alemanes Me fui al frente En el Reichstag Tengo mi nombre escrito Artyushenko Y cuando me quité la guerrera Me puse a construir el comunismo Y dígame ¿Dónde está hoy ese comunismo? Esto es el comunismo Todos hermanos y hermanas En cuanto empezó la guerra Aquel año no hubo Ni setas ni vallas ¿Me creerá? La tierra presentía la desgracia Era el año cuarenta y uno Como lo recuerdo No he olvidado la guerra Corrió la voz De que habían traído A nuestros prisioneros Quien reconociera a uno suyo Se lo podía llevar a casa Y nuestras mujeres Echaron a correr A buscar a los hombres Por la noche regresaron Unos con el suyo Otros con otro distinto Pero hubo un mal bicho Un hombre como los demás Que estaba casado Con dos hijos Pero se chivó A la comendatura De que habíamos dado cobijo A unos ucranianos Vasco Sashko Al día siguiente Se presentaron los alemanes En sus motocicletas Nosotras les imploramos De rodillas les pedimos Pero se llevaron fuera del pueblo A los muchachos Y los mataron con sus metralletas Nueve hombres eran Jóvenes Jóvenes Buenos muchachos Vasco Sashko Las autoridades vienen Gritan un rato Pero nosotros Como quien no oye ni ve Todo lo hemos sufrido Soportado Pues yo no paro De pensar en lo mío Siempre en lo mío En las tumbas Algunos hablan Con los suyos a gritos Otros en voz baja Algunos hasta dicen Cosas así como Ábrete Arena amarilla Ábrete Noche oscura Del bosque Aún puedes esperar Pero de la arena De la tierra Nadie sale Por cariñosa Que me ponga Iván Iván dime Cómo he de vivir Él no me dice nada Ni bueno Ni malo Como no tengo A ninguno de los míos Por quien llorar Rezo por todos Por los de los demás Voy a las tumbas Y hablo con ellas Pues yo Yo no le tengo miedo A nada Ni a los difuntos Ni a las alimañas A nadie Viene mi hijo De la ciudad Y me riñe ¿Qué haces aquí sola? ¿Y si alguien Te corta el cuello? ¿Y qué se llevaría De mi casa? Si solo quedan Las almohadas En una casa sencilla Lo más valioso Son las almohadas Y en cuanto el ladrón Se me meta en casa Porque si entra Lo hará Por la ventana Le doy con el hacha En la cabeza Y le sacudo Como es debido Con el hacha Puede que Dios No exista Que sea otro Pero allí arriba En lo alto Hay alguien De manera que sigo viva Durante el invierno El abuelo colgó En el patio Un ternero despedazado Justo entonces Trajeron a unos extranjeros Abuelo ¿Qué haces? He hecho afuera La radiación ¿Qué no habrá sucedido? Cuentan que un hombre Enterró a su mujer De la que le quedó Un crío pequeño El hombre se quedó solo Entonces de la pena Un día se puso a beber Le quitó toda la ropa mojada Al niño Y la metió debajo De la almohada Y en eso se presentó Por la noche la mujer O ella misma O solo su alma Lavó la ropa La secó Y la puso en su sitio Una vez la vio Y en cuanto la llamó Ella fue y se desvaneció Se convirtió en aire Entonces los vecinos Le aconsejaron En cuanto se te aparezca La sombra Cierra la puerta con llave Y puede que tarde En marcharse Pero la mujer Ya no volvió ¿Qué fue aquello? ¿Quién era eso que vino? ¿No me cree? Entonces contésteme A una cosa ¿De dónde han salido Los cuentos? Puede que lo que se cuenta En otro tiempo Fuera cierto ¿Usted que tiene estudios? ¿Y por qué el Chernóbil Ese saltó por los aires? Unos dicen Que tienen la culpa Los científicos Que le tiran a Dios De las barbas Y que el Señor Se ríe de ellos Y nosotros A sufrir las consecuencias Nunca hemos vivido bien Ni tranquilos Antes de la guerra Se llevaban a la gente A tres de nuestros hombres Los vinieron a buscar En coches negros Se los llevaron Directamente del campo Y hasta hoy No han regresado Siempre hemos vivido Con miedo No me gusta llorar Prefiero que me cuenten Chistes nuevos En la zona de Chernóbil Han plantado tabaco En la fábrica de este tabaco Han hecho cigarrillos Y en cada paquete Han puesto El Ministerio de Sanidad Le previene Por última vez El tabaco es peligroso Para la salud Ja, ja, ja En cambio Nuestros abuelos Lo fuman Lo único que me queda Es la vaca Pues mire Cogería y la daría Con tal de que no hubiera guerra Cómo la temo El cuco canta Las garzas rascan Los venados corren Pero si lo sabrá En el futuro Nadie sabe decirlo Por la mañana Miro a la huerta Y veo que la han revuelto Los jabalíes A la gente La puede cambiar De lugar Pero al alce O al jabalí No Tampoco el agua Conoce fronteras Pues corre por la tierra Y por debajo de ella Una casa No puede estar Sin habitar Hasta las fieras Necesitan del hombre Todos buscan al hombre Hoy ha venido Una cigüeña Y el escarabajo Sale de su rincón Y todo me llena De alegría Oh, cómo duele Vecinas Qué dolor Hay que hablar En voz baja Hay que llevar El ataúd En silencio Con cuidado No vaya a ser Que les dé un golpe Con la puerta O la cama No se debe tocar Ni golpear nada Porque si no Habrá una nueva desgracia Ya puedes esperar Otro difunto Dios mío Protege sus almas Que de ellos sea El reino de los cielos Y allí donde los entierran Allí mismo los lloran Aquí todos son tumbas Todo está lleno de tumbas Los volquetes que zumban Las excavadoras Las casas se derrumban Y los enterradores Que no paran de trabajar Han enterrado la escuela La administración Los baños El mundo es el mismo Pero las gentes Ya no Y sin embargo No sé si el hombre Tiene un alma o no El padre nos dice Y nos promete Que somos inmortales Pero cómo es el alma Y dónde caben Todas en el otro mundo El abuelo se estuvo muriendo Durante dos días Yo me quedaba calladito Junto a la estufa Y vigilaba A ver cuándo empezaría A salirle el alma Fui a ordeñar a la vaca Entro corriendo en la casa Lo llamo Y él que está Con los ojos abiertos Y el alma Que se le ha ido O no pasó nada Y entonces ¿Cómo nos volveremos a ver? El padre dice Y nos promete Que somos inmortales De modo que rezamos Señor Danos fuerzas Para sobrellevar Las fatigas De nuestra vida Monólogo acerca De las lombrices El manjar De las gallinas Y de que lo que hierve En la olla Tampoco es eterno El primer miedo El primer miedo Cayó del cielo Vino flotando Con el agua En cambio Alguna gente Y fue mucha Estaba tranquila Como una roca Se lo juró Por la cruz Los hombres mayores Se ponían a beber Y decían Llegamos a Berlín Y vencimos Y lo decían Como quien lograba En la pared Vencedores Con sus medallas El primer miedo fue Por la mañana En el huerto Encontramos los topos Asfixiados ¿Quién los asfixió? Por lo común No salen a la luz De debajo de la tierra Alguien los echó De allí Se lo juró Por la cruz El hijo Me llama de Gómel ¿Los escarabajos Vuelan? No hay escarabajos Ni se ven por parte Algunas larvas Se han escondido ¿Y lombrices? Cualquier lombriz Que encuentres Es un manjar Para las gallinas Pero tampoco las hay Esa es la primera señal Donde no se ven Ni escarabajos Ni lombrices Es que allí Es que allí Es alta la radiación ¿Qué es eso De la radiación? Mamá Es una especie De muerte Convenza a papá Para que se vayan Vivirán con nosotros Pero si no hemos Plantado la huerta Si todos fueran listos ¿Quién haría de tonto? Que arde Pues que arda Los incendios Son algo temporal Nadie los temía Entonces No conocían el átomo Se lo juró Por la cruz Y eso que vivíamos Pegados a la central nuclear A treinta kilómetros En línea recta Y cuarenta Si vas por carretera Y contentos Que estábamos Te compras un billete Y te vas para allá Pues abastecían allí Como en Moscú Salchichas baratas Y carnes siempre En las tiendas La que quieras Buenos tiempos aquellos Pero ahora Solo queda el miedo Cuentan que las ranas Y las moscas Se quedarán Pero los hombres no La vida se quedará Sin los hombres Cuentan cuentos Y más cuentos Y el que le gusten Es un bobo Pero no hay cuentos Sin parte de verdad Es una vieja canción Pongo la radio Y no paran de asustarnos Con lo de la radiación En cambio Nosotros vivimos mejor Con la radiación Se lo juró Por la cruz Mira tú misma Nos han traído Naranjas Tres tipos de salchichas Lo que quieras Y eso en el pueblo Mis nietos Han recorrido Medio mundo La nieta menor No regresó de Francia Eso es Ese sitio Desde donde nos vino A invadir Napoleón Abuela He visto piñas americanas Al segundo nieto Hermano de la otra Se lo llevaron A Berlín Para curarlo Allí De donde Hitler Nos vino a invadir En tanques Ahora es un nuevo mundo Todo es distinto ¿Será culpa De la radiación O de qué? ¿Y cómo es? Puede que se la hayan Enseñado en el cine ¿Usted la ha visto? ¿Es blanca o cómo? ¿De qué color? Unos dicen que no tiene Ni color ni olor Otros en cambio Que es negra Como la tierra Aunque si no tiene color Es como Dios Dios está en todas partes Y nadie lo ve Nos quieren asustar Y en cambio Las manzanas cuelgan Del árbol Y las hojas también Igual que la patata Crece en el campo Yo creo que no ha habido Ningún Chernóbil Que se lo han inventado Engañan a la gente Mi hermana y su marido Se marcharon No lejos de aquí A unos 20 kilómetros Vivieron allí dos meses Y un día viene corriendo Una vecina Y les dice La radiación de vuestra vaca Se ha pasado a la mía La vaca se cae ¿Y cómo es que se ha pasado? Pues porque vuela por el aire Como el polvo Y se pasa volando Cuentos Cuentos y más cuentos En cambio esto Que le cuento yo Es verdad Mi abuelo tenía abejas Cinco colmenas tenía Pues bien Las abejas se pasaron Tres días sin salir Ni una Allí se quedaron Dentro de la colmena Aguardando El abuelo que va De aquí para allá Por el patio ¿Qué peste será esta? ¿Qué peste negra? Algo ha pasado En la naturaleza Porque resulta Que su sistema Como nos explicó Al cabo de un tiempo Un vecino que es maestro Es mejor que el nuestro Son más listas Porque enseguida Se lo lieron La radio Y los periódicos Aún no decían nada Y en cambio Las abejas ya lo sabían Solo al cuarto día Salieron a volar ¿Y las avispas? Había unas avispas Un avispero Junto al zaguán Nadie las molestaba Y aquel día Por la mañana Desaparecieron No se las vio Ni vivas Ni muertas Y regresaron A los seis días Eso es cosa De la radiación La radiación Espanta a los hombres Y también a los animales Del bosque Y a los pájaros Hasta el árbol La teme Lo que pasa Es que está callado No te dirá nada En cambio Los escarabajos De colorado Siguen como estaban Comiéndose la patata Zampándose hasta La última hoja Pues están hechos Al veneno Como nosotros Pero a veces pienso En cada casa Hay algún muerto Allí en otra calle Al otro lado del río Todas las mujeres Se han quedado ahora Sin hombres Los hombres han muerto En nuestra calle Vive mi abuelo Y por allá hay otro Dios se lleva Antes a los hombres ¿Por qué razón? Me pregunto Nadie nos lo traduce En palabras Aunque también Si una se pone A pensar De quedarse Solo los hombres Tampoco sería bueno Y beben Hija mía Beben De tristeza Beben Porque ¿Quién quiere morir? Cuando alguien muere Sientes una tristeza Y no encuentras consuelo Ni nadie Ni nada Te pueden consolar Beben Y charlan Se devanan Los sesos Beben Ríen Y zaz Otro que se ha ido Todos sueñan Con una muerte Llevadera Pero ¿Cómo merecerla? Solo el alma vive Hija mía Nuestras mujeres Cariño Están todas vacías Cuente usted Que a una de cada tres Le han cortado Lo que tiene de mujer Tanto si es joven Como si es vieja No todas han llegado A parir En cuanto lo pienso Y todo ha pasado En un suspiro ¿Y qué más le puedo añadir? Hay que vivir Y no hay más Porque mire usted Antes Nosotros mismos Batíamos la mantequilla La flor de la leche Hacíamos el requesón Y el queso Cocíamos nuestro engrudo De leche ¿Comen de eso en la ciudad? Cubres con agua la harina Y la mezclas Y te salen unos pedazos Sueltos de masa Entonces los echas En la cazuela Con agua hirviendo Lo pones todo Al fuego lento Y lo blanqueas Con la leche Así nos lo enseñó Nuestra madre Aprenderlo También vosotros Hijos míos Porque yo también Lo aprendí de mi madre Bebíamos jugo de abedul Y de arce Beriozovic Y clenovic Las judías verdes Sin desgranar Las cocíamos en la olla En el gran horno Hacíamos jarea De vallas rojas Y durante la guerra Recogíamos ortiga Armuelle Y otras hierbas Del hambre Se nos hinchaba el cuerpo Pero no nos moríamos Recogíamos vallas En el bosque Setas Y ahora ya ve Que vida Todo aquello Se ha ido al traste Y nosotros Que nos creíamos Que todo aquello Era indestructible Que sería así Para siempre Que lo que hierve En la olla Es eterno Nunca me hubiera creído Que todo cambiaría Pero así son las cosas La leche Prohibida Las legumbres Prohibidas Nos prohíben Las setas Las vallas Nos han mandado Que la carne Hay que tenerla Tres horas a remojo Y a la patata Cambiarle el agua Dos veces Cuando la cueces Pero medirte Con Dios Es inútil Hay que vivir Nos meten El miedo En el cuerpo De que nuestra agua No se puede beber Pero ¿Cómo se puede estar Sin agua? Cada persona Necesita su agua No hay nada Sin agua El agua la encuentras Hasta en las piedras Y bien ¿Puede ser que el agua Sea eterna? Toda la vida Está hecha de ella ¿Y a quién le vas a preguntar? Nadie te dice nada Hasta a Dios le rezan Pero a él no le preguntan ¿Por qué hay que vivir? Ya ve El grano ha crecido Buena cosecha Ana Petrovna Badayeva Residente en la zona contaminada Monólogo acerca De una canción Sin palabras Le besaría a usted Los pies Se lo suplico Encuéntrenos a Ana Susco Vivía en nuestra aldea En Kozuski Ana De apellido Susco Le daré todos los detalles Y usted publiquelo Es corobada Y muda desde niña Vivía sola De sesenta años Durante la evacuación La metieron en una ambulancia Y se la llevaron En dirección desconocida No sabe ni leer Ni escribir Por eso no hemos recibido Ninguna carta de ella A la gente sola y enferma La ingresaban en asilos La escondían Pero nadie sabe las direcciones Públíquelo Toda la aldea Le tenía lástima La cuidábamos Como si fuera una criatura Uno le cortaba la leña El otro le llevaba la leche Un tercero le hacía compañía Por las tardes Le encendía la estufa Durante dos años Después de padecer En diferentes lugares Hemos regresado A nuestras casas Dígale que la suya Está entera Tiene techo y ventanas Y lo que esté roto O lo hayan robado Lo arreglaremos entre todos Denos solo una dirección Donde vive la pobre Que iremos a buscarla Y la traeremos La traeremos de vuelta Para que no se muera De la tristeza Le besaría a usted los pies Un alma inocente Sufre en algún rincón extraño Y otro detalle Me había olvidado Cuando le duele algo Se pone a cantar una canción Sin palabras Solo con la voz Porque hablar no puede Cuando le duele algo Tararea una canción Tarará Así se queja Tarará Tres monólogos Acerca de un terror antiguo Y de por qué un hombre callaba Mientras hablaban las mujeres Hablan familia KV Madre e hija Y un hombre que no abrió la boca El marido de la hija La hija Al principio lloraba día y noche Quería llorar y hablar Somos de Tayikistán De Dushanbe Nota de asterisco Capital de Tayikistán Nota del traductor Fin de nota Allí hay guerra No puedo hablar de eso Espero un niño Estoy embarazada Pero le contaré Entran un día unos en el autobús Para comprobar los pasaportes Gente corriente Solo que con metralletas Miran los pasaportes Y van echando del autobús A los hombres Y allí mismo Junto a las portezuelas Disparan Ni siquiera se los llevan de allí Nunca lo hubiera creído Pero lo he visto Vi cómo sacaron a dos hombres Uno joven aún Guapo Que les gritaba algo En Tayiko En ruso Les gritaba que su mujer había parido Hacía poco Que tenía tres críos pequeños en casa Y ellos no hacían otra cosa que reírse Eran también jóvenes Muy jóvenes Gente corriente Solo que con ametralladoras El joven cayó Les besaba las zapatillas Todos callaban Todo el autobús En cuanto nos pusimos en marcha Ta 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 Me dio miedo mirar atrás Llora No debo hablar de esto Espero un niño Pero le contaré Solo le pido una cosa No diga mi apellido El nombre es sí Svetlana Hemos dejado parientes allí Los matarían Antes pensaba que nunca más tendríamos guerra Era un gran país Nuestro querido país El más poderoso del mundo Antes nos decían que la Unión Soviética Vivíamos pobremente Con escasos medios Porque habíamos pasado una gran guerra El pueblo había sufrido En cambio ahora teníamos un ejército poderoso Y nadie se metería con nosotros Nadie nos podría vencer Así que nos empezamos a matar los unos a los otros Ahora no es una guerra como la de antes El abuelo recordaba aquella guerra Él llegó hasta Alemania Hasta Berlín Ahora el vecino dispara contra el vecino Chicos que han estudiado juntos en la escuela Se matan entre ellos Violan a las chicas Con las que se habían sentado En la misma clase Todos se han vuelto locos Nuestros maridos callan Los hombres callan Y no le dirán nada Mientras se escapaban Les gritaban que huían como mujeres ¡Cobardes! Traidores a la patria Pero ellos ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Si no pueden disparar Si no quieren Mi marido es tallico Tenía que ir a la guerra y matar Él en cambio me decía Vayámonos de aquí No quiero ir a la guerra No necesito para nada un arma Le gusta trabajar de carpintero Cuidar los caballos No quiere disparar Tiene un corazón así Tampoco le gusta la caza Allí está su tierra Pero se ha marchado Porque no quiere matar a otro tallico A otro como él A una persona a la que conocen Y que no lo ha ofendido en nada Allí ni siquiera escuchaba la tele Se tapaba los oídos Pero aquí se siente solo Allá están sus hermanos Que luchan A uno ya lo han matado Allí vive su madre Las hermanas Llegamos aquí en el tren de Dushanbe En un vagón sin cristales Con un frío terrible Sin calefacción No disparaban contra nosotros Pero por el camino Nos tiraban piedras Contra las ventanillas Se rompieron los cristales ¡Rusos! ¡Largo de aquí! ¡Invasores! ¡Basta de robarnos! Y él, un tallico Tenía que oír todo eso Nuestros hijos también lo oían Nuestra hija estudiaba En la primera clase Nota de asterisco Estaba enamorada de un niño Nota de asterisco La escuela En la que se estudia De primero a décimo curso Se empieza a los siete años Nota del traductor Fin de nota Un tallico Un día viene de la escuela Y me pregunta Mamá, ¿yo qué soy? ¿Tallica o rusa? Y no hay modo de podérselo explicar No debo hablar de eso Pero le contaré Allí los tallicos del Pamir Luchan contra los tallicos de Kuliab Todos son tallicos Tienen un solo Corán La misma fe Pero los de Kuliab Matan a los del Pamir Y los del Pamir Matan a los de Kuliab Primero se reunían en la plaza Gritaban y rezaban Yo quería comprender Y también fui allí Y pregunté a los viejos ¿Contra quién estáis? Y me contestaron Contra el Parlamento Nos han dicho Que este Parlamento Es mala gente Luego la plaza Se quedó vacía Y empezaron a disparar Y al instante El país se convirtió En algo distinto Desconocido Oriente En cambio Hasta entonces Creíamos que vivíamos En nuestra tierra Según las leyes soviéticas Han quedado allí Tantas tumbas rusas Y nadie para llorar A los muertos En los cementerios rusos Sueltan a pacer el ganado Las cabras Los ancianos rusos Recorren los basureros En busca de alguna cosa Yo trabajaba En la maternidad De enfermera Una noche Que estaba de guardia Una mujer Que estaba dando a luz Paría con dificultad Gritaba En eso entra corriendo Una auxiliar Con guantes Sin esterilizar La bata tampoco ¿Qué ha pasado? ¿Qué había sucedido Para que alguien Entre así En una sala de partos? Chicas bandidos Grita En eso entran Unos con máscaras negras Armados Y se lanzan Contra nosotras Dándonos las drogas Queremos alcohol No tenemos drogas Y tampoco hay alcohol El médico apunta De fusil Contra la pared A ver Y en eso Que la mujer Que estaba de parto Lanzó un grito de alivio Un grito de alegría Y la criatura Rompió a llorar Justo acababa de aparecer Me incliné Sobre el recién nacido Ni siquiera hoy recuerdo Si era niño o niña Aún no tenía Ni nombre Ni nada Y estos bandidos Que se vienen Contra nosotros Y nos preguntan Que quién era Si de Culiapo Del Pamir No si era niño o niña Sino si era de Culiapo Del Pamir Nos quedamos calladas Y aquellos que gritan ¿Que de quién es? Seguimos calladas Entonces agarraron Aquella criatura Que llevaría unos 5 o 10 minutos En este mundo Y lo tiraron Por la ventana Soy enfermera Y he visto más de una vez La muerte de un niño Pero eso El corazón Casi se me escapa Del pecho No debo recordar aquello Llora de nuevo Después de aquel suceso Se me cubrieron Las manos de eczema Se me hincharon las venas Y me entró una apatía Hacia todo Que ni quería Levantarme de la cama Me encaminaba Hacia el hospital Y daba media vuelta Yo misma Esperaba un bebé ¿Cómo vivir? ¿Cómo podía parir allí? Nos vinimos aquí A Belarus A Naroblia Una ciudad tranquila Pequeña Y ya no me pregunte más Se lo he contado todo Que no me toquen Calla Espere Quiero que sepa una cosa Yo no temo a Dios A mí lo que me da miedo Son los hombres Al principio Preguntábamos a la gente De aquí ¿Dónde está esa radiación? Allí donde estéis Allí habrá radiación ¿Entonces qué? ¿Es por todo el país? Se seca las lágrimas La gente se ha marchado Por miedo A mí en cambio No me da tanto miedo Como me daba allí Nos hemos quedado sin patria No somos de ninguna parte Todos los alemanes Nota de asterisco Se han marchado a Alemania Los tártaros Nota de doble asterisco Cuando les dejaron Se marcharon a Crimea A los rusos en cambio Nadie los quiere Nota de asterisco Alemanes del Volga Colonos llegados a Rusia En los tiempos de Catalina la Grande Represaliados durante la invasión nazi La mayoría ha emigrado Tras la perestroica Nota del traductor Nota de doble asterisco Deportados en masa de Crimea A Asia Central por Stalin En 1944 Acusados como otros pueblos De colaborar con los nazis Nota del traductor Fin de notas En qué confiar Qué esperar Rusia nunca ha protegido a los suyos Porque es un país grande Infinito Si he de serles sincera Yo no siento que mi patria sea Rusia Nos hemos educado de otro modo Nuestra patria era la Unión Soviética Y ahora ella lo ve Ya ni sabes cómo salvar tu alma Al menos aquí no hay tiros Menos mal Nos han dado casa Mi marido tiene trabajo Hasta escribí a unos conocidos Ayer llegaron A quedarse para siempre Llegaron de noche Y tenían miedo De salir del edificio De la estación Con los niños agarrados Se pasaron la noche Sobre las maletas Esperando la mañana Y luego miran Y ven que la gente Anda por la calle Ríe y fuma Les indicaron la calle Donde vivimos Y los acompañaron Hasta la misma puerta No había modo De que recobraran la calma Porque allí Se desacostumbra Uno a la vida normal A la vida en paz A que por las noches Puedes andar por las calles A que te puedes reír Luego se dirigieron Por la mañana A una tienda Y vieron que había Mantequilla Crema de leche Y allí mismo Sin salir de la tienda Me lo han contado ellos Compraron cinco botellas De crema Y se la bebieron Al momento La gente los miraba Como si se hubieran Vuelto locos Cuando la verdad Es que no habían visto La mantequilla Ni la crema De leche En dos años Allí no compras Ni el pan Allí hay guerra Es algo que no se puede Explicar a una persona Que no ha visto hoy Lo que es una guerra Que la ha visto Solo en el cine Allí tenía El alma muerta ¿A quién hubiera Dado a luz allí Con el alma muerta? Aquí hay poca gente Las casas están vacías Vivimos junto al bosque Tengo miedo Cuando hay mucha gente Como en la estación Durante la guerra Rompe a llorar Entre sollozos Y se queda callada La madre Yo solo le hablaré De la guerra Solo le puedo hablar De la guerra ¿Por qué hemos venido aquí? ¿A las tierras de Chernobyl? Porque de aquí Ya no nos echarán De esta tierra no Porque ya no es de nadie Solo es de Dios Los hombres la han abandonado En Dushanbe Trabajaba de segundo Jefe de estación También había otro segundo Un tallico Nuestros hijos crecieron Y estudiaron juntos Nos sentábamos en la misma mesa Durante las fiestas En Año Nuevo El primero de mayo En el Día de la Victoria Juntos bebíamos vino Y comíamos plof Nota de asterisco Plato de arroz Con diversos ingredientes De carne y verduras Según la religión Parecido a la paella Incluso en su forma de preparación Nota del traductor Fin de nota Él se dirigía a mí Diciéndome Eres mi hermana Mi hermana rusa Y en esto que llega un día Trabajábamos en el mismo despacho Se para delante de mi mesa Y me grita ¿Cuándo te largarás a tu Rusia? Esta es nuestra tierra En aquel momento pensé Que iba a perder la razón Pero me levanté de un salto Y le dije ¿La chaqueta que llevas ¿De dónde es? De Leningrado Me contestó sin pensar Por la sorpresa Quítate esta chaqueta rusa Miserable Y le arranqué la chaqueta ¿Y esta gorra? ¿No decías que te la habían traído De Siberia? Bien orgulloso Que estabas de ella Pues ahora quítatela Maldito A ver, tu camisa Los pantalones ¿O no es de una fábrica de Moscú? Pues también son rusos Lo hubiera dejado en calzoncillos Era un tipo enorme Yo le llegaba a los hombros Lo cierto es que en aquel instante No sé cómo Pero me sentí con fuerzas suficientes Para quitárselo todo La gente se arremolinó A nuestro alrededor Y el hombre se puso a chillar Déjame en paz Te has vuelto loca Nada de eso Dame todo lo mío Todo lo que es ruso Me llevaré todo lo mío Creí que perdí a la chaveta Quítate los calcetines Los zapatos Trabajábamos día y noche Los convoyes iban repletos La gente huía Muchos rusos dejaban sus casas Miles de personas Decenas de miles Centenares de miles Era otra Rusia más Un día a las dos de la madrugada Después de dar la salida Al expreso de Moscú Vi que en la sala Se habían quedado Dos niños de Kurgán-Tiubé Que perdieron el tren Los encerré en la sala Los escondí En eso que se me acercan dos Con fusiles Chicos, ¿pero qué hacéis aquí? Y mientras tanto el corazón en un puño Tú tienes la culpa Has dejado las puertas abiertas He ido a dar la salida al tren No he tenido tiempo De cerrarlas ¿Qué niños son estos? Son de aquí De Dushanbe ¿No serán de Kurgán? ¿O de Kuliab? No, no Son de los nuestros Los tipos se fueron Pero ¿y si hubieran entrado en la sala? Los hubieran matado a todos Y a mí de propina Una bala en la frente Allí sólo reina un poder El del hombre armado A la mañana Los subí al tren De Astrahan Les dije a las chicas Que los metieran En el vagón De las sandías Y con las puertas Bien cerradas Primero calla Luego llora Durante largo rato ¿Hay algo más pavoroso Que el hombre? Calla de nuevo Incluso aquí Cuando iba por la calle A cada momento Miraba para los lados Me parecía Que a mis espaldas Alguien ya estaba A punto de Que me estaba esperando Porque allí No había día En que no pensara En la muerte Cada día salía de casa Con toda la ropa limpia Con la blusa Y la falda La ropa interior Recién lavadas ¿Y si de pronto Me matan? Ahora en cambio Ando sola por el bosque Y no le tengo miedo A nadie En el bosque No hay gente Ni un ser vivo Voy paseando Y me pregunto ¿Será cierto o no Lo que me ha sucedido? A veces das Con algún cazador Con su escopeta El perro Y el dosímetro También son Gente armada Pero es otra cosa No persiguen A los hombres Si oigo algún tiro Sé que están Cazando cornejas O alguna liebre Calla Por eso aquí No tengo miedo No puedo tenerle miedo A la tierra Al agua A quien temo Es al hombre Allí en el mercado Por cien dólares Te puedes comprar Una ametralladora Recuerdo a un muchacho Era tallico Perseguía a otro chico Quería dar caza A otro hombre Por la manera De correr De respirar Enseguida comprendí Que quería matarlo Pero el otro Se escabulló Huyó En eso que el primero Regresa Pasa a mi lado Y me pregunta Oiga ¿Dónde puedo beber agua Por aquí? Y me lo pregunta Como si tal cosa Con toda normalidad En la estación Teníamos un bidón Con agua Y le indiqué Dónde estaba Entonces lo miro A los ojos Y le digo Le digo ¿Por qué os perseguís Los unos a los otros? ¿Por qué os matáis? El muchacho Hasta sintió vergüenza No hable tan alto Pero cuando van juntos Son otros De haber sido tres Y hasta dos Me hubieran puesto Contra el paredón Con una sola persona Aún se puede hablar De Dushanbe Llegamos a Tashkent Y de ahí Debíamos dirigirnos A Minsk No había billetes No hay billetes Y punto Lo tienen bien montado Hasta que no los juntas No subes al avión Se meten con todo Que si el peso Que si el tamaño Esto está prohibido Esto no se puede llevar Dos veces me mandaron A la báscula Por poco no caigo En la cuenta Le di a uno dinero Bajo mano Entonces me dice A buenas horas Te despiertas ¿A qué tanto discutir? Y todo arreglado En un santiamén Pero antes de eso Llevábamos un contenedor Dos toneladas Y nos lo hicieron descargar Vienen ustedes De una zona caliente A lo mejor llevan armas ¿Hachís? Dos días Nos estuvieron mareando De modo que fui a ver Al jefe Y allí en la recepción Di con una buena mujer Ella fue la primera En aclararme las cosas No va usted a conseguir nada Y si se pone a reclamar Un trato justo Lo único que conseguirá Es que tiren su contenedor Al campo Y que allí le desvalijen Hasta el último trapo ¿Qué hacer? Nos pasamos una noche en vela Sacaron para ver Todo lo que llevábamos Ropa, colchones Nuestros viejos muebles La vieja nevera Dos sacos de libros Nos eran libros de valor Miraron Que hacer de Ternishevsky Tierras roturadas De Sholohov Nota de asterisco Y se nos rieron en la cara Nota de asterisco Obras clásicas De la época soviética Nota del traductor Fin de nota ¿Y cuántas neveras llevan? Una y además nos la han roto ¿Por qué no pidieron Una declaración de carga? ¿Y quién nos la iba a dar? Es la primera vez Que huimos de una guerra Hemos perdido Dos patrias a la vez Nuestra Tayikistán Y la Unión Soviética Me voy a andar por el bosque Y pienso en mis cosas Los demás todos Están delante de la tele A ver qué pasa por allí ¿Qué sucede? Pero yo no quiero saberlo Hubo una vida Otra vida Se me consideraba Una persona importante Hasta tengo un grado militar Teniente coronel De las tropas de ferrocarriles Aquí he estado Parada Hasta que encontré Un trabajo de mujer De la limpieza En el ayuntamiento Friego suelos Una vida ha quedado atrás Y para otra Ya no me quedan fuerzas Aquí unos se compadecen De nosotros Otros están descontentos Los refugiados Roban las patatas Las desentierran Por la noche En la otra guerra Como recordaba mi madre La gente se compadecía Más de los demás Hace poco Encontraron En el bosque Un caballo salvaje Estaba muerto En otro lugar Una liebre No los habían matado Sino que estaban muertos Y ha cundido el temor Pero un día Se encontraron A un vagabundo muerto Y el hecho Pasó casi desapercibido En todas partes La gente se ha acostumbrado A ver personas muertas Lena M De Kirguistán En el umbral de la puerta Como para una fotografía Junto a ella Se sentaban Sus cinco hijos Y el gato Metelitsa Que se trajeron consigo Nos fuimos Como si huyéramos De una guerra Agarramos las cosas El gato Nos siguió los pasos Hasta la estación De modo que Nos lo llevamos también Viajamos en tren Doce días Durante los últimos dos Solo nos quedaron Unos botes de cola agria Y agua hervida Unos con una estaca Otros con un martillo Hicimos guardia Junto a la puerta Y le diré lo siguiente Una noche Nos asaltaron Unos bandidos Casi nos matan Hoy te puede matar Por un televisor Oro por una nevera Viajamos como quien Huye de la guerra Aunque en Kirguistán Allí donde estábamos Entonces aún No había tiros Hubo matanzas En la ciudad de Osh Entre kirguises Y uzbecos Pero la cosa Se calmó enseguida En apariencia Aunque en el ambiente Había un no sé qué Por las calles Le diré la verdad Había miedo Nosotros éramos rusos Y hasta aquí Todo está claro Pero es que hasta Los propios kirguises Tenían miedo de eso Eso sí En sus colas Por el pan Nos gritaban Rusos Largaos a vuestra casa Kirguistán Para los kirguises Y nos echaban De la cola Y algo más En kirguis Bueno Algo así Como que Con el poco pan Que tienen Y aún tenían Que repartirlo Con nosotros Entiendo mal Su lengua He aprendido Unas palabras Para regatear En el mercado Y comprar algo Antes teníamos Una patria Ahora ya no la Tenemos ¿Quién soy yo? Mi madre era ucraniana Mi padre es ruso Nací y me crié En kirguistán Me he casado Con un tártaro Entonces Mis hijos ¿Qué son? ¿Qué nacionalidad Tienen? Nos hemos mezclado Todos Llevamos muchas Sangres mezcladas En el pasaporte Tengo a los hijos Inscritos Como rusos Pero nosotros No somos rusos Somos soviéticos Aunque el país En el que yo nací Ya no existe No existe Ni el lugar Que nosotros Llamábamos Nuestra patria Ahora somos Como los murciélagos Tengo cinco hijos El mayor va A la octava clase La pequeña Al jardín De infancia Los he traído aquí Nuestro país No existe Pero nosotros Yo he nacido allí Allí he crecido Construí una fábrica Trabajé en ella Vete a tu tierra Porque aquí Todo esto es nuestro No dejaban que me llevara nada Salvo los hijos Aquí todo es nuestro ¿Y lo mío Dónde está? La gente huye Se pone en marcha Todo gente rusa Soviética Pero sobran En todas partes En ninguna parte Les espera nadie Yo en otro tiempo Fui feliz Todos mis hijos Son fruto del amor Así los fui pariendo Un niño Otro Luego un tercero Después una niña Y otra niña No voy a seguir hablando Me voy a poner a llorar Pero añade unas palabras más Vamos a vivir en Chernóbil Ahora Esto es nuestra casa Chernóbil es nuestra casa Nuestra patria De pronto sonríe Aquí los pájaros Son iguales que en todas partes Hasta hay un monumento a Lenin Y ya junto a la valla Despidiéndose Por la mañana temprano Oigo en la casa vecina Unos martillazos Y veo que alguien Quita las tablas De las ventanas Me encuentro a una mujer ¿De dónde son? De Chechenia Y no dice nada Lleva un pañuelo negro La gente que me encuentro Se asombra No entiende ¿Qué haces con tus hijos? Me repiten ¿Es que los quieres matar? Eres una suicida Yo no los mato Yo los estoy salvando Míreme con cuarenta años Y con el pelo Completamente blanco Cuarenta años En una ocasión Me vino a ver Un periodista alemán Y me preguntó ¿Habría llevado usted A sus hijos Donde hubiera peste Y cólera? ¿Qué peste Ni qué cólera? Este miedo de aquí Yo no lo conozco No lo veo Y no lo tengo En mi memoria A quien temo A quien temo es a los hombres A la gente armada Monólogo acerca De que el hombre Solo se esmera En la maldad Y de que sencillo Y abierto Está a las palabras Simples del amor He huido He huido del mundo Durante un tiempo Vagabundeé Por las estaciones Las estaciones me gustan Porque hay mucha gente Y uno está solo Luego me vine aquí Aquí estoy a mis anchas Mi propia vida La he olvidado No me pregunte por ella Lo que he leído En los libros Lo recuerdo También lo que me ha contado Otra gente Pero mi vida La he olvidado Era muy joven Y llevo un gran pecado No hay pecado Que el Señor No llegue a perdonar Si es sincero El arrepentimiento Que uno muestra Así son las cosas La gente es injusta Solo el Señor Es infinitamente Paciente y caritativo ¿Pero por qué? No hay respuesta El hombre no puede ser feliz No debe serlo Vio el Señor Que Arán estaba solo Y le dio a Eva Para que fuera feliz Y no para que pecara El hombre en cambio No consigue eso De ser feliz Yo, por ejemplo No puedo con los atardeceres La oscuridad Este tránsito Como el de ahora mismo El paso del día a la noche Me paro a pensar Y no logro comprender Dónde he estado antes ¿Dónde está mi vida? Ya ve Y me da igual Puedo vivir Y puedo no vivir La vida del hombre Es como la hierba Que crece Se seca Y se arroja al fuego Me ha entrado El gusto de pensar Aquí puedes morir igual De una fiera Que por culpa del frío Y de tus pensamientos En decenas de kilómetros No hay ni un alma Los demonios se expulsan Con el ayuno y la oración El ayuno es para la carne Y la oración para el alma Pero nunca estoy solo El creyente nunca puede estar solo Así son las cosas Voy de aldea en aldea Antes encontraba macarrones Harina Aceite Conservas Ahora consigo algo Junto a las tumbas Lo que les dejan A los difuntos Comida Bebida A ellos no les hace falta Y no se enfadan conmigo En el campo recojo Algún cereal silvestre En el bosque Setas Las vallas Aquí estoy a mis anchas Leo mucho Abramos las páginas sagradas El apocalipsis de San Juan Y cayó del cielo Una estrella que ardía Como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte De los ríos Y de las fuentes del agua Y el nombre de esta estrella Es Ajenjo Y la tercera parte De las aguas Se convirtió en Ajenjo Y un sinnúmero de hombres Perecieron por las aguas Porque éstas Se tornaron amargas Y descubro la verdad De esta profecía Todo está escrito Anunciado en los libros sagrados Pero no sabemos leer Nos cuesta entender El Ajenjo en ucraniano Se llama Chernóbil Y en las palabras Se nos manda una señal Pero el hombre es vanidoso Ruín Y pequeño En el padre Sergei Bulgakov He leído lo siguiente Dios sin duda Ha creado el mundo O sea que el mundo En modo alguno Puede no salir bien Y es necesario Soportar con valor Y hasta el final La historia ¿Ya ve? Y otro dice No recuerdo el nombre Me acuerdo de la idea El mal no es en esencia Una sustancia Sino la ausencia Del bien Del mismo modo Que las tinieblas No son más Que la ausencia De luz Aquí es sencillo Dar con libros Es fácil encontrarlos Un botijo De barro vacío No lo encuentras Como tampoco darás Con cucharas O tenedores Pero los libros Siguen ahí No hace mucho Me encontré Un librito de Pushkin La idea de la muerte Mi alma caricia Esto recuerdo Ya ve que cosas La idea de la muerte Aquí estoy solo Pensando en la muerte Me ha aficionado a pensar El silencio ayuda a prepararte El hombre vive entre la muerte Pero no comprende qué es Estoy solo Ayer eché a una loba Y sus lobeznos De la escuela Allí se habían instalado ¿Es verdadero el mundo Grabado en la palabra? Esta es la pregunta La palabra se halla en medio Entre el hombre y el alma Ya ve Y le diré más Las aves Los árboles Las hormigas Ahora me resultan Más cercanos que antes Antes no me conocía Sentimientos parecidos Ni me los suponía También he leído en alguien Un universo sobre nuestras cabezas Y un universo a nuestros pies Pienso en todos ellos El hombre da pavor Y es extraño Pero aquí uno no tiene ganas De matar a nadie Pesco Tengo una caña Ya ve Pero los animales No les disparo Ni pongo trampas Mi personaje preferido El príncipe Mishkin Nota de asterisco Decía ¿Acaso puede alguien Ver un árbol Y no ser feliz? Nota de asterisco El personaje central De El idiota De F. Dostoyevsky Nota del traductor Fin de nota Pues eso Me gusta pensar En cambio El hombre acostumbra Más a quejarse Pero no piensa ¿Para qué observar el mal? Que te solivianta Está claro El pecado Tampoco es algo físico Es necesario Es necesario reconocerlo No existente Ya lo dice la Biblia Para el iniciado Será otra cosa Para los demás Es parábola Tomemos un ave U otro ser vivo No podemos entenderlos Porque ellos viven Para sí Y no para los demás Ya ve Dicho en una palabra A nuestro alrededor Todo es pasajero Todo lo vivo Anda sobre cuatro patas Mira a la tierra Y a la tierra tiende Solo el hombre Se yergue sobre el suelo Y alza manos Y cabeza Hacia el cielo Hacia la oración Hacia Dios La anciana reza En la iglesia Señor Perdona nuestros pecados Pero ni el científico Ni el ingeniero Ni el militar Se reconocen pecadores Pues piensan No tengo nada De qué arrepentirme ¿Por qué debo arrepentirme? ¿Ya ve? Mis oraciones son sencillas Rezo en silencio Señor Llévame a tu lado Escúchame El hombre Solo se esmera En la maldad Pero qué sencillo Y abierto Se muestra Las palabras sencillas Del amor Hasta en los filósofos La palabra Es algo aproximado Respecto a la idea Que han captado La palabra Solo responde De modo absoluto A lo que llevamos En el alma En la oración En la idea Hecha plegaria Es algo que noto Físicamente Señor Llévame a tu lado Escúchame Y el hombre También Yo temo al hombre Y a la vez Siempre quiero encontrarlo A un buen hombre Ya ve Pero aquí viven solo O bandidos O gentes como yo Mártires El apellido No tengo papeles Se los quedó la milicia Me pegaron ¿Qué andas? ¿Dando tumbos por ahí? Yo no voy dando tumbos Sino que purgo mi pena A lo que ellos Me respondían Con más golpes Golpes en la cabeza De manera que Escriba usted Nicolai Siervo de Dios Ahora ya Un hombre libre Coro de soldados Piloto de helicóptero Igor Litvin Liquidador Iván Aleksandrovich Lukashuk Soldado Aleksandr Ivanovich Mihalevich Dosimetrista Oleg Leonidovich Pavlov Capitán Pilota de helicóptero Nuestro regimiento Se puso en marcha La primera señal de alarma Viajamos mucho tiempo Nadie nos decía Nada concreto Solo en Moscú En la estación de Bielorrusia Nos informaron De adónde nos llevaban Un muchacho Creo que De Leningrado Protestó Quiero vivir Lo amenazaron Con llevarlo Ante el tribunal militar Así lo dijo El capitán Ante la formación O a prisión O al paredón Yo experimentaba Otros sentimientos Completamente al revés Quería hacer algo heroico Poner a prueba A mi carácter Puede que fuera Una reacción infantil Pero gente como yo Resultamos ser la mayoría Y en nuestra unidad Servían chicos De toda la Unión Soviética Rusos Ucranianos Crazajos Armenios Nos sentíamos alarmados Y por alguna razón Alegres De modo que Nos trajeron aquí Llegamos a la central misma Nos dieron una bata blanca Y un gorrito blanco Una mascarilla de gasa Limpiamos el territorio Un día trabajábamos abajo Escarbando y arrancando restos Y otro arriba Sobre el techo del reactor En todas partes Con una pala A los que se subían al techo Los llamaban cigüeñas Los robots No lo aguantaban Las máquinas Se volvían locas Nosotros en cambio Trabajábamos Sucedía que te brotaba Sangre de los oídos De la nariz Te picaba la garganta Te lloraban los ojos Te llegaba un ruido Constante y monótono A los oídos Tenías ganas de beber Pero no tenías apetito Se había prohibido La gimnasia matutina Para no respirar Radiactividad en vano Y marchábamos al trabajo En camiones descubiertos Pero trabajábamos bien Y nos sentíamos Muy orgullosos de ello Llegamos al lugar Había una señal De zona prohibida Yo no he estado en la guerra Pero tenía la sensación De vivir algo parecido Algo que te brotaba De alguna parte De la memoria ¿De dónde? Algo relacionado Con la muerte Por los caminos Nos encontrábamos Perros asilvestrados Y gatos A veces se comportaban De manera extraña No reconocían a los hombres Huían de nosotros Yo no llegaba a comprender Qué les pasaba Hasta que nos ordenaron Que disparáramos contra ellos Las casas selladas La maquinaria abandonada Era curioso ver aquello No había nadie Solo nosotros Los milicianos De patrulla Entras en una casa Ves las fotos que cuelgan Pero ni un alma Los documentos Tirados por el suelo Carnés del Comsomol Carnés de identidad Diplomas de honor De una casa Nos llevamos prestado El televisor Por un tiempo En alquiler Pero no he notado Que nadie se llevara Nada a casa En primer lugar Tenías la impresión De que la gente Iba a regresar De un momento a otro Y en segundo lugar Era algo que tenía Que ver con la muerte Algunos se acercaban Hasta el bloque Al lado mismo del reactor Para fotografiarnos Queríamos fanfarronear En casa Había miedo Y a la vez Una curiosidad insuperable ¿Qué será eso? Yo por ejemplo No quise ir Tengo la mujer joven No me arriesgué En cambio Otros se echaban dentro Doscientos gramos de vodka Y se iban para allá ¿Ya ve? Tras un silencio Regresamos con vida O sea que todo en orden Empezaba una nueva guardia Patrullábamos la zona Una luna clara Se diría que un enorme Farol colgado La calle de un pueblo Ni un alma Al principio aún se veía luz En las casas Luego cortaron la corriente Pasamos con el coche Por un pueblo Y delante de la puerta De una escuela Se nos cruza corriendo Un jabalí O ves un zorro En las escuelas En los clubes de los pueblos Vivían animales salvajes Los carteles aún colgados Nuestra meta es la felicidad De toda la humanidad El proletariado mundial vencerá Las ideas de Lenin Vivirán eternamente En las oficinas de los coljoses Veías las banderas rojas Banderines que parecían Recién estrenados Montones de diplomas Con los perfiles de los líderes En las paredes Imágenes de los líderes Sobre las mesas Los líderes en estatuas de yeso En todas partes Monumentos militares No me encontré con otros monumentos Un cementerio en el campo Casas levantadas de cualquier manera Establos grises de hormigón Talleres para tractores Y de nuevo Pequeños y grandes Túmulos de la gloria ¿Y esto es nuestra vida? Me preguntaba yo Mirando todo con nuevos ojos ¿Esto había sido nuestra vida? Como si una tribu guerrera Hubiera levantado Su campamento provisional Y se hubiera marchado No sé a dónde Chernóbil hizo que me explotara la sesera Y empecé a pensar Una casa abandonada Cerrada Un gatito en la ventana Pensé que era de barro Me acerco y está vivo Se había comido Todas las flores de los tiestos Los geranios ¿Cómo llegó hasta allí? ¿O se lo olvidaron? En la puerta una nota Querido buen hombre de paso No busques objetos de valor No los hay ni los hemos tenido Haz uso de todo Pero no lo destroces Regresaremos En otras casas he visto inscripciones Con pintura de diferentes colores Perdónanos, querida casa nuestra Se despedían de la casa Como de una persona Escribían Nos vamos por la mañana O nos vamos por la tarde Anotaban la fecha Incluso la hora y los minutos Notas con letra infantil Sobre hojas de cuadernos escolares No maltrates al gato Las ratas se lo comerán todo O no mates a nuestra sulca Es buena Cierra los ojos Lo he olvidado todo Solo recuerdo que estuve allí Pero no me acuerdo de nada más Lo he olvidado todo A los tres años de haberme licenciado No sé qué me pasó con la memoria Ni los médicos se lo explicaban No puedo contar el dinero Pierdo la cuenta Voy de un hospital a otro ¿Se lo he contado ya o no? Te acercas a una casa y piensas Está vacía Abres la puerta y ves sentado un gato Bueno ¿Y esas notas de los niños? Nos alistaron Y las órdenes eran las siguientes No permitir el paso a las aldeas desalojadas a los habitantes locales Nos apostábamos en barreras cerca de los caminos Construíamos refugios, torres de vigilancia Nos llamaban, Dios sabe por qué, guerrilleros Eran tiempos de paz Y nosotros en cambio de guardia Con uniforme militar Los campesinos no comprendían por qué Por ejemplo, no se podían llevar de su casa un balde, un jarro, la sierra o el hacha Labrar las huertas ¿Cómo poder explicárselo? Y lo cierto es que a un lado del camino se encontraban los soldados sin dejar pasar a nadie Y al otro pacían las vacas Rugían las cosechadoras trillando grano Ves a unas mujeres en corro que lloran Chicos, dejadnos pasar ¿No ves que es nuestra tierra? Nuestras casas Y nos traen huevos, tocino, samogón Nota de asterisco Vodka casero destilado clandestinamente en casa Nota del traductor Fin de nota Lloraban por su tierra envenenada Por sus muebles, sus cosas Ese era nuestro cometido No dejarlas pasar Una mujer con un cesto de huevos A confiscarlos y a enterrarlos Ha ordeñado una vaca y lleva la leche en el cubo Y a su lado va un soldado para enterrar la leche Que habían sacado a escondidas unas patatas Pues a quitárselas Lo mismo con la remolacha, la cebolla, la calabaza A enterrarlo todo Lo bueno es que todo había crecido como nunca De manera asombrosa ¡Qué hermosura alrededor! El otoño dorado Todos tenían caras de locos Ellos y nosotros En cambio en los periódicos se lanzaban vivas a nuestro heroísmo ¡Qué muchachos más valientes que éramos! Comsomoles Voluntarios Pero ¿Quiénes éramos en realidad? ¿Qué hacíamos? Me gustaría saberlo Leerlo en alguna parte Y eso que yo mismo estuve allí Yo soy un hombre de armas A mí me dan una orden y yo la cumplo He prestado juramento Pero esto no es todo También hubo actos heroicos Se nos educaba con ese fin Y se animaba a ello ya desde la escuela También los padres Intervenían a propósito consejeros políticos La radio, la televisión Cada uno reaccionaba de manera diferente Unos querían que les hicieran entrevistas Salir en los periódicos Para otros se trataba de un trabajo más Y unos terceros Yo me vi con unos y con otros Y puedo decir que estos hombres vivían Con el sentimiento de que estaban realizando un acto heroico Estaban escribiendo la historia Nos pagaban bien Pero el tema del dinero parecía no plantearse Mi sueldo es de cuatrocientos rublos Y allí cobraba mil Rublos soviéticos De los de entonces Para aquellos tiempos era mucho dinero Luego nos lo echaron en cara Allí recogiendo el dinero a expuertas Y ahora que habéis vuelto Que si coches, que si muebles sin hacer cola Duele, está claro Porque aquello también fue algo heroico Antes de viajar allí me invadió el miedo Por poco tiempo Pero allí el miedo se esfumaba Si hubiera podido ver ese miedo Órdenes, trabajo, tareas Yo tenía ganas de ver el reactor desde arriba Desde un helicóptero ¿Qué es lo que había pasado allí en realidad? ¿Cómo se veía aquello? Pero estaba prohibido En la tarjeta me han apuntado Veintiún Roentgen Pero no estoy convencido De que esto sea así El principio era de lo más simple Llegas de un vuelo Al centro del distrito de Chernóbil Por cierto, es una ciudad pequeñita Nada que ver con algo grandioso Como me lo imaginaba yo Y allí está el dosimetrista El hombre realizaba las medidas Del umbral a diez o quince kilómetros De la central Estas mediciones se multiplicaban luego Por la cantidad de horas Que volábamos al día Pero yo de allí Me dirigía con el helicóptero Al reactor Ida y vuelta El pasillo en las dos direcciones Y un día allí subía a ochenta Roentgen Y al siguiente alcanzaba los ciento veinte Por la noche me pasaba dos horas Dando vueltas por encima del reactor Realizábamos filmaciones De rayos infrarrojos Se decía que así Se detectaban los trozos Del grafito diseminado Durante el día No se los podía ver He hablado con científicos Uno decía Podría hasta lamer este helicóptero suyo Y no me pasaría nada Y otro Pero chavales ¿Qué hacéis sin trajes de protección? ¿O es que queréis dejaros aquí la vida? Cubríos el cuerpo El helicóptero La salvación del náufrago Está en manos del náufrago Nos cubrieron los asientos Con planchas de plomo Nos recortaron unos chalecos de plomo Pero resulta que el plomo Protege de unos rayos Pero de otros no A todos se nos pusieron Las caras rojas Quemadas No podíamos afeitarnos Volábamos de la mañana a la noche No había en esto nada de fantástico Era un trabajo Un trabajo muy duro Por las noches veíamos la televisión Justamente por entonces Se celebraba el campeonato mundial de fútbol Y hablábamos, por supuesto También de fútbol Empezamos a pararnos a pensar en aquello ¿Cómo se lo diría para no mentirle? Seguramente pasados unos tres o cuatro años Cuando te cuentan que si uno se ha puesto enfermo Que si otro Te enteras de que aquel se ha muerto De que otro se ha vuelto loco Un tercero se ha suicidado Entonces empezamos a preocuparnos Pero creo que entenderemos algo de todo esto Dentro de unos veinte o treinta años Y sin embargo el afgán Nota de asterisco Estuve allí dos años Y Chernóbil Aquí tres meses Son los períodos más importantes de mi vida Nota de asterisco Forma popular de llamar a la guerra de Afganistán Nota del traductor Fin de nota A los padres no les dije nada De que me habían mandado a Chernóbil Mi hermano compró por casualidad el periódico Isbestia Y se encontró allí con mi retrato Se lo llevó a mi madre y Aquí lo tienes, todo un héroe Mi madre se echó a llorar Marchábamos hacia la central Y a nuestro encuentro avanzaban columnas de gente evacuada Sacaban la maquinaria El ganado Día y noche Eso en una situación de paz De modo que avanzábamos Y durante el viaje ¿Sabe usted lo que yo veía? En los arcenes de la carretera Bajo los rayos del sol Un finísimo brillo Brillaba algo cristalino Unas partículas finísimas Nos dirigíamos hacia Kalinkovici Pasando por Mocir Y había algo que reverberaba Lo comentábamos entre nosotros Estábamos perplejos En el campo donde la gente estaba trabajando Enseguida descubrimos unos agujeros quemados en las hojas Sobre todo en las de los guindos Recogíamos pepinos, tomates Y en sus hojas descubríamos los agujeros Lanzábamos maldiciones Pero nos los comíamos Era otoño Los arbustos de grosella estaban a reventar Las ramas de los manzanos se doblaban hasta el suelo No había modo de vencer la tentación No había modo de vencer la tentación, está claro Te comías una manzana Aunque nos habían dicho que no se podía Entre maldiciones, pero te la comías De modo que me fui para allá Aunque podía no haber ido Me presenté voluntario Durante los primeros días no me encontré con nadie Que se mostrara indiferente Eso fue luego, cuando apareció el vacío en los ojos Cuando la gente se empezó a acostumbrar ¿Colgarte una medalla más? ¿Alguna ventaja? ¿Bobadas? Yo personalmente no necesitaba nada ¿Un piso, coche? ¿Qué más da? Ah, una dacha Todo lo tenía ya Lo que funcionaba era la pasión por el riesgo Allí iban los hombres de verdad A hacer algo de verdad Y el resto Que se queden en sus casas Bajo las faldas de sus mujeres Uno traía un certificado De que la mujer estaba a punto de parir Otro que si tenía un niño pequeño El tercero que le había salido una llaga Era arriesgado, es verdad Y peligrosa la radiación Pero alguien lo tenía que hacer ¿O no fueron nuestros padres a la guerra? Luego regresamos a casa Me quité de encima todo aquello Toda la ropa que llevaba Y la tiré a la basura Pero la gorra se la regalé a mi hijo pequeño Tanto me la pidió Que no se la quitaba para nada Al cabo de dos años El diagnóstico fue tumor en el cerebro El resto lo acabará de escribir usted No quiero seguir hablando Justo acababa de regresar de Afganistán Quería hacer mi vida Casarme Me quería casar cuanto antes Y en eso que me llega la orden de alistarme Era una nota con una franja roja Servicio especial En el transcurso de una hora Preséntese en la dirección señalada Mi madre se puso a llorar al momento Creyó que me llamaban de nuevo a la guerra ¿A dónde nos llevaban? ¿Para qué? Había poca información Que se había explotado un reactor Bueno, ¿y qué? En Slutsk nos cambiaron la ropa Nuevo uniforme Y allí descubrimos que nos mandaban Al centro del distrito Hoiniki Llegamos a Hoiniki Allí la gente aún no sabía nada Ellos, como nosotros, era la primera vez Que veían un dosímetro Nos llevaron más lejos a un pueblo Y allí se celebraba una boda Los jóvenes se besan Suena la música Beben samogón Una boda normal y corriente Y en eso que nos dan la orden De arrancar el suelo a la altura de la bayoneta De talar los árboles Primero nos dieron armamento Fusiles automáticos En caso de que nos atacaran los estadounidenses En las clases de formación política Nos daban conferencias sobre los actos de sabotaje Organizados por los servicios secretos occidentales Sobre sus operaciones de distracción Por la noche dejábamos nuestras armas en una tienda aparte En una tienda en medio del campamento Al mes se las llevaron Nada de un comando terrorista Sino Roentgen Curios El 9 de mayo El día de la victoria Vino a visitarnos un general Nos formaron Nos felicitaron con motivo de la fiesta Y uno de la formación Se atrevió a preguntar ¿Por qué nos ocultan cuál es el grado de radiación? ¿Qué dosis recibimos? ¿Ya ve? Hubo uno que se decidió a preguntar Pues bien, cuando se fue el general Lo llamó el capitán de la unidad Y le soltó una buena Eres un provocador Un alarmista Al cabo de un par de días Nos dieron una especie de máscara antigás Pero nadie las usaba Nos mostraron dos veces los dosímetros Pero no nos dejaron usarlos Cada tres meses Nos dejaban ir a casa un par de días Con un solo encargo Comprar vodka Yo llegué a cargar dos mochilas llenas de botellas Me recibieron llevándome en volandas Antes de volver a casa Nos llamaba a todos el tipo de la KGB Quien nos aconsejaba muy persuasivamente Que no le contáramos a nadie Lo que habíamos visto Al regresar del Afgan Sabía que había sobrevivido Pero en Chernóbil era del todo al revés Eso te mataría justo Cuando ya hubieras regresado a casa He regresado Pero resulta que todo acaba justo de comenzar ¿De qué me acuerdo? ¿Qué se me ha grabado en la memoria? Me pasaba el día yendo en coche De una aldea a otra Con los dosímetros Y ni una sola mujer me ofreció una manzana siquiera Los hombres pasaban menos miedo Te traían samogón, tocino Y te invitaban Vamos a comer Por un lado te resultaba incómodo negarte Pero por otro comer cesio puro Tampoco daba mucha alegría De modo que tomabas un trago Y dejabas la comida En una aldea a pesar de todo Lograron sentarme a la mesa Había cordero asado El dueño cuando ya estaba borracho me confesó Era un cordero joven Pero lo tuve que matar porque no podía ni mirarlo Valiente monstruo Hasta me da no sé qué comerlo Después de aquellas palabras me eché un latigazo de samogón que ni le cuento Han pasado diez años Hasta parecería que aquello no había sucedido Si no fuera por la enfermedad me habría olvidado Servir a la patria Servir a la patria es un deber sagrado Me entregaron una muda, calcetines, botas, galones, una gorra, pantalones, chaqueta, cinto, mochila Y en marcha Me dieron un volquete Llevaba hormigón Estoy sentado en la cabina y me creo que el hierro y el cristal me protegen Y me lanzo a por todas Saldremos de esta Éramos jóvenes, solteros No nos llevábamos las mascarillas No, recuerdo a uno Un conductor mayor Siempre llevaba la máscara Nosotros en cambio no Los guardias de circulación no las llevaban Nosotros al menos estábamos dentro de la cabina Pero ellos se pasaban ocho horas en medio de aquel polvo radiactivo A todos nos pagaban bien Tres pagas más la comisión de servicio Le dábamos... Sabíamos que el vodka ayudaba Era el mejor medio para restablecer las defensas del organismo después de recibir una radiación Y te quitaba el estrés No era casualidad que durante la guerra te dieran la famosa ración oficial de 100 gramos De manera que el cuadro normal era ver a un guardia borracho multando a un chofer tan borracho como él No escriba usted sobre las maravillas del heroísmo soviético Lo hubo, es verdad Y qué maravillas Pero primero hay que hablar de la chapuza general y del caos Y luego de las proezas Eliminar esta tronera Hacer callar una ametralladora a pecho descubierto Nota de asterisco Referencia a célebres y heroicas hazañas bélicas durante la gran guerra patria Nota del traductor Fin de nota Pero sobre qué una orden así nadie la puede dar Sobre esto nadie escribe nada Nos mandaban allí como quien lanza arena al reactor Como sacos llenos de arena Cada día colgaban un nuevo parte de combate Han trabajado con valor y entrega Resistiremos Venceremos Se referían a nosotros con la bonita expresión de soldados del fuego Por aquella hazaña me dieron un diploma y mil rublos Al principio fue el asombro La sensación de que se trataba de unas maniobras militares Un juego Pero era una guerra de verdad Una guerra atómica Algo desconocido para nosotros Qué temer y qué no temer De qué protegerse y de qué no Nadie sabía nada Y no había nadie a quien preguntar Era una auténtica evacuación Las estaciones Lo que sucedía en las estaciones Ayudábamos a meter a los niños por las ventanillas de los vagones Poníamos orden en las colas Colas para los billetes en las cajas Para yodo en las farmacias En las colas la gente se ofendía con los peores insultos Se peleaba Reventaban las puertas de los kioscos y de las tiendas de bebidas Rompían los cristales, arrancaban las rejas Millares de evacuados La gente vivía en los clubes, en las escuelas, en las guarderías La gente andaba medio hambrienta El dinero se acababa en un santiamén Las tiendas vacías No olvidaré a las mujeres que nos lavaban la ropa No había lavadoras No se les ocurrió No las trajeron Se lavaba a mano Eran todas mujeres mayores Con las manos llenas de ampollas De llagas La ropa no solo estaba sucia Abría allí decenas de Roengen Muchachos, comed algo Dormid un rato Muchachos, no veis que aún sois jóvenes Cuidaos Les dábamos pena y lloraban ¿Estarán aún vivas? Cada 26 de abril Los que estuvimos allí nos reunimos Los que aún quedamos Recordamos aquel tiempo Habías sido un soldado en la guerra Te necesitaban Lo malo se olvidó Pero esto quedó en la memoria Quedó el hecho de que sin ti no podían hacer nada Has sido útil Nuestro sistema es por lo general militar Funciona a la perfección en situaciones límite Allí por fin eres libre E imprescindible La libertad Y el ruso en momentos así Muestra lo grande que es No hay otro igual Nunca seremos como los holandeses O como los alemanes No tendremos asfalto irrompible Ni céspedes cuidados Pero héroes siempre lo sabrá Mi historia Me llamaron y fui Hay que hacerlo Era miembro del partido Comunistas, un paso adelante Esta era la situación Trabajaba en la milicia Sargento mayor Me prometieron una estrella más Eso ocurría en abril del 87 Había que pasar sin falta un control médico Pero a mí me mandaron sin más Alguien se rajó Como se suele decir Trajo un certificado De que tenía una úlcera de estómago Y a mí me mandaron en su lugar Con sello de urgente Esta era la situación Ya entonces empezaron a correr los chistes Al momento Llega el marido a casa del trabajo Y se queja a su mujer Me han dicho que o mañana me voy a Chernóbil O entrego el carné del partido Pero si tú no eres miembro del partido Le dice su mujer Pues por eso A ver dónde encuentro yo un carné Nos dirigimos allí Como si fuéramos militares Al principio De nuestro grupo Se organizó una brigada De picapedreros Construimos una farmacia Enseguida me sentí débil Algo somnoliento Dos por las noches Y me fui a ver al médico Todo normal Es el calor Al comedor nos traían del coljós Carne, leche y requesón Y de eso comíamos El médico esa comida ni la tocaba Nos preparaban la comida Y él apuntaba en el registro Que todo estaba en orden Pero él no analizaba las muestras Nosotros nos dábamos cuenta de eso Esta era la situación Y no le dábamos ninguna importancia Llegó la época de la fresa Las colmenas llenas de miel Comenzaron a aparecer los merodeadores Se lo llevaban todo Nosotros tapeábamos ventanas y puertas Luego desconectábamos todas las comunicaciones La corriente de los edificios Para evitar incendios Las tiendas aparecían asaltadas Las rejas de las ventanas rotas Harina, azúcar y caramelos pisoteados por el suelo Latas rotas tiradas aquí y allá De una aldea desalojaron a los habitantes En cambio a 5 o a 10 kilómetros no Allí los dejaron Las cosas de la aldea abandonada Fueron a parar a la suya Esta era la situación Estamos un día de guardia Y en eso que llega el presidente del coljós Con la gente del lugar Ya los habían instalado en otro pueblo Les dieron casas Pero regresaban a sus tierras Para recoger el cereal Para sembrar Se llevaban el heno en pacas En las pacas encontrábamos máquinas de coser Motos, televisores Y la radiación había sido tan fuerte Que los televisores no funcionaban Economía de trueque Ellos te daban una botella de samogón Y tú les dejabas llevarse un cochecito de niño Vendían y cambiaban tractores Sembradoras Una botella Diez botellas El dinero no lo quería nadie Se ríe Como en el comunismo Para todo había una tarifa Un bidón de gasolina Medio litro de samogón Un abrigo de piel de astracán Dos botellas Una moto Depende del regateo Al medio año acabé el servicio De acuerdo con los períodos establecidos Aquel era de medio año Luego mandaban un relevo Nos retuvieron un tiempo Porque de las repúblicas bálticas Se negaron a venir Esta era la situación Pero yo sé muy bien Que se lo robaron todo Se llevaron todo Lo que se podía levantar y llevar Se llevaban hasta los tubos de ensayo De los laboratorios químicos escolares Toda la zona la han trasladado aquí Busque usted en el mercado En las tiendas de segunda mano En las dachas Tras los alambres de espino Solo quedó la tierra Y las tumbas Nuestro pasado Nuestro gran país Llegamos al lugar Nos cambiamos de uniforme La pregunta es ¿Dónde hemos ido a parar? La avería se ha producido hace tiempo Nos tranquiliza el capitán Hace tres meses Ya no hay peligro Y el sargento Todo en orden Lo único que Lavaos las manos antes de comer Trabajé de dosimetrista En cuanto oscurecía A nuestro vagón barracón de guardia Se acercaban los muchachos Con sus camiones Dinero, cigarrillos, vodka Con tal de que les dejases Meter mano en los trastos confiscados Empaquetaban los fardos ¿A dónde los mandaban? Seguramente a Kiev A Minsk A los mercadillos Lo que quedaba lo enterábamos Ropa, botas, sillas, acordeones Máquinas de coser Lo enterábamos en hoyos Que llamábamos fosas comunes Regreso a casa Voy al baile Me gusta una chica Me presento Soy tal ¿Cómo te llamas? ¿Para qué? Si ahora eres de los de Chernobyl Cualquiera se casa contigo Conocí a otra muchacha Llegamos a los besos A los abrazos Y la cosa ya iba para boda ¿Por qué no nos casamos? Le propuse Y el sentido de su pregunta es ¿Pero tú puedes? ¿Estás en condiciones? Me marcharía Y seguramente lo haré Pero me da pena Por los padres Yo tengo mis propios recuerdos El cargo oficial Que me dieron allí Fue el de jefe De unidad de guardia Algo así como director De la zona del apocalipsis Se ríe Escríbalo así Paramos un coche de Pripyat La ciudad ya había sido evacuada No quedaba gente ¿Los documentos? No hay documentos La caja estaba cubierta con una lona Levantamos la lona Veinte juegos de té Lo recuerdo como si fuera hoy Muebles, televisores, alfombras, bicicletas Redacto un parte Traían carne para enterrarla en las fosas En los canales faltaban los lomos Los habían cortado Redacto otro parte Me llega una denuncia En una aldea abandonada Están desmontando una casa Numeran y colocan los troncos Sobre el remolque de un tractor Nos dirigimos a la dirección señalada Los delincuentes son detenidos Querían sacar la casa de la zona Y venderla para hacer una dacha Hasta habían recibido un anticipo De los futuros dueños Redacto otro parte Por las aldeas vacías Corrían cerdos asilvestrados Y los perros y los gatos Esperaban a la gente junto a las puertas Vigilaban las casas vacías Te quedas un rato Junto a una fosa común abandonada Una losa agrietada con los apellidos Capitán Borodín Teniente Mayor Largas columnas Como los versos Los apellidos de los soldados rasos Maleza, ortigas y cartas De pronto una huerta cuidada Tras el arado, su dueño Y en cuanto nos ve Muchachos, no me digáis nada Ya hemos firmado En primavera nos vamos Entonces, ¿para qué está usted Arando la huerta? Es para el otoño Comprendo al hombre Pero he de levantar acta Que os den a todos por... Mi mujer cogió el niño y se marchó La muy perra Pero yo no me voy a colgar Como Banca Kotov Tampoco me tiraré Desde un séptimo piso La muy perra Cuando llegué de allí Con una maleta de dinero Compramos un coche Un abrigo de visón Y ella, la muy perra Vivía conmigo No tenía miedo De pronto se pone a cantar Ni Mil Roentgen Han de lograr Un miembro ruso a rugar Una buena copla Es de allí ¿Quiere un chiste? Y se pone a contarlo al instante El marido regresa a casa Vuelve del reactor La mujer le pregunta al médico ¿Qué debo hacer con mi marido? Lavarlo, abrazarlo Y desactivarlo La muy perra Me tiene miedo Se ha llevado al crío Inesperadamente en tono serio Los soldados trabajaban Junto al reactor Yo los trasladaba Al empezar Y al acabar el turno Muchachos Cuento hasta cien Ya Adelante Yo llevaba Como los demás Un contador acumulador Al acabar el turno Los recogía Y los entregaba En la primera sección La secreta Allí apuntaban los datos Los apuntaban Se diría Que en nuestras cartillas Pero los Roentgen Que nos tocaban A cada uno Era un secreto militar Los muy perros Hijos de Pasado un tiempo Te decían Alto No puedes seguir Trabajando Y esta era toda La información médica Ni siquiera al partir Nos dijeron cuánto Los muy perros Hijos de Ahora andan a la greña Por el poder Por las carteras Están de elecciones ¿Quiere otro chiste? Después de Chernobyl Se puede comer de todo Pero has de enterrar Tu mierda En una caja de plomo La vida es maravillosa Pero joder Que corta ¿Cómo nos iban a curar? No nos hemos traído Ningún documento Los he buscado Me he dirigido A diversas instancias He recibido Y guardo Tres respuestas La primera Los documentos Han sido destruidos Debido a que su plazo De conservación Es de tres años La segunda Los documentos Han sido destruidos Durante la reestructuración Del ejército anterior A la perestroika Y la disolución De las unidades La tercera Los documentos Han sido destruidos Porque eran radiactivos O tal vez Fueron destruidos Para que nadie sepa La verdad Nosotros somos los testigos Pero pronto moriremos ¿Cómo ayudar A nuestros médicos? Qué bien me vendría Ahora un informe médico ¿Cuánto? Tanto ¿Cuánto me habrán metido? Se lo hubiera enseñado A mí La muy perra Pero todavía Le demostraré Que nosotros Podemos sobrevivir En cualquier situación Nos casaremos Y tendremos hijos Mire Esta es la oración Del liquidador Dios mío Si has hecho Que no pueda hacerlo Haz entonces Que no quiera Que se vayan todos A tomar por el Todo empezó Todo empezó Como en una novela Policíaca Durante la comida Llaman a la fábrica Al soldado En la reserva Tal Que se presente En el centro De reclutamiento Para aclarar Ciertos detalles De su documentación Y además Urgentemente Y en el centro Como yo Éramos muchos Nos recibía un capitán Que nos decía Cada uno Mañana se dirigirá A la aldea Krasnoye Donde tendrá que asistir A unas maniobras militares A la mañana siguiente Nos reunimos todos Junto al edificio Del centro De reclutamiento Nos retiraron Los documentos civiles Las cartillas militares Y nos subieron A unos autobuses Y nos llevaron En dirección desconocida Y a nadie Decía nada De las maniobras militares Los oficiales Que nos acompañaban Respondían A nuestras preguntas Con su silencio Amigos Y si nos llevan A Chernóbil Se le ocurrió Alguien Y sonó la orden A callar Las expresiones De pánico Serán juzgadas Por un tribunal militar Como en tiempo De guerra Al cabo De cierto tiempo Nos llegó Esta explicación Nos encontramos En estado de guerra Las bocas Bien cerradas Y quien no salga En defensa De la patria Será declarado Traidor El primer día Vimos la central nuclear Desde lejos Al segundo Ya recogíamos Los residuos A su alrededor Los llevábamos En cubos Usábamos palas comunes Barríamos con las escobas Que usan los barrenderos Rastrillos Y lo que está claro Es que las palas Son apropiadas Para la arena Y la grava Pero para residuos Como aquellos Donde había de todo Trozos de película De hierro De madera Y de hormigón Era como quien lucha Contra el átomo Con la pala El siglo XX Los tractores Y excavadoras Que se empleaban allí No llevaban conductor Eran teledirigidos Nosotros En cambio Marchábamos Tras ellos Para recoger Los restos Y respirábamos Aquel polvo Por cada turno Cambiábamos Hasta treinta pétalos De Istriakov Entre la gente Los llamaban Bozales Un artilugio Incómodo E imperfecto A menudo A menudo Nos los arrancábamos Era imposible Respirar con ellos Sobre todo Cuando hacía calor Bajo el sol Después de todo Aún nos dieron Tres meses De maniobras Disparamos Contra blancos Estudiamos El nuevo fusil Automático Por si empezaba Una guerra atómica Con ironía Así lo entendí yo Ni siquiera Nos cambiaron La ropa Íbamos con Las mismas chaquetas Con las botas Que usamos En el reactor Nos hicieron firmar Que mantendríamos El secreto He callado Y si me hubieran Dejado hablar ¿A quién Se lo podría Haber contado? Inmediatamente Después del ejército Me convertí En inválido De segundo grado Trabajaba en la fábrica El jefe del taller Me decía Para de estar enfermo Porque te voy a echar Me echaron Fui a ver al director No tiene usted derecho He estado en Chernóbil Os he salvado Si no fuera por mí Nosotros no te mandamos Por las noches Me despierta La voz de mi madre Hijo ¿Por qué callas? Si no duermes Estás en la cama Con los ojos abiertos Hasta la luz Te has dejado encendida Pero he seguido callado ¿Quién está dispuesto A escucharme? A hablar conmigo De manera que yo Le pudiera contar A mi manera Estoy solo Ya no temo a la muerte A mi propia muerte Pero no tengo claro Cómo voy a morir Vi morir a un amigo Se hizo grande Se hinchó Como un tonel Y mi vecino También estuvo allí Un operador de grúa Se volvió negro Como el carbón Y se secó Hasta el tamaño De un niño No tengo claro Cómo voy a morir Si pudiera elegir Mi muerte Pediría que fuera Común y corriente No como las de Chernobyl Y sin embargo Lo que sí sé seguro Es que con mi diagnóstico No se dura mucho Al menos sentir Que llega el momento Y una bala en la frente He estado en el Afgan Allí la cosa Era más fácil Una bala Y... A Afganistán me fui De voluntario Y a Chernobyl también Yo mismo lo pedí Trabajaba en la ciudad De Pripyat La ciudad estaba rodeada Con dos filas De alambres de espino Como en una frontera Casas limpias Y de varios pisos Y calles cubiertas Por una gruesa capa De arena Con árboles talados Como los cuadros De una película De ciencia ficción Cumplíamos órdenes Lavar la ciudad Y sustituir en ella La tierra contaminada Hasta la profundidad De veinte centímetros Con una capa igual de arena No había días de fiesta Como en la guerra Conservo un recorte De periódico Sobre el operador Leonid Toptunov Era quien estaba De guardia Aquella noche En la central Y apretó el botón rojo De emergencia Unos minutos antes De la explosión El botón no funcionó Lo trataron en Moscú Para salvarlo Necesitamos un cuerpo Decían impotentes Los médicos Le quedó solamente Un único punto limpio No irradiado En la espalda Lo enterraron En el cementerio Mitinsky Envolvieron el ataúd Por dentro Con papel de estaño Y encima de él Colocaron un metro y medio De planchas de hormigón Con capas de plomo Su padre Iba a verlo allí Se quedaba allí Y lloraba Y la gente que pasaba Le decía Tu hijo de perra Fue quien hizo volar La central Cuando no era más Que un operador Y lo enterraron Como a un extraterrestre Mejor hubiera sido Morir en el afgán Lo digo sinceramente A veces me vienen Esas ideas Allí la muerte Era algo normal Y comprensible Desde arriba Desde el helicóptero Cuando volaba abajo Junto al reactor Observaba Gamos Jabalíes salvajes Se los veía Escuálidos Somnolientos Se movían Como a cámara lenta Se alimentaban De la hierba Que crecía allí Y bebían Aquella agua No entendían Que también ellos Tenían que largarse De allí Irse con la gente Ir o no ir Volar o no volar Soy comunista ¿Cómo podía no volar? Dos pilotos Se negaron Que si las esposas Eran jóvenes Que si no tenían Aún hijos Les echaron en cara Su gesto Se les acabó La carrera Hubo hasta un juicio De camaradas Un juicio de honor Era A ver si me entiende Como una apuesta Él no ha podido En cambio Yo sí que iré Aquello era cosa De hombres Desde lo alto Desde arriba Sorprendía La cantidad De maquinaria Helicópteros pesados De tamaño medio El MI-24 Es un helicóptero De combate ¿Qué se podía hacer Con un helicóptero De combate En Chernóbil? O con un caza MI-2 Los pilotos Todos eran jóvenes Y allí estaban En el bosque Junto al reactor Cargándose de Roentgen Esas eran las órdenes Órdenes militares ¿Para qué haber enviado Toda aquella gente Para que se irradiara? ¿Para qué? Lo que hacían falta Eran especialistas Y no material humano Pasa el grito Hacían falta especialistas Y no material humano Desde arriba Se veía un edificio destruido Montones de cascotes caídos Y una cantidad gigantesca De pequeñas figuras humanas Había una grúa De Alemania Federal Pero muerta Anduvo un rato Por el techo Y se murió Los robots se morían Nuestros robots Creados por el académico Lukáchev Se hicieron Para explorar Marte Y estaban los robots japoneses Que tenían apariencia humana Pero decían Que se les quemaban Todas las entrañas Por la alta radiación En cambio Los soldaditos Corriendo con sus trajes Y sus guantes de goma Estos funcionaban Tan pequeñitos Que se les veía Desde el cielo Lo recordaba todo Creía que se lo iba a contar Todo a mi hijo Pero cuando regresé Papá ¿Qué ha pasado allí? Una guerra No supe encontrar las palabras Monólogo acerca de viejas profecías Mi niña Mi niña no es como los demás Y cuando crezca me preguntará ¿Por qué no soy como el resto? Cuando nació No era un bebé Sino un saquito vivo Cosido por todos lados Sin una rendija Solo con los ojos abiertos En la cartilla médica hay escrito Niña Nacida con una patología Compleja múltiple Aplasia del ano Aplasia de la vulva Aplasia del riñón izquierdo Así suena el lenguaje médico Pero en palabras normales es Sin pipí Sin culito Y con un solo riñón La llevé a operar al día siguiente Al segundo día de haber nacido Abrió los ojos Hasta pareció sonreír Aunque al principio pensé Que quería llorar Dios bendito Había sonreído Los niños como ella no viven Se mueren enseguida Ella no murió Porque la quiero En cuatro años Cuatro operaciones Es el único niño en Belarus Que ha sobrevivido Con una patología tan compleja La quiero mucho Se queda callada Ya no puedo parir a nadie más No me atrevo Al salir de la maternidad Mi marido por la noche me besa Pero yo tiemblo toda No debemos Es pecado El miedo Hoy como los médicos comentaban entre ellos Esta niña más que con buena estrella Ha nacido estrellada Si algo así se mostrara por la televisión Ni una madre daría luz Eso de Segunda parte La corona de la creación Monólogo acerca del paisaje lunar De pronto empecé a dudar ¿Qué es mejor? ¿Recordar o olvidar? Pregunté a los amigos Unos lo han olvidado Otros no quieren recordar Porque nosotros no podemos cambiar nada Ni siquiera podemos marcharnos de aquí Ni siquiera eso ¿Qué es lo que recuerdo? Durante los primeros días después del accidente Desaparecieron de las bibliotecas Los libros sobre radiaciones Sobre Hiroshima y Nagasaki Hasta los que trataban de los rayos X Corrió el rumor de que había sido una orden de arriba Para no sembrar el pánico Para nuestra tranquilidad Hasta contaban una broma así Si Chernobyl hubiera saltado por los aires en tierras de los papúas Todo el mundo se habría dado un gran susto Menos los propios papúas Ni una sola recomendación médica Ninguna información Quien pudo se consiguió pastillas de yoduro sódico En las farmacias de nuestra ciudad No estaban a la venta Era imposible conseguirlas Si no era bajo mano Y por una fortuna Sucedía que alguna gente Se tragaba un puñado de estas pastillas Y luego se bebía un vaso de alcohol Para acabar en una ambulancia Camino de urgencias Llegaron los primeros periodistas extranjeros El primer grupo de filmación Llevaban unos monos de plástico Con cascos y con botas Y guantes de goma Hasta la cámara iba en una funda especial Los acompañaba una de nuestras muchachas La traductora Ella iba con traje de verano y zapatillas La gente se creía cualquier texto impreso Aunque nadie escribía la verdad Ni la decía Por un lado la escondían Por otro no todos comprendían Desde el secretario general hasta el barrendero Luego empezaron a aparecer ciertos indicios claros Todos estaban atentos a aquellas señales Mientras en la ciudad o en el pueblo Hubiera gorriones o palomas En aquel lugar se podía vivir Si las abejas volaban Es que el aire estaba limpio Un día un taxista me comentaba perplejo ¿Por qué los pájaros caían como ciegos Contra el cristal delantero? ¿O es que se habían vuelto locos? Aquello era lo más parecido a un suicidio Acabado su turno de trabajo Para olvidarse de aquello Se fue de copas con sus compañeros Recuerdo un día que regresaba de un viaje de trabajo Era la visión de un auténtico paisaje lunar A ambos lados de la carretera Hasta tocar el horizonte Se extendían los campos cubiertos de Dolomita Blanca Habían arrancado y enterrado La capa superior contaminada de la tierra Y en su lugar lo habían cubierto todo Con arena de Dolomita No parecía la tierra No era la tierra Esta visión me persiguió durante largo tiempo Quise incluso escribir un relato Me imaginé lo que pasaría aquí Que habría dentro de cien años Algo parecido a un hombre O alguna cosa que avanzaba a saltos Con sus cuatro patas Lanzando hacia atrás sus largos cuartos traseros Y levantando las rodillas Una criatura que por la noche Lo veía todo con su tercer ojo Y que con su única oreja Clavada en la cresta de la cabeza Oía incluso el correr de una hormiga Solo habían quedado las hormigas Todos los demás habitantes del cielo Y de la tierra habían muerto Mandé el relato a una revista Me respondieron que no se trataba De una obra literaria Sino de la descripción de una pesadilla Me había faltado talento, por supuesto Pero en aquella respuesta Tengo la impresión de que había otra razón Se me ocurrió pensar ¿Por qué no se escribe nada sobre Chernobyl? ¿Por qué nuestros escritores Tratan tan poco el tema de Chernobyl? Siguen escribiendo sobre la guerra Sobre los campos de trabajo Pero de esto nada Habrá uno o dos libros y se acabó ¿Cree usted que es una casualidad? El acontecimiento aún se encuentra Al margen de la cultura Es un trauma de la cultura Y nuestra única respuesta es el silencio Cerramos los ojos como niños pequeños Y creemos habernos escondido Y que el horror no nos encontrará Hay algo que se asoma del futuro Pero es algo que no sintoniza Con nuestros sentimientos Ni con nuestra capacidad de experimentar Pegas la hebra con una persona Esta se te pone a contar Y luego te agradece que lo hayas escuchado No te habrá entendido Pero al menos te ha escuchado Porque tampoco él lo ha entendido Como tampoco tú Ya no me gusta leer ciencia ficción Así pues ¿Qué es mejor? ¿Recordar u olvidar? Yevgeny Aleksandrovich Brovkin Profesor de la Universidad Estatal de Gómel Monólogo de un testigo Al que le dolía una muela Cuando vio a Cristo caer Y gritar de dolor Entonces yo pensaba en otra cosa Le parecerá extraño Justamente por entonces Me estaba separando de mi mujer De pronto me vienen a ver Me entregan una citación Y me dicen que abajo me espera un coche Un cuervo cerrado de aquellos Como en el 37 Nota de asterisco Alusión a las purgas estalinistas Nota del traductor Fin de nota Se te llevaban por la noche Recién salido de la cama Aún calentito Luego este esquema dejó de funcionar Las esposas no abrían la puerta Mentían Que si el marido estaba de viaje De trabajo O de vacaciones O en el pueblo de sus padres Les intentaban hacer entrega De la citación Pero ellas no la cogían Empezaron a detener A la gente en el trabajo En la calle Durante la hora de la comida En los comedores de las fábricas Fue como en el 37 Entonces yo estaba como loco Me había engañado a mi mujer Todo lo demás me parecía Una nimiedad Me dirigí a aquel cuervo Me acompañaban dos tipos de civil Pero con modales militares Uno a cada lado Se notaba que tenían miedo De que me escapara Cuando me subí al coche No sé por qué me acordé De los cosmonautas estadounidenses Que volaron a la luna Uno de ellos después Se hizo sacerdote Y otro según dicen Se volvió loco ¿No? Había leído que les pareció Que allí había restos de ciudades Alguna huella humana Me pasaron por la cabeza Algunos recortes de periódico Que nuestras centrales atómicas Eran complejamente seguras Que se podrían construir En la Plaza Roja Junto al Kremlin Más seguras que un samovar Que se parecían a las estrellas Y que sembraríamos Toda la tierra De estas centrales Pero a mí me había dejado mi mujer Solo era capaz de pensar en eso He intentado varias veces Acabar con mi vida Me tomaba unas pastillas Con la intención De no despertarme Los dos fuimos A la misma guardería Estudiamos juntos en la escuela En el mismo instituto Calla Enciende un cigarrillo Ya le he avisado No irá nada heroico Nada digno De la pluma de un escritor Se me ocurrió pensar Que Como no estábamos En tiempo de guerra Entonces ¿Por qué tenía que arriesgar Mi vida? Y más aún Si alguien se acuesta Con mi mujer ¿Por qué me tiene que tocar A mí de nuevo Y no a él? Si he de serle sincero Yo no vi héroes allí Loco sí que vi Gente a la que le importaba Un rábano su vida Temeridad Toda la que usted quiera Y sin que hiciera ninguna falta Yo también tengo diplomas Y cartas de agradecimiento Pero eso era Porque yo no tenía miedo a morir Me importaba un comino Hasta era una salida Me hubieran enterrado Con todos los honores Y a cuenta del Estado Allí te sumergías al instante En un mundo fantástico Una realidad Donde se unían El fin del mundo Y la edad de piedra En mi fuero interno Todo esto estaba Flor de piel En carne viva Vivíamos en el bosque En tiendas A 20 kilómetros del reactor Haciendo de guerrilleros Guerrilleros Llamaban A los que se enrolaban En los ejercicios militares De edades comprendidas Entre los 25 y los 40 Muchos con estudios Superiores Técnicos Yo por cierto Soy profesor de historia En lugar de fusiles Nos dieron palas Cavábamos los basureros Las huertas Las mujeres de los pueblos Nos miraban Y se santiguaban Llevábamos guantes Mascarillas Trajes de protección El sol caía a plomo Y aparecíamos en sus huertos Como demonios Como unos extraterrestres La gente no comprendía Por qué les cavábamos Todas las huertas Les arrancábamos los ajos Las coles Cuando los ajos Parecían normales Como también las coles Las viejas se santiguaban Y preguntaban a gritos Soldados ¿Qué es esto? ¿El fin del mundo? En una casa Con el horno encendido Freían tocino Acercabas el dosímetro Y aquello no era un horno Sino un reactor En miniatura Sentaos muchachos A la mesa Nos invitan Nos llaman Nos negamos Nos imploran Ahora os daremos vodka Sentaos Explicadnos qué pasa ¿Qué les vas a explicar? Si encima mismo Del reactor Los bomberos pisoteaban El combustible A un blando Hasta emitía luz Y ellos sin saber Qué era aquello ¿Y de dónde narices Lo íbamos a saber? Vamos una unidad Con un solo dosímetro Para todos Cuando en cada lugar Hay distintos niveles De radiación Uno de nosotros Trabaja donde hay Dos Roengen Y otro donde hay diez Por un lado La más elemental Falta de derechos Como en un penal De presos Y por otro El miedo Un enigma Pero yo no tenía miedo Todo aquello Lo miraba Como si no fuera conmigo Un día vino En helicóptero Un grupo de científicos Con trajes de goma Botas altas Gafas de protección Cosmonautas Una abuela se acerca A uno de ellos Y le suelta ¿Tú quién eres? Soy un científico ¿Con qué un científico, eh? Mirad cómo se ha disfrazado Todo enmascarado ¿Y nosotros qué? Y se lanzó sobre él Con un palo Más de una vez Me ha pasado por la cabeza La idea de que llegaría Un día En que se abriría La casa del científico Como en la edad media Con los médicos A los que se daba caza Y se ahogaba Y se quemaban en las hogueras He visto a un hombre Ante cuyos ojos Se enterraron Su propia casa Se levanta Y se aleja Hacia la ventana Quedó solo Una tumba recién cavada Un gran cuadrado Enterraron su pozo El huerto Calla Enterrábamos la tierra La cortábamos Y la enrollábamos En grandes capas Ya le he avisado En eso no hay nada heroico Un día regresábamos tarde Por la noche Porque hacíamos jornadas De hasta doce horas Sin días de descanso Para descansar Teníamos la noche O sea que íbamos En un blindado Y en una aldea Vacía Vemos a un hombre Nos acercamos Y era un muchacho Con una alfombra Al hombro No lejos había un coche Frenamos El portaequipaje Es lleno de televisores Y teléfonos cortados El blindado Se da la vuelta Y a toda velocidad Hace papilla el coche Se quedó como un acordeón Nadie pronunció Ni una palabra Enterrábamos el bosque Cerrábamos los árboles A metro y medio Los envolvíamos en plástico Y los arrojábamos A una fosa Por la noche No me podía dormir Cierro los ojos Y algo negro Se menea Y da vueltas Como si estuviera vivo Capas vivas de tierra Con sus escarabajos Arañas Lombrices No sabía el nombre De nada de eso Cómo se llamaban Eran sólo escarabajos Arañas Y hormigas Las había grandes Y pequeñas Amarillas y negras De todos los colores No sé en qué poeta He leído Que los animales Son otros pueblos Y yo los exterminaba A decenas A centenares A miles Sin saber siquiera Cómo se llamaban Destruía sus hogares Sus secretos Enterraba Enterraba Leonid Andreev Un autor que me gusta mucho Tiene una leyenda Sobre Lázaro Se trata de un hombre Que ha franqueado El límite de lo prohibido Es ya un ser extraño Ya nunca más Será igual Al resto de los hombres Aunque Cristo Lo hubiera resucitado ¿No es bastante? Usted Yo lo comprendo Tiene curiosidad Por esto Todos los que no han estado allá Sienten curiosidad Chernóbil es uno en Minsk Y otro en la propia zona Y en alguna parte de Europa Será una tercera cosa En la propia zona Sorprendía la indiferencia Con la que se hablaba De Chernóbil En una aldea muerta Nos encontramos A un viejo El hombre vivía solo Y le preguntamos ¿No tiene usted miedo? Y el vai nos dice ¿Miedo de qué? Porque uno no puede Vivir todo el tiempo Con el miedo en el cuerpo El hombre no puede Pasa cierto tiempo Y empieza una vida Normal y corriente Normal Y corriente Los hombres bebían vodka Jugaban a las cartas Cortejaban a las mujeres Concebían hijos Hablaban mucho de dinero Pero allí no se trabajaba por dinero Pocos serían los que lo hacían solo por dinero Trabajaban porque había que hacerlo Les decían A trabajar Y no hacían más preguntas Algunos aspiraban a ascender Otros se hacían los listos O robaban O confiaban conseguir las ventajas prometidas Recibir un piso sin esperar turno Y escapar del barracón donde vivían Meter al hijo en una guardería Comprarse un coche Uno sí se acobardó Tenía miedo a salir de la tienda Dormía con el traje de goma Que se había fabricado él mismo Un cobarde Lo echaron del partido El hombre gritaba Quiero vivir Y todos esos tipos andaban mezclados Me encontré allí con mujeres Que se presentaban voluntarias Querían venir sin falta Las rechazaban Explicándoles que se necesitaban Conductores, mecánicos, bomberos Pero ellas se negaban a entender Y toda aquella gente mezclada Miles de voluntarios Regimientos de estudiantes voluntarios Y un cuervo Un coche especial que vigilaba A los soldados de la reserva Recolecta de objetos Ingresos de dinero para los damnificados Centenares de personas Que sin pedir nada a cambio Ofrecían su sangre Su médula Y al mismo tiempo Uno podía comprarlo todo Por una botella de vodka Un diploma de honor Un permiso Un presidente de Kolhos Que se trae un cajón de vodka Para la unidad de dosimetristas Pidiendo que no apuntaran su aldea En la lista de evacuados Y otro también con su cajón de vodka Pero para que los evacuaran Al tipo ya le habían prometido Un piso de tres habitaciones en Minsk Nadie comprobaba Las mediciones de las dosis En fin El caos ruso de siempre Así vivimos Algunas cosas las daban de baja Y luego las vendían Por un lado te da asco Pero por otro Que os parta un rayo También mandaron a estudiantes Los chicos arrancaban las hierbas del campo Recogían eno Había varias parejas jovencísimas Marido y mujer Aún andaban cogidos de la mano Algo insoportable de ver Lo fuerte es que se trataba De lugares preciosos De una hermosura Y esa misma belleza Era la que hacía de aquel horror Algo aún más pavoroso El hombre debía abandonar aquellos lugares Huir de allí como un malvado Como un criminal Cada día taía en la prensa Yo solo leía los titulares Chernóbil Tierra de héroes El reactor ha sido derrotado Y sin embargo la vida sigue Había entre nosotros comisarios políticos Que daban charlas políticas Nos decían que debíamos vencer ¿A quién? ¿Al átomo? ¿A la física? ¿Al cosmos? Para nosotros la victoria No es un acontecimiento Sino un proceso La vida es lucha De allí Esa fascinación Por las inundaciones Los incendios Los terremotos Es la necesidad De encontrar un lugar En el que poder actuar Para dar muestras de valor Y heroísmo Y luego izar la bandera El comisario político Nos leía los artículos De los periódicos En los que se hablaba Del alto grado de conciencia Y la esmerada organización Y que a los pocos días De la catástrofe Sobre el cuarto reactor Ya ondeaba la bandera roja Como una llama Pasados unos meses Se la zampó La elevada radiación E izaron una nueva bandera Y más tarde otra La vieja la rompían A trocitos Para llevársela de recuerdo Se metían los trozos Debajo de la chaqueta Cerca del corazón Y luego se lo llevaban a casa Se lo enseñaban orgullosos A los niños Lo guardaban Heroica locura Pero yo también soy así Ni una gota mejor Que los demás Yo intentaba imaginarme Mentalmente a los soldados Encaramándose a aquel techo Como los condenados a muerte Pero estaban llenos De sentimientos Lo primero El sentimiento del deber Y lo segundo El amor a la patria Paganismo soviético Me dirá usted Víctimas propiciatorias Pero lo grave del asunto Es que si aquella bandera Me lo hubieran entregado a mí Yo también me habría subido allí ¿Por qué? No se lo diré La verdad es que tampoco Le negaré que entonces No me daba miedo morir Mi mujer no me mandó Siquiera una carta En medio año Ni una carta Se quedó callado ¿Quiere un chiste? Un detenido huye de la cárcel Y se esconde en la zona De los 30 kilómetros Lo atrapan Lo llevan a los dosimetristas El tipo arde De tal manera Que no lo pueden llevar Ni a la cárcel Ni al hospital Ni a ninguna parte Donde hubiera hombres ¿Por qué no se ríe? Él se ríe Nos encantaban allí los chistes El humor negro Llegué allí Cuando los pájaros Estaban en sus nidos Y me marché Con las manzanas caídas Sobre la nieve No logramos enterrarlo todo Enterramos la tierra en la tierra Con los escarabajos Las arañas Las larvas Con todos esos diferentes pueblos Con todo ese mundo Mi impresión más fuerte de allí Son esos seres No le he contado nada Solo pedazos Leonid Andreev Del que ya le he hablado Tiene un relato Un hombre que vivía en Jerusalén Vio un día Cómo junto a su casa Conducían a Cristo El hombre lo vio Todo y lo oyó Pero entonces le dolía Una muela Ante sus ojos Cristo cayó al suelo Con la cruz a cuestas Cayó y lanzó un grito De dolor El hombre que veía todo esto No salió de su casa A la calle Porque le dolía Una muela Al cabo de dos días Cuando dejó de dolerle La muela Le contaron que Cristo Había resucitado Y entonces el hombre pensó Y yo que podía haber sido Testigo del hecho Pero como me dolía La muela ¿Será posible Que siempre ocurra igual? Los hombres nunca están A la altura De los grandes acontecimientos Siempre les superan Los hechos Mi padre luchó En la defensa de Moscú En el 42 Pero no comprendió Que había participado En un gran acontecimiento Hasta pasadas decenas de años Por los libros Las películas Él en cambio recordaba Estaba metido en una trinchera Disparaba Quedé enterrado Por una explosión Los enfermeros me sacaron De allí medio vivo Y nada más En cuanto a mí Entonces me había dejado Mi mujer Arcadi Filin Liquidador Tres monólogos Acerca de los despojos Andantes Y la tierra hablante Hablan El presidente De la sociedad Recreativa De cazadores Y pescadores De Hoiniki Víctor Yosifovich Ferzikovsky Y dos cazadores Andrei Y Vladimir Que no quisieron Dar sus apellidos La primera vez Maté a una zorra De niño La segunda A una alce hembra Me juré Que nunca más Mataría a una alce hembra Tiene unos ojos Tan expresivos Esto nosotros Los hombres Que tenemos uso De razón Los animales En cambio Simplemente viven Como los pájaros En otoño Los gamos Se vuelven Muy sensibles Si además El viento Sopla Desde donde Está el hombre Ya estás listo No te dejarán Acercarte Las zorras También son listas Por aquí Por aquí andaba Un tipo En cuanto bebía Te soltaba Una conferencia Había estudiado En la facultad De filosofía Luego fue A parar A la cárcel En la zona prohibida Te encuentras A alguien Y este nunca Te contará La verdad Rara vez Pero este Era un tipo Sensato Chernobyl Decía Ha pasado Para que haya Filósofos A los animales Los llamaba Despojos andantes Y al hombre Tierra hablante Tierra hablante Porque comemos tierra Es decir Crecemos de la tierra La zona te tira Como un imán Se lo digo Ya ve Muy señora mía Quien haya estado allí Notará Como le tira Con todo el alma He leído un libro Había santos Que hablaban Con los pájaros Y los animales Y nosotros Que creemos Que ellos No entienden Al hombre Bueno chicos A ver si ponemos orden Habla Habla Presidente Que nosotros Echaremos un pitillo De manera que esta es la cosa Me llaman al comité De distrito Y me dicen A ver cazador en jefe En la zona Han quedado Muchos animales domésticos Gatos Perros Para evitar epidemias Me dicen Es necesario liquidarlos De modo que manos a la obra Al día siguiente Los reúno a todos A todos los cazadores Y les informo De que si esto Y si lo otro Nadie quiere ir Porque no nos han dado Ningún medio de protección Me dirigí a defensa civil Y estos Que ellos no tienen nada Ni una sola máscara De manera que tuve que acercarme Hasta la fábrica de cemento Y cogerme sus máscaras Con una peliculilla Así de fina Para el polvo del cemento Pero respiradores No nos dieron Nos encontramos allí Con unos soldados Con máscaras y guantes Y en tanquetas Nosotros en cambio En camisa Y con una venda En la nariz Y con estas mismas camisas Y botas Regresamos a casa A nuestras casas Apañé dos brigadas Hasta hubo voluntarios Dos brigadas Veinte hombres cada una Para cada una Un médico veterinario Y una persona De la estación sanitaria Además teníamos Un tractor con pala Y un volquete Lo doloroso Es que no nos dieron Medios de protección No pensaron en la gente Pero nos dieron premios Treinta rublos Y eso que entonces La botella de vodka Valía tres De modo que nos desactivamos Dios sabe De dónde salieron Aquellas recetas Una cucharilla De excrementos De ganso Por botella de vodka Dejarlo macerar Dos días Y luego ya se lo puede Uno beber Para que el asunto Me refiero A lo nuestro A la cosa De los hombres Para que no sufriera Daños No sabe la cantidad De coplas que hubo No se acuerda Montones Es tan coche El zaparocets Nota de asterisco Como macho El quiadiano Primero ponte plomo En los huevos Y serás padre luego Ja 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 Nota de asterisco Automóvil De pequeñas dimensiones Nota del traductor Fin de nota Recorrimos la zona Durante dos meses En nuestro distrito Evacuaron la mitad De las aldeas Decenas de pueblos Babchin Tulgovici La primera vez que fuimos Nos encontramos A los perros Junto a sus casas De guardia Esperando a la gente Se alegraban de vernos Acudían a la voz humana Nos recibían Los liquidábamos A tiros en las casas En los cobertizos En las huertas Los sacábamos a la calle Y los cargábamos En el volquete No era agradable Claro Los animales No podían entender Por qué les disparábamos Resultaba fácil matarlos Eran animales domésticos No temían Ni a las armas Ni al hombre Acudían a la voz humana Y en eso ¿Qué pasa una tortuga? Dios santo Junto a una casa vacía En las casas Había acuarios Con sus peces A las tortugas No las matábamos Si las aplastas Con la rueda delantera De un jeep La concha aguanta No revienta Le pasé a una por encima Un día que estaba borracho Claro En los patios Se veían las jaulas Abiertas de par en par Los conejos sueltos Las nutrias Sí estaban encerradas Y las soltábamos Cuando había agua cerca Un lago O un río Y se iban nadando Todo aparecía tirado Por las prisas La gente se marchaba Por un tiempo Porque ¿Cómo sucedió todo? De pronto llega La orden de evacuación Para tres días Las mujeres gritando Los niños llorando El ganado berreando A los pequeños Los engañaban Vamos al circo Les decían Los niños lloraban Pero la gente Pensaba regresar La expresión Para siempre No existía Ya ve Mi muy señora mía Se lo diré En una palabra Aquello era Como en la guerra Los gatos Se te quedaban Mirando a los ojos Los perros Aullaban Trataban de meterse En los autobuses Todo tipo de perros Callejeros Y pastores Los soldados Los echaban a golpes A patadas Muchos corrieron Mucho rato Tras los coches En fin Una evacuación Dios no quiera verlo De manera que así es la cosa Los japoneses Ya ve Tuvieron su Hiroshima Y ahora mírelos Están delante de todos En el primer lugar del mundo O sea que Tienes la oportunidad De pegar unos tiros Y además contra algo Que corre Que está vivo La pasión por la caza Tomamos un trago Y en marcha En el trabajo Nos lo contaban Como día trabajado O sea que la jornada Se pagaba Claro que por un trabajo Como aquel Podían haber añadido Algo más Treinta rublos De premio Pero ya no era El mismo dinero Que en los tiempos De los comunistas Ya todo había cambiado De manera que Esta es la cosa Primero las casas Estaban precintadas Con sellos de plomo Los sellos Ni tocarlos Pero en eso Que ves un gato Detrás de la ventana ¿Cómo lo agarras? Pues lo dejas en paz Hasta que aparecieron Los merodeadores Que arrancaron Las puertas Rompieron ventanas Ventanillas Y lo desvalijaron Todo Primero desaparecieron Los magnetófonos Los televisores Las prendas Las prendas de piel Y luego lo limpiaron Todo Solo quedaron Las cucharas de aluminio Tiradas por el suelo Y los perros Que quedaron con vida Se instalaron en las casas Entrabas Y se te tiraban encima Entonces dejaron De confiar en el hombre Entro un día En una casa Y veo acostada En medio de un cuarto A una perra Y los cachorros A su vera ¿Qué te da pena? Desagradable lo era ¿Cómo no? Yo lo compararía De hecho actuábamos Como las tropas De castigo Como en la guerra Según el mismo esquema Llevábamos a cabo Una operación militar Actuábamos del mismo modo Llegábamos Rodeábamos el pueblo Y los perros En cuanto oían El primer tiro Salían corriendo Huían al bosque Los gatos Son más listos Y les resulta Más fácil esconderse Un gatito Se metió En una olla de barro De manera que Lo tenías que sacar De ahí Hasta de debajo De las estufas Una sensación Desagradable Tú que entras En la casa Y el gato Que te pasa Como una bala Entre las piernas Y tú detrás De él Con la escopeta Se les veía Delgados Sucios La piel Echa trizas En los primeros tiempos Había muchos huevos Aún quedaban gallinas Los perros Y los gatos Se comían los huevos Se acabaron los huevos Y se comieron A las gallinas También las zorras Comían gallinas Las zorras Ya vivían En los pueblos Junto con los perros Y en cuanto Desaparecieron las gallinas Los perros Se comieron A los gatos Había veces Que encontrábamos Cerdos En los cobertizos Los soltábamos En los sótanos Había algunas reservas Pepinos Tomates Los abríamos Y se los dábamos A los cerdos A los cerdos No los matábamos Un día nos encontramos Con una vieja Se había encerrado En su casa Tenía cinco gatos Y tres perros No toques al perro Que ha sido hombre No los quería entregar Nos cubrió de maldiciones Se los arrancamos A la fuerza Le dejamos un gato Y un perro ¿Cómo nos maldijo? Se los quitamos A la fuerza Pero le dejamos Un gato y un perro Nos dijo de todo Bandidos Carceleros Ja 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 Al pie de la colina Va arando un tractor Y sobre la colina Va ardiendo un reactor Y si no nos vienen A avisar los suecos Hasta hoy Estaríamos arando Ja 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 Las aldeas Estaban vacías Solo quedaron Los hornos Aquello parecía Jatin Nota de asterisco Pueblo bielorruso Conocido por la destrucción Y el exterminio Totales A los que lo sometieron Los nazis Durante la segunda guerra mundial Nota del traductor Fin de nota Y en medio de aquel Jatin vivía un viejo Con su vieja Como en el cuento Sin una gota de miedo Y pensar que otro Se hubiera vuelto loco Por las noches Quemaban viejos tocones Los lobos Tienen miedo Del fuego De modo que así Es la cosa En cuanto al olor No había manera De comprender De dónde venía Aquel olor En los pueblos En una aldea Masali Se llamaba A seis kilómetros Del reactor Olía como en una consulta De rayos X Olía a yodo A algún ácido Y eso que dicen Que la radiación No huele No lo sé Pues lo que es disparar Lo tenías que hacer A bocajarro De modo que la perra Tirada en medio del cuarto Y los cachorros A su vera Se me lanzó encima Y la tumbé de un tiro Los cachorros Te lamían las manos Pedían caricias Tonteaban Había que disparar A bocajarro Ya ve muy señora mía Había un perrito Un perro de lanas Negrito Hasta hoy siento pena Por él Llenamos todo Un volquete entero Hasta arriba Y los llevamos A la fosa común La verdad es que Era un simple agujero Profundo Aunque las instrucciones Eran cavar De tal forma Que no se alcanzara Las aguas subterráneas Y que el fondo Se cubriera con un plástico Había que buscar Un lugar elevado Pero las órdenes Como comprenderá No se cumplían No había plástico No se perdía tiempo Buscando el lugar Los animales Si no estaban muertos Del todo Sino sólo maledidos Chillaban Lloraban Estábamos arrojándolos Del volquete A la fosa Y en eso veo Que aquel perro De lanas negros En carama Sale del hoyo Y resulta Que ya no nos quedaban Cartuchos No había con qué Rematarlo Ni un cartucho De manera que Lo empujaron De vuelta al hoyo Y así como estaba Lo cubrieron de tierra Hasta el día de hoy Me da pena Había muchos menos gatos Que perros Puede que se fueran Con sus amos O puede que se escondieran mejor Había otro perrillo faldero Blancuzco Es mejor tirar de lejos Para no verles los ojos Más vale apuntar bien Para no tener que rematarlos luego Esos nosotros Los hombres Que entendemos algo Ellos en cambio Sólo viven Son despojos andantes A los caballos Los llevaban al matadero Y los animales Lloraban Yo diría más Todo ser vivo Tiene alma Desde niño Mi padre me enseñó A cazar Un gamo herido Por ejemplo Lo ves tumbado Y te pide piedad Con los ojos Y tú en cambio Lo rematas En los últimos instantes Ves que tiene una mirada Que entiende Unos ojos casi humanos Te odia O te implora Yo también quiero vivir Quiero vivir Eso para que aprendas He de decirle Que el tiro de gracia Es mucho peor que matar La caza es un deporte Un deporte más No sé por qué Nadie se mete con los pescadores Y en cambio Todos echan pez Desde los cazadores Es injusto La caza y la guerra Son la principal ocupación Del hombre Desde el principio De los tiempos Pues yo no se lo pude Confesar a mi hijo El niño ¿Dónde he estado? ¿Qué he hecho? El crío piensa Hasta hoy Que papá se fue A defender su país Que fue a luchar Por la tele pasaron Imágenes de carros Y soldados Muchos soldados Y mi hijo me pregunta Papá ¿Has estado ahí de soldado? Una vez vino con nosotros Un cámara de la televisión ¿Os acordáis? Con su cámara El tipo lloraba Todo un hombre Y lloraba Quería filmar sin falta Un jabalí de tres cabezas Ja, ja, ja La zorra ve Que por el bosque Corre coloboc Nota de asterisco Y le pregunta Coloboc ¿Dónde vas rodando? No soy coloboc Sino un erizo de Chernóbil Nota de asterisco Coloboc Un pan redondo Protagonista De un cuento popular ruso Que se encuentra en su rodar A diversos animales Nota del traductor Fin de nota Ja, 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 ja Como decían Átomos para la paz Calor en cada hogar El hombre Le he de decir Muere igual que los animales Yo lo he visto Y muchas veces En Afganistán Me hirieron en el vientre Estaba yo tirado bajo el sol Un calor insoportable Y una sed Voy a morir como un perro Pensé entonces Y le diré Te desangras igual que ellos Igual Y duele Un miliciano Que vino con nosotros Pues eso Perdió la chaveta En el hospital Donde estaba ingresado Le daban lástima A todos los gatos Siameses Que si valen mucho Decía en el mercado Que si eran bonitos Pues ya ve Se le fue la azotea Una vez vimos una vaca Con un ternero No les disparamos Tampoco a los caballos Tenían miedo de los lobos Pero no del hombre Aunque el caballo Se sabe defender mejor Primero por culpa de los lobos Cayeron las vacas La ley de la selva El ganado de Belarus Se lo llevaban Y lo vendían en Rusia Terneras con leucemia ¿Qué se le va a hacer? A venderlas más baratas Lo que más pena daban Eran los viejos Se acercaban al coche Y te decían Échale una mirada A mi casa, joven Te ponían las llaves En las manos Llévate el traje La gorra Les daban una miseria ¿Cómo está mi perro? Al perro lo habían matado De un tiro La casa ya la habían desvalijado La verdad es que Nunca volverían a sus casas ¿Cómo se lo ibas a decir? Yo no acepté ninguna llave No quería engañarlos Otro sí ¿Dónde has guardado el samogón? ¿En qué sitio? Y el viejo se lo contaba A veces te encontrabas Bidones enteros Bidones grandes De los de la leche Nos pidieron que cazáramos Un jabalí para una boda Un encargo El hígado se te deshacía En las manos De todos modos Te lo encargan Para una boda O un bautizo También cazábamos Para los científicos Una vez cada trimestre Dos liebres Dos zorras Dos gamos Todos infestados Pero de todos modos Hasta cazamos para nosotros Y comemos de eso Al principio teníamos miedo Pero ahora ya Nos hemos acostumbrado Algo hay que comer Porque lo que es todos No cabremos en la luna Ni en ningún otro planeta No sé quién Se compró un gorro de zorro En el mercado Y se quedó calvo Un armenio Se compró un fusil barato Sacado de una fosa Y se murió Medio mundo asusta Al otro medio Pues lo que es a mí Ni en el alma Ni en la cabeza Nada de nada Murka o Sharik Nota de asterisco ¿Qué más da? Nota de asterisco Nombres típicos De gatos y perros Nota del traductor Fin de nota Ya ve mi muy señora mía A mí me mandaban Disparar y disparaba Era un trabajo He hablado con un chofer Que sacaba casas de ahí Se las llevaban Aunque aquello Ya no era una escuela Ni una casa Ni una guardería Sino elementos inventariados Para la desactivación Se las llevaban ¿Y cómo? Me encontré con él No sé si en los baños O junto al kiosco de cerveza No me acuerdo bien Pues eso El tipo me contaba Que se presentaban Con un cam a Z Nota de doble asterisco Y en tres horas Desmontaban una casa Nota de doble asterisco Camión de gran tonelaje Nota del traductor Fin de nota Y al llegar a la ciudad Los interceptaban Las deshacían en pedazos Toda la zona se ha vendido Para hacer dachas Y les pagaban además De la comida y la bebida Entre nuestra gente Los hay que arrasan con todo Cazadores rapaces Pero a otros Lo que les gusta Es simplemente Dar un paseo Por el bosque A la caza de pequeñas piezas De aves Pues yo le diré Lo siguiente Con la cantidad de gente Que ha salido mal parada Y no hay nadie Que responda de ello Encerraron al director De la central nuclear Y ya está En el sistema De antes Era muy difícil Decir quién tenía la culpa Si le dan una orden De arriba ¿Qué se supone Que debe usted hacer? Una sola cosa Cumplirla Investigarían alguna cosa He leído en el periódico Que los militares Sacaban de allí plutonio Para las bombas atómicas Por eso es que reventó Si lo planteamos a lo bruto La pregunta sería la siguiente ¿Por qué Chernobyl? ¿Por qué nos ocurrió esto A nosotros Y no a los franceses O a los alemanes? Se me ha clavado en la memoria Ya ve qué cosas Qué lástima A nadie le quedó Ni un solo cartucho Ni uno solo Para rematarlo Aquel perrillo Veinte personas éramos Y ni un cartucho Al acabar el día Ni uno Monólogo acerca De que no sabemos Vivir sin Chekhov Ni Tolstoy ¿Por qué rezo? Pregúnteme ¿Por qué rezo? No rezo en la iglesia Sino sola Por la mañana O por la tarde Cuando en casa Todos duermen Quiero amar Amo Rezo por mi amor Y en cambio Interrumpe la frase Veo que no quiere hablar Recordar Puede que lo que haga falta Es apartar de uno Los recuerdos Alejarlos Yo no he leído libros así Ni he visto películas En el cine he visto la guerra Mis abuelos recuerdan Que ellos no vivieron su infancia Sino que vivieron la guerra Su infancia es la guerra Y la mía a Chernóbil Soy de allí Por ejemplo Usted escribe Pero lo que es a mí Ningún libro me ha ayudado Me ha hecho entender Ni en el teatro Ni en el cine Yo me intento aclarar Sin ellos Yo sola Todas las penas Las padecemos nosotros mismos Pero no sabemos Qué hacer con ellas Esto no puede entenderlo Con la razón Mi madre sobre todo No sabía qué decir Da clases en la escuela De lengua y literatura rusa Y siempre me ha enseñado A vivir como mandan los libros Y de pronto resulta Que no hay libros para esto Mi madre se sintió perdida Ella no sabe vivir Sin los libros Sin Chekhov Sin Tolstoy Recordar Quiero y no quiero recordar Parece que o bien Atiende a su voz interior O bien discute consigo misma Si los científicos No saben nada Si los escritores No saben nada Entonces Les ayudaremos Con nuestra vida Y nuestra muerte Así lo cree mi madre Yo quisiera no pensar en esto Yo quiero ser feliz ¿Por qué no puedo ser feliz? Vivíamos en Pripyat Junto a la central nuclear Allí nací y crecí En un gran edificio De paneles prefabricados En el quinto piso Las ventanas daban a la estación Era el 26 de abril Muchos contaban luego Que de verdad Habían oído la explosión No sé En mi familia Nadie la notó Por la mañana Me desperté Como de costumbre Y a la escuela Oí un zumbido Vi por la ventana Como sobre el tejado De nuestra casa Se mantenía suspendido Un helicóptero Vaya, vaya Tendré algo que contar En clase ¿Acaso sabía algo yo? ¿Sabía que nos quedaban Dos días en total? De nuestra vida anterior Tuvimos aún dos días Los últimos dos días De nuestra ciudad Pripyat ya no existe Lo que ha quedado de ella Ya no es nuestra ciudad Se me grabó en la memoria Que aquel día Un vecino estaba en el balcón Con unos prismáticos Observaba el incendio En línea recta Abría unos tres kilómetros En cambio nosotros Las chicas y los chicos Por el día volábamos Hacia la central En nuestras bicis Los que no tenían bici Nos tenían envidia Y nadie nos riñó Nadie Ni los padres Ni los maestros A la hora de comer En la orilla Desaparecieron los pescadores Todos regresaban negros Ni en Sochi Nota de asterisco Te pones tan moreno Ni en un mes Nota de asterisco Ciudad balneario A orillas del mar negro Nota del traductor Fin de nota Un moreno nuclear El humo que se levantaba De la central No era negro ni amarillo Sino azul De un tono azulado Pero nadie nos riñó Seguramente nuestra educación Era tal que el peligro Solo podía deberse A una guerra Es decir Explosiones aquí y allá Pero aquello era Un incendio común y corriente Y lo pagaban Unos bomberos comunes Y corrientes Los chicos bromeaban Formar largas filas Para el cementerio Los más altos se morirán primero Yo era pequeña No recuerdo el miedo Pero me acuerdo De muchas cosas extrañas Poco habituales Quiero decir Una amiga me contó Que por la noche Su madre y ella Enterraron el dinero Y los objetos de oro En el patio Tenían miedo De olvidarse del lugar A mi abuela En su fiesta de jubilación Le regalaron un samobar De tula Y no sé por qué Lo que más le preocupaba Era este samobar Y las medallas del abuelo Y la vieja máquina De coser Singer ¿Dónde la podemos esconder? Al poco nos evacuaron La palabra evacuación La trajo mi padre Del trabajo Nos mandan de evacuación Como en los libros Sobre la guerra Ya nos habíamos subido Al autobús Cuando papá se acordó De que se había olvidado algo Se fue corriendo a casa Y regresó Con sus dos camisas nuevas Estaban en la percha Fue algo extraño Poco habitual en mi padre En el autobús Todos callaban Y miraban por las ventanillas Los soldados No parecían de este planeta Iban por las calles Con unas batas blancas Y máscaras ¿Qué va a ser de nosotros? Se dirigía a ellos la gente ¿Por qué nos lo preguntan A nosotros? Contestaban furiosos Allí tienen los volgas Nota de asterisco Blancos Allí están los que mandan Nota de asterisco Marca de coche Entonces muy usada Por los funcionarios Nota del traductor Fin de nota Viajamos en autobús Cuando nos marchábamos El cielo era de un espléndido azul ¿A dónde vamos? En bolsas y redes Los pasteles de Pascua Huevos pintados Si aquello era la guerra Yo por los libros Me la imaginaba de otro modo Explosiones Aquí y allá Bombardeos Avanzábamos lentamente Nos lo impedía el ganado Llevaban a las vacas Y a los caballos Por la carretera Olía a polvo Y a leche Los conductores No paraban de maldecir Y gritaban a los pastores ¿Qué hacéis en medio De la carretera? La madre que os Estáis levantando Polvo radiactivo Id por el campo Por los prados Y los otros También entre blasfemias Les contestaban A modo de justificación Que les daba pena Pisar el cereal Y las hierbas verdes Nadie se creía Que ya no volveríamos Porque una cosa así Que la gente no regresara a casa Nunca había sucedido antes La cabeza me daba un poco vueltas Y me picaba la garganta Las mujeres mayores no lloraban Lloraban las jóvenes Mi madre lloraba Llegamos a Minsk Pero los asientos del tren Los compramos a la revisora Por el triple de su precio La mujer trajo a todo el mundo té Pero a nosotros nos dijo Denme sus tazas y vasos Tardamos en comprender ¿Qué pasa? ¿Es que faltan vasos? No Nos tenían miedo ¿De dónde son? De Chernóbil Y la gente se apartaba Poco a poco De nuestro compartimento No dejaban acercarse A los niños Les prohibían Que corrieran A nuestro lado Llegamos a Minsk Y fuimos a casa De una amiga de mamá Hasta hoy A mi madre Le da vergüenza Recordar cómo Con nuestra ropa Y con los zapatos Sucios Nos metimos por la noche En una casa ajena Pero nos recibieron bien Nos dieron de comer Sentían compasión por nosotros Pasaron a vernos unos vecinos ¿Tenéis invitados? ¿De dónde? De Chernóbil Y ellos también Dieron marcha atrás Pasado un mes A mis padres Les permitieron ir a casa Para ver cómo estaba Mis padres recogieron Una manta de invierno Mi abrigo de otoño Y la colección completa De la correspondencia De Chekhov Los libros que más quería Mi madre Eran siete tomos Creo La abuela Nuestra abuela No podía comprender Por qué no se trajeron Un par de botes De mermelada De fresas Que tanto me gustaba Pero si estaba En los botes Bien cerrados Con tapas Con tapas de hierro En la manta Descubrimos Una mancha Mamá lavó la manta La limpió Con la aspiradora No había nada que hacer La dieron A la tintorería Aquello ardía Aquella mancha Hasta que no la cortaron Con unas tijeras Todas las cosas Más usuales Y familiares La manta El abrigo Pero yo ya no podía Dormir bajo aquella manta Ni ponerme el abrigo No teníamos dinero Para comprar uno nuevo Pero yo no podía Odiaba aquellas cosas Odiaba mi abrigo No es que lo temiera Sino entiéndame bien Lo odiaba Todo eso Me podía matar Podía matar a mi madre Tenía un sentimiento De animadversión Es algo que no puedo Entender con la razón En todas partes Se hablaba de la catástrofe En casa En la escuela En el autobús En la calle La comparaban con Hiroshima Pero nadie lo creía ¿Cómo se puede creer En algo que no se comprende? Por mucho que te esfuerces Por más que lo intentes comprender Es que no puedes Recuerdo que cuando nos marchábamos De nuestra ciudad El cielo era de un azul espléndido En cuanto a la abuela No se acostumbró al nuevo lugar Añoraba su tierra Poco antes de morir pedía Quiero un poco de acedera Pero prohibieron comer acedera Durante varios años Es la que más radiación acumula La llevamos a enterrar A su aldea natal A Dubrovniky Aquello ya era la zona Rodeada de alambradas Había unos soldados armados Dejaron pasar solo a los mayores A papá y a mamá A los parientes A mí no me dejaron Los niños no pueden pasar Y comprendí que nunca Podría ir a ver a mi abuela Comprendí ¿Dónde se puede leer Sobre algo así? ¿Dónde ha sucedido Algo parecido? Mamá me confesó ¿Sabes? Odio las flores y los árboles Dijo eso y se asustó De sus propias palabras Porque había crecido En el campo Y todo eso lo conocía Y lo amaba Eso era antes Cuando paseábamos Con ella por la ciudad Ella podía nombrar Cada flor y cualquier hierba Uña de caballo Hiero En el cementerio Sobre la hierba Pusieron un mantel Colocaron la comida El vodka Al regresar Los soldados Lo comprobaron todo Con el dosímetro Y lo tiraron todo A la basura La hierba Las flores Todo crepitaba ¿A dónde hemos llevado A nuestra abuela? Pido amor Pero tengo miedo Me da miedo amar Tengo novio Ya hemos entregado Los papeles al registro ¿Ha oído usted hablar De los hibakusi De Hiroshima? Son los supervivientes De Hiroshima Solo pueden casarse Entre ellos Aquí no se escribe Nada sobre esto De esto ni se habla Pero nosotros existimos Somos los hibakusi De Chernobyl Mi novio me llevó A su casa Me presentó A su familia A su madre Una buena persona Trabaja en una fábrica De economista Es activista social Va a todos los mítines Anticomunistas Lee a Solzhenitsyn Pues bien Esta buena madre Cuando se enteró Que soy de una familia De Chernobyl De los evacuados Me preguntó asombrada Cariño ¿Pero tú puedes tener hijos? Ya hemos entregado Los papeles Él suplicaba Me iré de casa Alquilaremos un piso Pero a mí No se me salen De la cabeza Las palabras de su madre Cariño Para algunos Parir es pecado Amar es pecado Antes salí con otro chico Un pintor También queríamos casarnos Todo fue bien Hasta que ocurrió algo Entro yo un día En su taller Y oigo como grita Por el teléfono ¡Qué suerte has tenido! No te imaginas La suerte que has tenido Por lo general Era una persona tranquila Hasta algo flemático Ni un signo de exclamación En sus palabras ¿Y de pronto? ¿Qué es lo que había pasado? Su amigo vivía En una residencia De estudiantes El muchacho Se asomó a la habitación De al lado Y vio a una chica colgada Se había atado A la ventanilla Se ahorcó Con una media Su amigo La descolgó La bajó Llamó a la ambulancia Y el mío Casi no podía hablar Y temblaba No te puedes ni imaginar Lo que ha visto ¿Qué ha sentido? La ha llevado en sus brazos Tenía espuma blanca En los labios Sobre que la muchacha Había muerto Ni una palabra Ni un lamento Lo único que quería Era verla Y recordarla Y luego pintarla Y en aquel instante Recordé Cómo me preguntaba Sobre el color del humo En el incendio De la central Si había visto A los perros Y gatos Acribillados a balazos Y cómo se los venía Tirados en las calles Cómo lloraba la gente Había visto Cómo se morían Después de aquel día Ya no podía seguir con él Responder a sus preguntas Tras un silencio No sé si quiero Volver a encontrarme Con usted Tengo la sensación De que me mira Igual que él Solo me observa Para recordar Como si se tratara De un experimento Que se hiciera Con nosotros A todos Les resulta interesante No puedo librarme De esta sensación Ya nunca podré librarme ¿Y usted sabría decirme Por qué recae Sobre nosotras Este pecado El pecado De parir un hijo Si yo no tengo Culpa alguna ¿Tengo yo la culpa De querer ser feliz? Katia P Monólogo Acerca de cómo San Francisco Predicaba a los pájaros Es mi secreto Es mi secreto Nadie más lo sabe Solo he hablado De esto con mi amigo Soy operador De cine Y viajé al lugar Teniendo muy presente Lo que nos habían enseñado Uno se convierte En un verdadero escritor Solo en la guerra Y todo eso Mi autor predilecto Es Hemingway Y mi libro preferido Adiós a las armas Llegué a ese lugar Vi a la gente Trabajando en sus huertas Los tractores Y las sembradoras En los campos ¿Qué debía filmar? Ni idea Ni una explosión Por ninguna parte La primera filmación Fue en un club rural En el escenario Había un televisor Reunieron a la gente Escuchaban a Gorbachov Todo va bien Todo está bajo control En aquel pueblo En el que estábamos filmando Se llevaba a cabo Una desactivación Estaban lavando los tejados Traían tierra limpia Pero ¿Cómo se puede Lavar un tejado Si la casa tiene goteras? Había que arrancar la tierra A la profundidad De una pala Cortar toda la capa fértil Más abajo Solo queda arena amarilla Tenemos por ejemplo Una abuela Que siguiendo las indicaciones Del consejo rural Tira la tierra Pero le saca el estiércol Lástima no haberlo filmado Fueras a donde fueses Te decían Vaya a las cámaras Ahora os traemos a los héroes Los héroes Un viejo con su nieto Condujeron durante dos días Seguidos todo el ganado De un coljós Cercano a Chernobyl Después de la filmación El zootécnico Me llevó a una zanja gigantesca Allí es donde habían enterrado A todas aquellas vacas Pero no se me ocurrió Pero no se me ocurrió filmar aquello Me coloqué de espaldas A la zanja Y me puse a filmar En la mejor tradición De los documentales soviéticos Los tractoristas Leen el periódico Pravda El título en letras gigantes La patria nos abandonará Hasta tuve suerte Miro y veo una cigüeña Que se posa en el campo Todo un símbolo Por terrible que sea La desgracia Que nos caiga encima Venceremos La vida sigue Caminos rurales Polvo Yo ya había comprendido Que no era simple polvo Sino polvo radiactivo Guardaba la cámara Para que no se ensuciara Había que cuidar La óptica del aparato Era un mayo seco Muy seco Cuanta porquería tragamos No sé Al cabo de una semana Se me inflamaron los ganglios En cambio Economizábamos película Como si fueran municiones Porque el primer secretario Del comité central Slyunkov Debía presentarse en el lugar Nadie te anunciaba de antemano En qué lugar iba a aparecer Pero nosotros mismos Lo adivinábamos El día anterior Por ejemplo Cuando recorrimos una carretera La columna de polvo Se levantaba hasta el cielo Y al siguiente Ya la estaban asfaltando ¿Y qué asfalto? Dos o tres capas La cosa estaba clara Ahí es donde se esperaba Que apareciera la comitiva Luego estuve filmando A estas autoridades Que no se salían Para nada del asfalto Recién colocado Ni un centímetro fuera También esto aparecía En la grabación Pero no lo incluí En el guión Nadie comprendía nada Esto es lo más terrible Los dosimetristas Daban unas cifras En cambio En los periódicos Leíamos otras Y entonces es cuando Poco a poco Te empieza a llegar algo En casa he dejado A un niño pequeño A mi mujer A la que quiero Qué estúpido he de ser Para encontrarme aquí Bueno Me darán una medalla Pero mi mujer me dejará La única salvación Era el humor Se contaban chistes Sin parar En una aldea abandonada Se ha instalado un vagabundo Y en el lugar Se han quedado cuatro mujeres Y les preguntan ¿Qué tal se porta Vuestro varón? El garañón este Aún tiene redaños Para acercarse Hasta la otra aldea Si uno intenta Ser sincero Hasta el final Tú ya estás aquí Y tú ya lo entiendes Es Chernobyl Pero ves la cinta De la carretera Un riachuelo Que corre Simplemente El correr del agua Y en cambio Ocurre algo como esto Vuelan las mariposas Una mujer hermosa Se encuentra junto al río Y ocurre algo como esto Solo había notado Algo parecido Cuando se murió Una persona que me era cercana Brilla el sol Tras una pared Suena la música Las golondrinas Aletean bajo el techo Y el hombre Que ha muerto Llueve Y el hombre ha muerto ¿Comprende? Quiero captar Con las palabras Mis sentimientos Transmitir Cómo ocurría esto En mí entonces Caer como quien dice En otra dimensión Un día veo Un manzano en flor Y me pongo a filmar Zumban los abejorros Resplandece Una luz nupcial Y de nuevo La gente trabajando Los jardines en flor Tengo en mis manos la cámara Pero hay algo que no puedo entender Algo que no va La exposición es normal El cuadro es hermoso Pero algo ocurre Y de pronto caigo No noto el olor El jardín está en flor Pero no huele a nada Solo después me enteré De que el organismo reacciona así Ante las altas radiaciones Se bloquean algunos órganos Mi madre tiene 74 años Y la mujer, recuerdo Que se quejaba de que había perdido el olfato Pues bien, pensé Ahora me ocurre a mí lo mismo Entonces pregunté a los del grupo Éramos tres ¿Cómo huele el manzano? No huele a nada También les pasaba algo Las lilas no olían Las lilas De pronto tuve la sensación De que todo lo que me rodeaba No era de verdad Que me encontraba en un decorado Y que mi conciencia No podía entender aquello Que no se veía capaz No tenía en qué apoyarse Le faltaba el esquema Un recuerdo de infancia Una vecina que había sido guerrillera Me había contado cómo Durante la guerra Su unidad intentaba salir de un cerco La mujer llevaba en brazos A un niño de un mes Iban por una ciénaga Alrededor, el enemigo El niño lloraba Podía delatarlos Los hubieran descubierto A toda la unidad Y lo ahogó Pero lo contaba De manera enajenada Como si no hubiera sido ella Sino otra mujer La que lo había hecho Y como si el niño No fuera suyo ¿Por qué se acordó de esto? No lo recuerdo Me acuerdo muy claramente De otra cosa De su horror ¿Qué es lo que había hecho? ¿Cómo había podido? Yo tenía la impresión Por su relato De que toda la unidad De guerrilleros Salía del cerco Por este niño Para salvar al niño Y entonces descubrí Que para que estos hombres Sanos y fuertes Siguieran con vida Tuvieron que ahogar A aquel niño ¿Cuál es entonces El sentido de la vida? Después de aquello No tenía ganas de vivir A mí, un crío Me resultaba incómodo Mirar a aquella mujer Porque me enteré De aquello En una palabra Me enteré De algo horroroso De los hombres ¿Y ella Cómo me podía mirar? Se queda callado Un rato Por esta razón No quiero recordar Recordar aquellos días En la zona Me invento diversas Explicaciones No quiero abrir Esa puerta Allí quería comprender Dónde era yo de verdad Y dónde no lo era Ya tenía hijos El primer hijo Cuando nació mi hijo Dejé de tener miedo A la muerte Si me abrió El sentido de mi vida Estoy por la noche En un hotel Me despierto Un rumor monótono Tras la ventana Y unos incomprensibles Destellos azulados Abro las cortinas Por la calle Pasan decenas De coches militares Con cruces rojas Y luces de alarma En completo silencio Experimenté algo Parecido a un shock De la memoria Emergían escenas De las películas Y al instante Me trasladé A la infancia Somos hijos De la posguerra Y nos gustaban Las películas bélicas Pues eso Escenas de esas El miedo De un niño Como si todos Los tuyos Se hubieran marchado De la ciudad Y tú te hubieras Quedado solo Y debieras tomar Una decisión ¿Y qué sería Lo más correcto? ¿Simular que no estás vivo? ¿O qué? ¿Y si tienes que hacer algo? ¿Qué es ese algo? En Hoiniquí En el centro De la ciudad Colgaba un cuadro De honor Los mejores hombres Del distrito Pero quien se metió En la zona contaminada Y sacó de allí A los niños De la guardería Fue un chofer borracho Y no quien aparecía En el cuadro de honor Todos se convirtieron En lo que de verdad eran Y otra cosa De la evacuación Primero se llevaron A los niños Los recogieron En los grandes autobuses Sicarus Y de pronto Me descubro a mí mismo Filmando aquello Como lo había visto En las películas de guerra Y al mismo tiempo Noto que no solo yo Sino también La gente que participa En toda aquella acción Se comporta De manera parecida Se comporta Del mismo modo Que en otro tiempo ¿Recuerda En Vuelan las cigüeñas Ese filme Que todos apreciamos Una lágrima breve En los ojos Y palabras escuetas De adiós Un gesto De despedida Con la mano Resultaba Que todos nosotros Buscábamos Una forma de comportamiento Que nos resultara Ya conocida Nos esforzábamos En sintonizar Con algo Una niña agita La mano hacia su madre Queriéndole decir Que todo está en orden Que ella es una niña valiente Venceremos Somos Somos así Entonces pensé Que llegaría a Minsk Y que allí también Estaría evacuando A la gente Pensé en cómo Me despediría De los míos De mi mujer Y mi hijo Y me imaginaba También este gesto Venceremos Somos guerreros Mi padre En todo el tiempo Que recuerdo Llevó ropa militar Aunque no lo era Pensar en el dinero Era de burgueses Preocuparte Por tu propia vida No patriótico El estado normal Era el hambre Ellos Nuestros padres Sobrevivieron Al desastre Por tanto También nosotros Debíamos superarlo No había otra Otra manera de convertirse En un hombre de verdad Nos han enseñado A luchar Y a sobrevivir Bajo cualquier circunstancia A mí mismo Después del servicio militar La vida civil Me resultaba insulsa Salíamos en grupo Por la noche A la ciudad En busca de emociones fuertes De niño leí Un libro genial Los depuradores He olvidado el autor Allí deban caza A terroristas Y a espías Era emocionante La pasión de la caza Así estamos Así estamos hechos Si cada día Significa trabajar Y comer bien La cosa resulta Insoportable Incómoda Nos alojaron En la residencia De una escuela técnica Junto con los liquidadores Unos chicos jóvenes Nos distribuyeron vodka Una maleta entera Para echar fuera La radiación Y de pronto Nos enteramos De que en la misma residencia Se había instalado Una unidad sanitaria Todo chicas Vaya jolgorio Vamos a montar Se decían los muchachos Dos fueron a por ellas Pero al momento Regresaron con unos ojos Así de grandes Nos invitan La escena es la siguiente Van por el pasillo Unas muchachas Bajo las chaquetas Se ven unos pantalones Y unos calzoncillos Con cintas Las prendas Les llegan al suelo Les cuelgan Y ninguna se avergüenza De ello Todo lo que llevaban Era viejo P.U. Prendas usadas Y de otra talla Y les cuelga Como en una percha Algunas van en zapatillas Otras calzadas Con unas botas destrozadas Y además Sobre las chaquetas Llevan uniformes especiales Impermeabilizados Impregnados De no sé qué Compuesto químico ¡Qué olor! Algunas no se lo quitaban Ni para dormir Daba pánico verlo Y no eran Ni siquiera enfermeras Las sacaron De la facultad Del departamento militar Nota de asterisco En todas las carreras Universitarias Había una cátedra militar Un departamento De instrucción militar En el que se adiestraba A los estudiantes En el arte de la guerra Así todo estudiante Al acabar la carrera Adquiría además Del título Un grado militar Nota del traductor Fin de nota Les aseguraron Les aseguraron Que sería Para un par de días Pero cuando llegamos Nosotros Ya llevaban un mes Nos contaron Que las llevaron Al reactor Y allí se hartaron De ver quemaduras De las quemaduras Solo sé Lo que he oído Contar a ellas Aún las estoy viendo Ahora Recorriendo la residencia Como son ámbulas En los periódicos Se decía Que por fortuna El viento había soplado En otra dirección No hacia la ciudad Es decir No en dirección A Kiev Aún nadie sabía Que La gente No caía en la cuenta De que soplaba Hacia Belarus En dirección A mí Y a mi Yurik Aquel día Yo paseaba Con mi hijo Por el bosque Mordisqueando uva de gato Dios santo ¿Cómo es que Nadie me avisó? Luego después De la expedición Regreso a Minsk Voy en el trolebus Al trabajo Y me llegan Fragmentos de conversación Hablaban de que Unos muchachos Habían ido a filmar A Chernóbil Y que uno de los cámaras Murió allí mismo Se quemó Yo me pregunto ¿Quién habrá sido? Sigo escuchando Un joven Con dos hijos Oigo el nombre Vitya Gurevich Tenemos un cámara Que se llama así Un chico muy joven Pero con dos hijos ¿Y cómo es que lo ocultaba? Nos acercamos A los estudios de cine Y en eso Alguien corrige No es Gurevich Sino Gurin Y se llama Sergei Dios santo Pero si soy yo Ahora me río Pero entonces Cuando iba del metro A los estudios de cine Me moría de miedo Al pensar que Al abrir la puerta No se me iba de la cabeza Una idea absurda ¿De dónde habrán sacado Mi fotografía? ¿De la sección de personal? ¿Dónde habría nacido Aquel rumor? Y además Te encontrabas Con que aquello No casaba Por un lado Las proporciones Descomunales De los hechos Y por el otro El número de víctimas En la batalla de Kursk Nota de asterisco Por ejemplo Hubo miles de muertos Nota de asterisco Una de las grandes batallas De la gran guerra patria 1943 Nota del traductor Fin de nota En eso la cosa está clara Pero aquí Los primeros días Se hablaba de tan solo Siete bomberos Luego unos cuantos más Y solo más tarde Nos empezaron a llegar A unas explicaciones Demasiado abstractas Para nuestro entendimiento Dentro de varias generaciones Eternamente La nada Empezaron a correr rumores Sobre pájaros De tres cabezas Historias de gallinas Que atacaban A picotazos A las zorras De erizos calvos Y luego Luego resulta Que otra vez Alguien tiene que ir A la zona Un cámara se trajo Un certificado médico De que tenía úlcera De estómago Otro se largó De permiso Me llaman Tienes que ir Pero si acabo de volver Compréndelo Tú ya has estado allí A ti ya te da igual Y además Ya tienes hijos Ellos en cambio Son jóvenes Maldita sea ¿Y si quiero tener Cinco o seis hijos? En fin Que me presionan Pronto vendrán Una remodelación Y tú contarás Con un buen as Te subirán el sueldo En una palabra No sabes si llorar O reír Es una historia Que llevo metida En el rincón Más negro De la conciencia En una ocasión Estuve filmando A gente Que había estado En los campos Son gente Que suele evitar El contacto Y yo estoy De acuerdo con ellos Hay algo de antinatural En eso De reunirse Y recordar la guerra Recordar Cómo los mataban Y cómo mataban ellos Personas que han sufrido Juntas la humillación Las ideas humanistas Son relativas En situaciones extremas El hombre en realidad No tiene nada que ver Con cómo lo describen En los libros A hombres como los que aparecen En los libros Yo no los he visto No me he encontrado A ninguno Todo es al revés El hombre no es un héroe Todos nosotros Somos vendedores De apocalipsis Los grandes Y los pequeños Me vienen a la memoria Algunos fragmentos Cuadros Un presidente De coljos Quiere sacar En dos camiones A toda su familia Con sus cosas Con los muebles Y el responsable Del partido Exige un coche Para él Pide justicia En cambio Yo Desde hace varios días Soy testigo De que no hay modo De sacar de allí A los niños El grupo de la casa cuna No hay transporte En cambio Esos no tienen bastante Con dos camiones Para empaquetar Todos sus bártulos Hasta los botes De tres litros Con las mermeladas Y los encurtidos Vi cómo los cargaban Esos camiones Y no los filmé De pronto se echa a reír En una tienda Compramos salchichas Y conservas Y luego nos dio miedo Comer aquello Nos lo llevamos en bolsas También era una lástima Tirarlo Ahora ya en serio El mecanismo del mal Funcionará incluso En el apocalipsis Eso es lo que comprendí La gente sigue yendo Con sus chivateos Sigue haciendo la pelota A los de arriba Para salvar su televisor O su abrigo de piel Incluso ante el fin del mundo El hombre seguirá siendo El mismo Igual que es ahora Siempre Me siento algo culpable Por no haber conseguido Para mi grupo De filmación Ninguna ventaja Uno de nuestros chicos Necesitaba un piso Voy al comité de sindicatos Ayúdennos Les digo Nos hemos pasado Medio año en la zona ¿Algún privilegio Nos ha de corresponder? De acuerdo Nos responden Pero tráiganos Los certificados Que lo acrediten Necesitamos los papeles Con sus sellos Pero cuando se nos ocurrió Ir al comité del partido Allí solo quedaba Una mujer Nastia Pasando la galleta Por los pasillos Todo se había alargado En cambio Tenemos a un director De cine Que tiene todo un fajo De documentos Donde ha estado Que ha filmado Un héroe Tengo en la memoria Un gran filme Una larguísima película Que no he filmado De muchos capítulos Calla Todos somos vendedores De apocalipsis Entramos con unos soldados En una casa de pueblo Allí vive solo una vieja Bueno abuela Vámonos Vámonos pues Recoge entonces Tus cosas abuela La esperamos en la calle Fumamos un pitillo Y en eso que sale la mujer Llevando encima un icono Un gato Y un atillo Eso es todo lo que se lleva consigo Abuela El gato no puede ser No está permitido Tiene el pelo radiactivo Eso sí que no hijos míos Sin el gato no me marcho ¿Cómo lo voy a abandonar? Dejarlo solo Si es mi familia Pues bien A partir de aquella mujer Y de aquel manzano en flor A partir de aquello Empezó todo Ahora solo filmo animales Ya se lo he dicho He descubierto el sentido De mi vida En una ocasión Mostré mis filmaciones De Chernóbil a unos niños Y me lo echaron en cara ¿Para qué? Está prohibido No hace falta Y así viven Sumidos en el miedo Rodeados de rumores Tienen alteraciones En la sangre Se les ha destruido El sistema inmunológico Pensaba que vendrían Cinco o seis personas Pero la sala entera Se llenó Las preguntas Eran de lo más diverso Pero una se me grabó En la memoria Un chico Con voz entrecortada Rojo de vergüenza Al parecer Al parecer uno de esos Niños callados Poco habladores Preguntó ¿Y por qué no se pudo ayudar A los animales Que se quedaron allí? ¿Cómo que por qué? A mí no se me había ocurrido Esta pregunta Y no pude contestarle Nuestro arte Nuestro arte Solo trata Del sufrimiento Y del amor humano Y no de todo lo vivo Solo del hombre No nos rebajamos Hasta ellos Los animales Las plantas No vemos El otro mundo Porque el hombre Puede destruirlo todo Matarlo todo Ahora esto Ya no es Ninguna fantasía Me contaron Que los primeros meses Posteriores al accidente Cuando se discutía La evacuación De las personas Se presentó Un proyecto De trasladar También a los animales Con los hombres ¿Pero cómo? ¿Cómo se podía Trasladarlos a todos? Es posible Que de alguna manera Se lograra trasladar A los que andan Por el suelo Pero ¿Y los que viven Dentro de la tierra? ¿A los escarabajos? ¿A los gusanos? ¿Y los que viven Arriba en el aire? ¿Cómo se puede evacuar A un gorrión O a una paloma? ¿Qué hacer con ellos? No tenemos manera De transmitirles La información necesaria Quiero hacer una película Se titulará Los rehenes Será sobre los animales ¿Recuerda la canción Iba por el mar A una isla pelirroja? Un barco se hunde La gente se sube A los botes Pero los caballos No saben que en los botes No hay sitio Para los animales Será una parábola actual La acción transcurre En un planeta lejano Un cosmonauta Con escafandra A través de los auriculares Oye un ruido Y ve que hacia él Avanza algo enorme Algo inmenso ¿Un dinosaurio? Sin comprender aún De qué se trata El hombre dispara Al cabo de un instante De nuevo algo se acerca a él Y también se lo carga Y pasado otro momento Aparece un rebaño El hombre organiza Una matanza Cuando en realidad Lo que pasa Es que se ha producido Un incendio Y los animales Trataban de salvarse Corriendo por la senda En la que se hallaba El cosmonauta Eso es el hombre En cambio conmigo Le contaré Allí se produjo en mí Algo insólito He empezado a ver Con otros ojos A los animales A los árboles A las aves Sigo viajando A la zona Todos estos años De una casa abandonada De una casa humana Saqueada Sale corriendo un jabalí Y aparece un alce hembra Eso es lo que filmo Eso es lo que busco Quiero hacer un filme nuevo Verlo todo a través De los ojos de los animales ¿Qué estás filmando? ¿Sobre qué? Me preguntan Mira a tu alrededor ¿O es que no ves Que hay guerra en Chechenia? En cambio San Francisco Predicaba a las aves Hablaba con los pájaros De igual a igual Tal vez los pájaros Hablaban con él En su lengua Y no fue él Quien se rebajó Hasta ellos Él comprendía Su lenguaje secreto ¿Recuerda en Dostoyevsky Cómo un tipo Le daba un caballo De latigazos En sus ojos sumisos? Un loco de atar No en los lomos Sino en sus ojos sumisos Sergei Gurin Operador de cine Monólogo sin nombre Un grito Buena gente Déjenos en paz Por lo que más quieran Ustedes charlan con nosotros Y luego se marchan Pero nosotros Hemos de vivir aquí Aquí están las cartillas médicas Cada día las tomo en mis manos Las leo Anya Budai Nacida en 1985 380 REM Nota de asterisco REM Roentgen Equivalent Man O unidad de radiación absorbida Equivalente biológico De un Roentgen Nota del traductor Fin de nota Vitya Grinkevich Nacido en 1986 785 REM Nastia Shablovskia Nacida en 1986 570 REM Aliosha Plenin Nacido en 1985 570 REM Andrei Kochenko Nacido en 1987 450 REM Hoy una madre me ha traído a una niña como estos a la consulta ¿Qué te duele? Me duele todo Como a mi abuela El corazón La espalda Y me da vueltas la cabeza Desde niños ya conocen la palabra alopecia Porque muchos se han quedado sin pelo Sin cejas Sin pestañas Todos se han acostumbrado a ello Pero en nuestra aldea solo tenemos una escuela de primaria Y los niños que pasan a la quinta clase Nota de doble asterisco Tienen que tomar el autobús para ir a otra escuela a 10 kilómetros Nota de doble asterisco A la edad de 12 años Nota del traductor Fin de nota Y los niños lloran ¿No quieren ir? Ahí los demás niños se reirán de ellos Usted misma lo ha visto Tengo el pasillo lleno de enfermos ¿Qué esperan? Yo cada día oigo cada cosa Que los horrores que ustedes ven por la tele Es pura basura Así se lo puede transmitir a las autoridades de la capital Basura Modernismo Posmodernismo Por la noche me sacaron de la cama por una urgencia Llego al lugar La madre está de rodillas junto a la camita La criatura se está muriendo Y oigo la súplica de la madre Quería, hijito Que si esto ocurría que fuera en verano En verano hace calor Hay flores La tierra está blanda Ahora es invierno Espera, aunque sea hasta la primavera ¿Lo escribirá así? Yo no quiero comerciar con su desgracia Filosofar Para eso tendría que quedarme a un lado Y yo no puedo Oigo cada día lo que dicen Cómo se quejan y lloran Buena gente ¿Quieres saber la verdad? Siéntese a mi lado y apunte Pero si nadie va a leer un libro así Mejor sería que nos dejaran en paz Nosotros hemos de vivir aquí Arkady Pavlovich Bogdankevich Médico rural Monólogo a dos voces De hombre y de mujer Hablan los maestros Nina Konstantinovna y Nikolai Prohorovich Zarkov Ella enseña literatura Él da clases de formación profesional Ella Pienso tan a menudo sobre la muerte que no quiero verla ¿Nunca ha escuchado usted las conversaciones de los niños sobre la muerte? Por ejemplo, los míos En la séptima clase Nota de asterisco Discuten y me preguntan ¿Da miedo o no la muerte? Nota de asterisco A la edad de catorce años Nota del traductor Fin de nota Si hasta hace poco a los pequeños les interesaba de dónde venían ¿De dónde vienen los niños? Ahora lo que les preocupa es qué pasará después de una bomba atómica Han dejado de querer a los clásicos Yo les leo de memoria a Pushkin Y veo que sus miradas son frías, ausentes El vacío A su alrededor ha surgido otro mundo Leen ciencia ficción Esto los atrae Les gusta leer cómo el hombre se aleja de la Tierra Opera con el tiempo cósmico Vive en distintos mundos No pueden temer a la muerte del mismo modo como la temen los mayores Como yo, por ejemplo La muerte les preocupa como algo fantástico Como un viaje a alguna parte Reflexiono Pienso en ello La muerte que te rodea te obliga a pensar mucho Doy clase de literatura rusa a unos niños que no se parecen a los que había hace unos diez años Ante los ojos de estos críos Constantemente entierran a algo o a alguien Lo sumergen bajo tierra A conocidos Casas y árboles Lo entierran todo Cuando están en formación Estos niños caen desmayados Cuando se quedan de pie unos quince o veinte minutos Les sale sangre de la nariz No hay nada que les pueda asombrar ni alegrar Siempre somnolientos, cansados Las caras pálidas, grises Ni juegan ni hacen el tonto Y si se pelean Si rompen sin querer un vidrio Los maestros hasta se alegran No los riñen Porque no se parecen a los niños Y crecen tan lentamente Les pides en una clase que te repitan algo Y el crío no puede La cosa llega a que a veces Pronuncias una frase para que la repita después Y no puede ¿Pero dónde estás? ¿Dónde? Los intenta sacar del trance Pienso, pienso mucho Como si dibujara con agua sobre un cristal Solo yo sé que estoy dibujando Nadie lo ve Nadie lo adivina Nadie se lo imagina Nuestra vida gira en torno a una sola cosa En torno a Chernóbil ¿Dónde estabas entonces? ¿A qué distancia vivías del real? ¿Qué has visto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién se ha marchado? ¿A dónde? Durante los primeros meses, recuerdo Se llenaron de nuevo los restaurantes Se oía el bullicio de las fiestas Solo se vive una vez Si hemos de morir que sea con música Todo se llenó de soldados, de oficiales Ahora Chernóbil está cada día con nosotros Un día murió de pronto una joven embarazada Sin diagnóstico alguno Ni siquiera el forense anotó diagnóstico alguno Una niña se ahorcó De la quinta clase Nota de asterisco A los ocho años de edad Nota del traductor Fin de nota Sin más ni más Una niña pequeña Y el mismo diagnóstico para todos Todos dicen Chernóbil Nos echan en cara Estáis enfermos por culpa de vuestro miedo Debido al miedo A la radiofobia Entonces, que me expliquen por qué los niños se enferman y se mueren Los niños no conocen el miedo Aún no lo entienden Recuerdo aquellos días Me ardía la garganta y notaba un peso Una extraña pesadez en todo el cuerpo Esto es hipocondría Me dice la médico Todos se han vuelto aprensivos Porque ha ocurrido lo de Chernóbil ¿Qué hipocondría? Me duele todo No tengo fuerzas Mi marido y yo no nos atrevíamos a decirnoslo Pero empezaron a dejarnos de responder las piernas Todos los de nuestro alrededor se quejaban Nuestros amigos Toda la gente Ibas por la calle y te parecía que de un momento a otro Te ibas a caer al suelo Que te ibas a acostar en el suelo y dormirte Los escolares se tumbaban sobre los pupites Se dormían en medio de la clase Y todos se volvieron terriblemente tristes Malhumorados En todo el día no veías una cara contenta O que alguien de tu alrededor le sonriera a otro Desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche Los niños permanecían en la escuela Estaba estrictamente prohibido jugar en la calle y correr A los escolares les dieron ropa nueva A las chicas faldas y blusas A los chicos trajes Pero con aquella ropa se marchaban a casa Y a donde iban con ella es algo que no sabíamos Según las instrucciones Las madres debían lavar esta ropa cada día Para que los niños vinieran a la escuela con todo limpio Para empezar repartieron un solo traje Por ejemplo, una falda y una blusa Pero sin otras prendas de recambio Y en segundo lugar Las madres ya cargaban con las tareas de la casa Las gallinas, la vaca, los cerdos Y tampoco entendían para qué hacía falta Lavar aquella ropa cada día La suciedad significaba para ellos Unas manchas de tinta, de barro o de grasa Y no la acción de no sé qué isótopos de corta duración Cuando intentaba explicarles algo a los padres de mis alumnos Tenía la impresión de que no me entendían mejor Que si de pronto se presentara ante ellos Un chamán de una tribu africana ¿Pero qué es esto de la radiación? De modo que ni se oye ni se ve ¡Ajajá! Pues a mí el sueldo no me llega a fin de mes Los últimos tres días estamos a patatas y leche ¡Ajajá! También la madre me deja por imposible Porque le digo que la leche no se puede beber Como tampoco se pueden comer las patatas Han traído a la tienda carne china en conserva y alforfón ¿Pero con qué dinero comprarlo? Daban ayudas funerales Funerales, las llamaban Las daban para los enterramientos Compensaciones por vivir en aquel lugar Calderilla Que no llega ni para pagar dos latas de conservas Las instrucciones están hechas para la gente instruida Para determinado nivel cultural Pero no lo hay Las instrucciones no están hechas para nuestra gente Además de que no resulta nada fácil explicar a cada uno En qué se distinguen los REM de los Roentgen O la teoría de las pequeñas dosis Desde mi punto de vista Yo a esto lo llamaría fatalismo Un ligero fatalismo Por ejemplo, durante el primer año No se podía consumir nada de las huertas Pero de todos modos la gente comía de ellas Y se hacían provisiones para el día de mañana Además con aquella maravillosa cosecha Prueba a decir que los pepinos y los tomates no se pueden comer ¿Qué es eso de que no se puede? El gusto es normal Este los come y no le duele el estómago Tampoco arde Se ilumina en la oscuridad Nuestros vecinos se pusieron un parqué nuevo Hecho de una madera del lugar Lo midieron y el umbral era cien veces mayor del permitido Pues bien, nadie quitó aquel parqué Y siguieron viviendo con él Ya se arreglará todo Se venía a decir No se sabe cómo Pero todo volverá a la normalidad por sí mismo Sin ellos, sin su participación En los primeros tiempos Algunos comestibles se llevaban a los dosimetristas Para comprobarlos Resultado Dosis diez veces superiores a la norma Pero luego lo dejaron correr Ni se oye ni se ve ¿Qué no inventarán estos científicos? Todo seguía su curso Araron los campos Los sembraron Y recogieron la cosecha Se había producido un hecho impensable Pero la gente siguió viviendo como antes Y los pepinos de tu huerto A los que debías renunciar Resultaron ser más importantes que Chernobyl Los niños se quedaron todo el verano en la escuela Los soldados lavaron el edificio con detergente Retiraron la capa superior de la tierra de todo alrededor Pero, ¿y al llegar el otoño qué? Pues en otoño mandaron a los colegiales a recoger la remolacha Mandaron a los campos incluso a los estudiantes de las escuelas técnicas Los mandaron a todos Chernobyl era menos terrible que dejar la cosecha sin recoger en el campo ¿Quién tiene la culpa? Dígame ¿Quién tiene la culpa? Si no nosotros mismos Antes no apreciábamos este mundo que nos rodea Un mundo que era como el cielo Como el aire Como si alguien nos lo hubiera regalado para toda la eternidad Y como si no dependiera de nosotros Allí estaría para siempre Antes me gustaba tumbarme sobre la hierba en el bosque Y contemplar el cielo Me sentía tan bien que hasta me olvidaba de cómo me llamaba ¿Y ahora? El bosque está hermoso Lleno de vallas Pero ya nadie las recoge En el bosque, en otoño, es raro oír una voz humana El miedo está en las sensaciones a un nivel subconsciente Solo nos han quedado el televisor y los libros La imaginación Los niños crecen dentro de casa Sin el bosque Sin los ríos Solo pueden mirarlos desde la ventana Y son unos niños completamente distintos Y yo me presento ante ellos Hora sombría Delicia de la vista Con mi Pushkin de siempre Un Pushkin que antes me parecía eterno A veces me asalta un pensamiento sacrílego ¿Y si de pronto toda nuestra cultura No es más que un baúl Lleno de viejos manuscritos Todo lo que yo amo Él Ha aparecido un nuevo enemigo El enemigo se ha presentado ante nosotros con otro aspecto ¿Sabe? Hemos tenido una educación militar Una manera de pensar militar Se nos había preparado para repeler y liquidar un ataque nuclear Debíamos enfrentarnos a una guerra química Biológica Atómica Pero no para expulsar radionúclidos de nuestro organismo Medirlos Vigilar el cesio y el estroncio Esto no se puede comparar con una guerra No es exacto Y sin embargo todos lo comparan Yo de niño Sufrí el bloqueo de Leningrado Nota de asterisco Durante la segunda guerra mundial Los alemanes mantuvieron cercada Más de novecientos días La ciudad de Leningrado Hoy San Petersburgo Nota del traductor Fin de nota Y no se puede comparar Allí vivíamos como en el frente Bajo un interminable bombardeo Y estaba el hambre Varios años de hambre Un estado en el que el hombre desciende al puro instinto animal Hasta descubrir la fiera en uno mismo Aquí en cambio Sales y ahí lo tienes En el huerto todo crece a placer Nada ha cambiado en el campo En el bosque Es algo incomparable Pero quería decirle otra cosa He perdido el hilo Se me ha ido Eso mismo Cuando empieza un bombardeo Que Dios te proteja Te puedes morir en aquel momento No en cierto lapso de tiempo Sino en aquel mismo instante Y en invierno el hambre Quemábamos los muebles En casa quemamos todo lo que era de madera Todos los libros Si no recuerdo mal Hasta quemamos los trapos viejos Miras a un hombre andando por la calle Y de pronto ves que se sienta Pasas al día siguiente Y compruebas que sigue allí sentado Es decir que se ha quedado congelado Allí estará una semana O hasta la primavera Hasta que llegue el calor Y es que a nadie le quedan fuerzas suficientes Para arrancarlo del hielo En raras ocasiones Si una persona se caía en la calle Alguien se le acercaba y le ayudaba La gente pasaba de largo Todos se arrastraban pasando de largo Recuerdo que la gente no andaba Sino que se arrastraba Tan lentamente se movían Esto no se puede comparar con nada Cuando explotó el reactor Aún vivía con nosotros la madre Mi madre Y la pobre me decía Hijo mío, tú y yo ya hemos vivido lo peor Hemos sobrevivido al bloqueo Y ya no hay nada que pueda ser más horroroso Así es como pensaba ella Nos preparábamos para una guerra Para una guerra atómica Construíamos refugios atómicos Nos queríamos proteger del átomo Como si fuera la metralla de un proyectil Pero esto está en todas partes En el pan, en la sal Respiramos radiación Comemos radiación El hecho de que pudiéramos quedarnos Sin el pan y la sal De que pudiéramos comérnoslo todo Hasta llegar a cocer en agua Un cinturón de cuero Para tan solo catar su olor Para saciarnos con su olor Todo esto es algo que yo podía comprender Pero esto no ¿Que todo estuviera envenenado? Ahora lo importante es dejar claro Cómo hemos de vivir Los primeros meses reinó el miedo Sobre todo los médicos, los maestros En una palabra, la intelectualidad Toda la gente instruida Lo dejaban todo y huían Se largaban de aquí Pero estaba la disciplina militar Entrega el carnet del partido Y no dejaban irse a nadie ¿Quién tiene la culpa? Para responder a la pregunta De cómo hemos de vivir Se ha de saber quién es el culpable ¿Quién, dígame? ¿Los científicos o el personal de la central? ¿El director? ¿Los trabajadores del turno de guardia? ¿Pero por qué, dígame? No luchamos contra el automóvil Que también es una creación De la inteligencia humana Pero sí luchamos contra el reactor Exigimos que se cierren Todas las centrales atómicas Y que se enjuicie A todos los científicos atómicos Y los maldecimos Yo idolatro el saber humano Y todo lo que el hombre ha creado El saber El saber en sí mismo Nunca es culpable Hoy los científicos también Son víctimas de Chernóbil Yo quiero vivir después de Chernóbil Y no morir después de Chernóbil Quiero comprender Por dónde puedo aferrarme a mi fe ¿Quién me dará fuerzas? Aquí todos piensan en ello Ahora las reacciones de la gente son diferentes Quieres o no Han pasado diez años Pero todo se sigue midiendo Por el rasero de la guerra La guerra duró cuatro años O sea que calcule Llevamos dos guerras Le voy a enumerar Las diferentes reacciones Todo ha quedado atrás Ya se arreglará todo de alguna manera Han pasado diez años Ya no hay peligro Nos vamos a morir todos Pronto todos nos moriremos Quiero irme al extranjero Han de ayudarnos Al diablo con todo Hay que vivir Me parece que las he enumerado todas Esto es lo que oímos cada día Y se repite Desde mi punto de vista Somos material para una investigación científica Un laboratorio internacional En el centro de Europa De nosotros los bielorrusos De los diez millones de personas Más de dos millones Viven en tierras contaminadas Un laboratorio natural Todo está listo para anotar los datos Para hacer experimentos Nos vienen a ver de todas partes del mundo Escriben tesis doctorales De Moscú De Petersburgo Del Japón De Alemania De Austria Se están preparando para el futuro Una larga pausa en la conversación ¿Qué estaba pensando? Me he puesto de nuevo a comparar He creído que podía hablar de Chernóbil Y que en cambio sobre el bloqueo no puedo Un día recibí una invitación de Leningrado Perdone pero el nombre de Petersburgo No se me ha aprendido en la conciencia Porque donde estuve a punto de morir Fue en Leningrado Y hete aquí que recibo por carta Una invitación al encuentro Los niños del bloqueo de Leningrado Y fui a aquel encuentro Pero no pude pronunciar ni una palabra ¿Narrar simplemente el miedo? Eso es poco Simplemente sobre el miedo ¿Sobre lo que hizo conmigo este miedo? Hasta ahora no lo sé En casa nunca recordábamos el bloqueo Mamá no quería que recordáramos el bloqueo Pero de Chernóbil hablamos Aunque no... Calla Entre nosotros no hablamos El tema surge cuando viene alguien a vernos Algún extranjero Los periodistas Los familiares que no viven aquí ¿Por qué no hablamos de Chernóbil? No se ha planteado este tema En la escuela Con los alumnos Tampoco en casa Está bloqueado Cerrado En Austria En Francia En Alemania Donde los niños viajan a curarse Les hablan sobre el tema Y yo les pregunto a los chicos ¿Qué es lo que os preguntan? ¿Qué les interesa? Pero ellos a menudo no recuerdan Ni las ciudades Ni el pueblo Ni los apellidos de la gente Que los ha alojado Enumeran los regalos Los platos que les han gustado A uno le han regalado un magnetofón En cambio a otro no Regresan vestidos con unas ropas Que no se han comprado con su dinero Ni con el dinero ganado por sus padres Se diría que hubieran ido a una exposición A unos grandes almacenes A un supermercado caro Y no dejan de esperar Que los vuelvan a invitar Allí los enseñan Y los llenan de regalos Y los chicos se acostumbran a esto Se han acostumbrado Para ellos ya se ha convertido En un modo de vida Y en la idea que tienen de ella Pero después de estos grandes almacenes A los que llamamos extranjero Después de esta exposición De objetos caros Hay que volver a la escuela A las clases Y cuando entro en la clase Veo que ante mí Tengo a unos observadores A niños que observan Pero que no viven Les tengo que ayudar Tengo que explicarles Que el mundo no es un supermercado Que es algo distinto Más duro y más maravilloso Los llevo a mi taller Allí están mis esculturas de madera Las esculturas les gustan Y yo les digo Todo esto se puede hacer Con un pedazo de madera cualquiera Prueba tú mismo A ver si despiertan A mí esto me ayudó a superar el bloqueo Fui saliendo de él durante años El mundo se ha partido en dos Estamos nosotros La gente de Chernobyl Y están ustedes El resto de los hombres ¿Lo ha notado? Ahora entre nosotros No se pone el acento en Yo soy bielorruso O soy ucraniano Soy ruso Todos se llaman a sí mismos Habitantes de Chernobyl Somos de Chernobyl Yo soy un hombre de Chernobyl Como si se tratara De un pueblo distinto De una nación nueva No se pone el acento en dos No se pone el acento en dos